Moco de Gorila, ahí está, bienvenidos a la séptima entrega de El Nerón de Oro, a los más culeros de su era, ya mencionamos a los ganadores de emisiones anteriores, es momento de conocer, celebrar, aplaudir y saludar a estos tremendos sociópatas, te tengo una sorpresa, por cierto, a mitad del programa, ¿eh? ¿Por qué a la mitad? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? Ya me dieron mi pastelito. Te tengo otra sorpresa. ¿Otro pastelito? Otra sorpresa. Guau. ¿Eres bueno con las sorpresas? No, la verdad. ¿Te imaginas que mi sorpresa fuera levantarme y pegarte un puñetazo? Puede ser, oírte. Oírme. Oírte. Oye. Ya, yo me quedo aquí. Tendría que aprender a desenvolverme en este espacio. Así es. Mi querido Nader. Quiero saber cuál es la sorpresa. ¿Quieres saber cuál es la sorpresa? Tienes que esperar, pequeño Timmy. Pequeño Nader. Pequeño Timmy. Tienes que esperar unos minutos, pero te tengo una hermosísima sorpresa. Espero que llores. Me vas a dar un gato, segura. ¿Te imaginas que tu mamá estuviera en el clóset? Probablemente. El punto es, respira o no. Hijo, hijito. Mi querido Nader, ¿quiénes son los contendientes para llevarse el Nerón de Oro a el individuo masculero de el siglo octavo? Después de Cristo. He decidido acelerar esto un poco, Benjamín. No, Nader. ¿No? No, deja que el tiempo sea. Es que ya me aburrió. No, ¿cómo te va a aburrir? No, a ti no. No. A mí sí. ¿En serio ya te aburrió? Un poco. Ok. Un poco, porque no hemos hablado de gente buena. No hemos hablado. Y la maldad aburre. Pero es el Nerón de Oro, no el... ¿Quién fue muy bueno? El padre Chinchachoma de Oro. El padre Chinchachoma. ¿Te parece triste que sea mi sinónimo de persona buena? El padre Chinchachoma. No, no. Era un güey de barba, ¿no? Sumamente extraño. Con un suéter... Con unos suéteres... Que nunca lavó. Remendados y que se veía que olían fuerte. Sí, vivían. De lana. Vivían ahí en la obrera. Ajá. Esquina Tlalpan. A ver, bueno. A ver. Quiero acelerar las cosas porque vamos a decir muchas personas que lamentablemente no van a calificar. Ok. Se han tratado de hacer lo posible por hacerlo. Por llegar a este momento. Pero no mataron a suficientes personas. O bien tuvieron obras benéficas que realmente los descalifica luego, luego, ¿no? Eran parte de la comunidad. Así es, Benjamín. Por ejemplo, tenemos a Az-Zafá. Az-Zafá. Del 750 al 754. Primer califa abasí. ¿Quiénes eran los abasíes? Los abasíes fueron el segundo califato independiente. El primero fueron los omeyas. Ajá. Con capital en Damasco. Y el segundo fueron los abasíes con capital en Bagdad. Una ciudad que se estaba construyendo, de hecho, a penitas en ese momento, ¿no? Relativamente cerca del antiguo Babilonia. Que aún estamos como a dos siglos de su esplendor total, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, esperemos hoy llegar a la destrucción de Bagdad. Esa es nuestra meta. Bueno, no destruir una ciudad. Qué gran objetivo en una jornada. Destruir Bagdad. El primer califa abasí de este Az-Zafá era descendiente de Muhammad. Tenía descendencia, bueno, ascendencia por parte de Abbas. Abbas era el tío de Muhammad, de la misma tribu de los Quraysh. ¿Y por qué este hombre es un sujeto clave? Porque en el 751, tres años antes de que terminara su reinado, va a ocurrir un suceso de magna importancia para la historia de la especie humana, Benjamín, y de la civilización. ¿Qué? En un lugar que se llama Talas, T-A-L-A-S, en la actual frontera entre Kazajstán y Kirguistán, en el valle de un famoso río llamado el Sirdaria, también conocido previamente como el Yaxartes, un ejército, no se sabe exactamente cuánto, pues se calcula que entre 150 mil y 200 mil personas militares abasíes, más grupos aliados, van a enfrentarse contra el Imperio Tang. ¡Ah! Estamos viendo el proceso expansionista del califato, de los musulmanes, y va a llegar un punto pasando hacia central, que van a llegar a las fronteras con China, en este lugar, en la frontera Kazaja-Kirguist, y justamente van a tratar de controlar a todo ese territorio, y si es posible, comenzar el proceso de conversión de China al Islam. Van a ganar la batalla en contra de los chinos, pero ese proceso de islamizar el territorio chino no lo van a lograr. Claro, a la fecha, hay más o menos, se calcula que 150 o 170 millones de musulmanes chinos. ¿Qué digo? También para los números chinos de la República Popular es relativamente poco, no lo lograron. Es una décima parte cuando mucho de la población china, ¿no? Pero lo que sí van a lograr los musulmanes es controlar un tramo de la Ruta de la Sera, y en parte de hacia central. Y es muy interesante. De hecho, se habla que fue un empate, realmente. No hubo una matazón brutal, pero no se llegó a más. Casi casi se firmó la paz, porque si no se hubiera firmado la paz, no hubieran podido continuar el flujo de mercancías en dirección, tanto de oeste al este a China, como de Changán en dirección al oeste, en dirección al Imperio Abbasí, a Egipto, e incluso al Imperio Romano Bizantino, ¿no? Entonces, por esto, este hombre, pues digamos, ese fue su gran logro. Pero luego, del 754, inmediatamente después de la muerte de Azafá, al 775 va a ascender al poder el segundo califa del Imperio Abbasí, concretamente un hombre llamado Al-Mansur. Al-Mansur. Bueno, su nombre completo era Abu Yafar Abdalá, y Mohamed Al-Mansur. Segundo califa Abbasí, que va a gobernar desde una ciudad llamada Medinat al-Salam, la ciudad de la paz. Medinat al-Salam. Mejor conocida como, a la postre, Bagdad. Se empezó a construir Bagdad desde el primer califa Abbasí, porque querían, bueno, Babilonia ya era un cuchitril insalubre, Benjamín. ¿Cuántos años? Babilonia ya tenía más de 3.000 años, entonces ya se estaba cayendo todo. Entonces hace una gran mudanza. Mudan a toda la población de Babilonia en dirección a Bagdad. Estamos hablando de por lo menos 100.000, 150.000 personas en dirección a aquella ciudad. Bagdad va a llegar... Así sin preguntar ni nada. Sí, sí, sí. Va a llegar a límites solamente vistos en la época del Imperio Romano en su máximo esplendor, porque la ciudad va a alcanzar, se calcula que entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Que para el estándar de esa época, pues es como decir, no sé, la ciudad de México, Sao Paulo, Tokio y otra ciudad, Mumbai, juntas, ¿no? Era una cosa estratosférica, ¿no? Al Mansur era mitad árabe y mitad bereber. Y bueno, algo que lo descalifica, pero tenemos que mencionar, es que él funda algo llamado la Casa de la Sabiduría, Benjamín. ¡Ya perdió! Ya perdió, automáticamente pierde. Por eso digo que hay que descalificarlo rápidamente, por eso me quiero... O sea, reprimió revueltas y cosas así. ¿Y qué era esa niñada, pequeño burguesa llamada la Casa de la Sabiduría? La Casa de la Sabiduría era, digamos, la biblioteca, el centro de enseñanza más grande del mundo, donde se salvó todo el conocimiento griego de la India védica, del Egipto prerromano, etcétera, etcétera, etcétera. Mandó misiones el califa para buscar los manuscritos de todo el mundo y concentrarlos en ese mismo lugar. Se enseñaba medicina, se enseñaba álgebra, filosofía, derecho islámico, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hubiera sido por la Casa de la Sabiduría y otras instituciones similares en el mundo islámico, pues el conocimiento, por ejemplo, de los griegos se hubiera perdido por completo, porque en Europa en ese momento no les interesaba mucho. Bueno, en algunas ciudades, en Córdoba, en Toledo... Todavía no les interesa tanto, ¿no? No, no, todos justos. Es gente, además de insalubre, hay que entender que se acerca el invierno, o sea, van a ser insalubres congelándose. Imagínase lo que va a ocurrir en los próximos tres meses, Benjamín. Lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a ver, podemos... Digamos, la Casa de la Sabiduría, de hecho, realmente se va a volver famosa en el siguiente periodo de un califa que se avecina. Todavía no vamos a hablar de él. Un hombre que se llama Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Aquel califa famoso de las mil y una noches. Ah, ajá. El que se retrata varias veces. Pero bueno, ahora vamos a pasar a un terreno, digamos, más común para el grueso de la población de estos lares, ¿no? Vamos al Imperio Romano, Benjamín. Pero vamos al Imperio Romano ya en su faceta bizantina. Con un... Vaya, cuando todavía... En ese momento es cuando se empieza a diarrea la transición absoluta del latín, que va a quedar, no olvidado, pero muy rezagado, al griego. Todo el mundo ya hablaba griego nuevamente en el Imperio Romano. Pero vamos a hablar, curiosamente, ni de un griego, ni de un latino. Vamos a hablar de un hombre llamado Elisaurio. ¿Elisaurio? De un dinosaurio, Elisaurio, Benjamín. Elisaurio, el dinosaurio. Por primera vez hablaremos de un dinosaurio antropomorfo. No mames, tiene que ganar solo por dinosaurio, francamente. No, hablaremos de un hombre llamado León III. Era su título de monarca del Imperio Romano. Concretamente, Isaurio, también quiere decir Sirio. Fue un emperador sirio del Imperio Romano, que gobernó del 714, del 717 al 741. Él era sirio cristiano, un jacobita, pero cuando llegó la expansión islámica, con el califato Omeya, muchos de los cristianos acaban huyendo a tierras aún cristianas, por ejemplo, al vecino Imperio Bizantino. Bueno, de hecho, Siria, por ejemplo, era parte del Imperio Romano, pero la acaban perdiendo con la expansión del califato, ¿no? Entonces, muchos se refugian en Anatolia y este hombre va a escaldar paulatinamente peldaños y se va a acabar convirtiendo en emperador del Imperio Romano. Pero había algo muy interesante. En ese momento, con la expansión del Islam, la moda islámica empieza a pegar bastante duro en el contexto cristiano. Se empiezan a desarrollar movimientos muy sui generis para el contexto cristiano que no habían ocurrido en los 800 años de historia, 700 años de historia del cristianismo. Por ejemplo, la iconoclasia, Benjamín. La iconoclasia. ¿Qué es la iconoclasia? ¿Qué te suena? ¿Icono? ¿Clasia? ¿La multitud de íconos? No. ¿Tienes una imagen? Mira, por ejemplo, es como si yo de pronto destruyo esto. No lo voy a hacer porque son mis cigarros, son valiosos. Es la destrucción de los íconos, el odio al ícono. El odio al ícono. El odio al ícono. El odio a los íconos, a las imágenes, a las efigies. Entonces, en ese momento comienza poco a poco, paulatinamente, la destrucción de los íconos porque la gente no le gusta. Este hombre todavía no. Ahorita vamos a ver un proceso que se va a agudizar. Este hombre, que les repito, es sirio de nacimiento, va a entrar a Constantinopla en el 717 y va a forzar al emperador reinante en ese momento, Teodosio III, a que abdique. Va a resistir la segunda invasión, de hecho, del gobierno de Damasco, de los Omeyas, a Constantinopla. Va a movilizar con 150 mil tropas en el Bósforo. Reclutó, ¿cómo los venció a los Omeyas, por ejemplo? Reclutó un ejército de los búlgaros, del Volga. Búlgars, hay que diferenciar búlgaro, es cuando ya son eslavos. Búlgars, es cuando todavía son túrquicos, porque hay un cambio en la lengua y en las tradiciones. Y esos sujetos estaban locos, Benjamín. Eran como los mongoles antes de los mongoles, eran túrquicos, muy cercanos a la identidad mongola, ¿no? Entonces, en ese momento va a reclutar a un ejército de 150 mil sujetos, más que nada búlgaros del Volga, que se van a enfrentar a los personajes, estos invasores, a los Omeyas, y los van a derrotar. Imagínate, o sea, los búlgaros del Volga eran esos sujetos que, vaya, ya tenían los ojos rasgados, procedían de Asia Central, se asientan en el Volga más o menos en el siglo V o siglo VI, y, vaya, ahí son los que se reconocen la Biblia con el nombre de Goj y Magoj. Ah, ok. Son esos sujetos. O sea, que se les ha aplicado a muchos pueblos, ¿no? A los mongoles, a los unos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él ya era iconoclasta, va a comenzar una campaña para acabar con todos los íconos, pero curiosamente va en contra de un pueblo que históricamente ha sido iconoclasta, quienes son los judíos. Va a obligar a todos los judíos del Imperio Romano Bizantino a convertirse al cristianismo so pena de muerte. ¿Es la primera vez que se obliga al pueblo de Israel a fingir el culto? No, ya había ocurrido desde siempre. O sea, no desde siempre, pero por lo menos desde los últimos 600 años, ya cuando surge el cristianismo ya había ocurrido, ¿no? Ahora, vamos a pasar todavía a una... No califica, creo que no. El León Elisaurio, el León Tercer Elisaurio, no califica. Los dos califas abacías que mencioné tampoco califican. Tal vez este hombre sí, aunque sus conquistas fueron muy limitadas, Benjamín. O sea, fueron muchos pueblos, pero territorialmente hablando, es como decir, de aquí en la colonia independencia a la postal. O sea, no es como muy... No era mucho territorio, pero fueron muchos pueblos. Estás despreciando profundamente su imperio. Sí, por supuesto. O sea, te pararías en la corte de ese emperador y dirías, mira, tu mini imperio, francamente, ni me viene ni me va. Lo recorro en una tarde. Era una de las criaturas más sucias de Dios. ¿Qué? Así les llamaban los musulmanes a los cristianos europeos. Las más sucias criaturas de Dios. Las más sucias criaturas de Dios. Porque imagínate, el rey olía, pues, imagínate. Pues a lo que huele a un rey cristiano, ¿no? A lo que huele a un cristiano de Europa del siglo octavo. Ajá. Vamos a hablar de Carlitos. Carlitos. El grande. Carlo Magno. Hablaremos de Carlo Magno. Parte de una tribu germánica occidental que conocida como los francos. ¿Tú crees que olía muy mal Carlo Magno? Por supuesto, por supuesto. Sí. Puede ser, ¿verdad? En ese momento ya se empieza a aplicar la, pues, ¿cómo se llama? El baño anual. Por ejemplo. O cada seis meses. Esa sanísima tradición. Sí, así es. O se bañaban con ropa. Ajá. Cosas así, ¿no? Y bueno, Carlos el Grande. Él es franco. Los francos son germánicos. Ajá. Es muy curioso porque el nombre de Francia, a pesar de que Francia es un país de habla romance, de habla latina, pues, realmente la identidad de Francia, lo franco, es germánico, ¿no? Una mezcolanza. Pero bueno, este hombre era nieto de, del Martillo. Ahí viene el Martillo. El Martillo y el Grande. Ahí viene el Martillo. Era nieto de Carlos Martel. Eh, hijo del Chiquito. El Chiquito. ¿Quién es el Chiquito? No sé. El Martillito. El breve. El clavo. De Pepino el breve. De Pepino el breve. No, Pepino no. Pepino es una, es una verdura. ¿Pero no se llamaba Pepino el breve? Pepino. 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 ¿Pero no le acabarías diciendo Pepino el breve? Probablemente. Pero en ese momento, bueno, sí se conocían el Pepino, porque era de esa central. Pero eran gente, también hay que entender, muy, muy tosca. O sea, tú dirías que no tenían ni siquiera la refin... La decencia. ¿La decencia de poner buenos apodos? No, por supuesto que no. La finura. El grande. El refinamiento de poder... El Chiquito. ¿Humillar perpetuamente a un ser que evidentemente tenía la gónoda casi invisible? Por eso les llaman, de hecho, carolingios por Carlos. Pensé que porque sus gónadas eran muy pequeñas. Los carolingios. Los carolingios, pueblo famoso por gónoda pequeña. ¿No hay una bebida alcohólica llamada Martel? Es como un coñaco. No sé si es ginebra. Algo así, una bebida, ¿no? Y bueno, realmente ellos son los suendores del Imperio Carolingio, que a la postre se va a convertir en otro imperio. Lo escucharon en invasiones y en invasiones solamente. No lo repitan, por cierto, mis queridos imbéciles alienados, pero el Imperio Carolingio es reconocido por presumir las gónodas más pequeñas de la antigüedad. Así es, así es, Benjamín. De hecho, su escudo real era... Sí. No se alcanzaba a ver. Sí. Le faltó pintura a tu escudo. De ahí que Pepino el Breve fuera justamente una de sus figuras más emblemáticas. No podemos decir una de sus figuras más grandes, porque estaría en contradicción, pero sí una de sus más emblemáticas. Así es. Y bueno, ellos van a crear el mayor imperio de Europa Occidental, pero por eso digo que era un gran imperio de acuerdo a su óptica, pero Europa Occidental es de aquí a Loxo. Sí, claro. Sí, es muy poco, ¿no? O sea, realmente gran parte de Francia, Alemania, una partecita de España, porque incluso los van a ver. Ahorita vamos a hablar de Roncesvalles, por ejemplo, Benjamín. De la división, esa división del imperio carolingio y posiblemente imperio romano-germánico va a surgir dos reinos. Es el Sacro Imperio Romano y un reino llamado Francia. Francia. Con sus delfines. Muchos del flipper, el rey flipper. El rey flipper. ¿Qué vas? A ver, vamos con las conquistas. Es muy compleja la vida aquí en Francia. Tu crónica que contaste fue fascinante. ¿Cuál de todas? La del sábado pasado. La del sábado, claro. La historia, Benjamín. De Fidel, el cuidador enloquecido por su preocupante despreocupación. Así es, Benjamín. Entonces, guerra contra los moros en España. No los va a vencer. Se va a retirar. Contra los sajones. Los sajones eran otra tribu germánica. Y los va a lograr convertir al cristianismo. Se va a tardar este proceso 30 años. Contra los ábaros. ¿Quiénes son los ábaros? De Pannonia. Probablemente túrquicos, urálicos, tunguses o mongoles. No se sabe, pero eran los ábaros. Los ábaros. Realmente es su nombre. Sometía a los eslavos. Aunque realmente nunca los va a poder controlar. Los eslavos que todavía se encuentran. Están en el tránsito de irse de la actual Polonia a tres lugares distintos. Al actual territorio ruso. Los pueblos eslavos orientales. Hacia el oeste. A la actual Polonia. República Checa. Etcétera. Y hacia el sur. ¿Hacia dónde? Hacia los Balcanes. Los pueblos eslavos del sur. Antepasados de los croatas. Antepasados de los bosnios. De los serbios. Etcétera. Entonces, tampoco va a poder poner ellos. Pero bueno. Va a tener cierto control de la marca eslava. Va a recibir ataques daneses. Los primeros ataques daneses. Y de hecho, Carlomagno no se preocupó mucho por los daneses. Dice que van a ser estos sucios escandinavos. Imagínense. Para los estándares francos, los escandinavos eran todavía gente sucia. Gente sucia. No me puedo imaginar. No, bueno. Costras. Oh, costras. Costras crocantes de inmundicia. Costras crocantes de inmundicia. Así es. Saludos, Dinamarca. Entonces. Espérame un tantito. Aquí está. Eso es muy importante. Va a conquistar el Reino Lombardo. ¿Cuál era el Reino Lombardo? Hablando de la zona de Milano. De Milán. El milanesado. Todo es el Reino Lombardo. Fue parte del Imperio Romano. Pero luego ha llegado. ¿Te acuerdas? Hace poco que hablamos de todos estos desarrollos. De rapados bárbaros que fundaron los godos y ostrogodos, etcétera, etcétera. Bueno, el Reino Lombardo era un reino germánico que se funda al norte de Italia. Lo va a conquistar. Y él va a tener una magnífica y pésima idea. Vamos a conquistar la Vasconia. Y no me refiero a la marca de sartenes. Uy, el primero de tantos. No, más bien uno más entre tantos. Los romanos como que lo intentaron. Sí, claro. Mejor no nos metemos en problemas. Es gente que de repente grita y corre al monte. No los comprendemos. Con sus boinas. Sí. Con sus boinas. Y barba medio crecida. Bla, 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 bla. Y todo el mundo al monte. Y listo. Entonces, va a cruzar los Pirineos en el 778. Y en el Pirineo Navarro, en un lugar que se llama Roncesvalles, los vascones, o sea, los antepasados de los vascos, van a derrotar a los francos. Y va a ocurrir ahí un hito. Un hito para la historia de Occidente. Además de las sagas artúricas, este es el otro hito y mito de Occidente. Va a morir un hombre que se llama Roldán. Ah, y el caballero Roldán. De Shamsung de Roldán. No le recomiendo que lo lean, porque es la cosa más pinche aburrida que hay. Bueno, es un libro que tiene más de mil años. Pues dale chance. Y le recomiendo no leer las versiones de Porrúa. Lean algo que lo traduzcan al lenguaje común actual, porque si no, no van a entender nada. Por ahí, Archivos tenía una buena traducción. Archivos te refieres... ¿Qué es Archivos? Es una... Sé que es un archivo. Es un brazo de la UNESCO. La UNESCO tenía un proyecto editorial... Ok, ya entendí, ya entendí. ...que se llamaba Archivos. Ok, ok. También Cátedra debe tener por ahí una edición funcional. Ok. Hay una editorial buena que les pueden encontrar todos los textos. Se llama... Han sacado todos los textos de filosofía. ¿Cómo se llama? Ah, este... Ya sé cuál dices, ¿no? Es española. Gredos. Gredos. Gredos les puedo recomendar que busquen por ahí, ¿no? Pero bueno... Eso no es lector... Eso no es accesible para un lector contemporáneo, carnal. Lo buscan en Google PDF y, ¿eh? Parece. No, la lectura en Gredos no es accesible para el lector contemporáneo. Sí, porque viene... Bien hace cuenta. El... No sé. No, es que tú no eres un lector contemporáneo ni normal. Bueno... Sé razonable en eso, por lo menos. Acabas de... Acabas de regalarle a tu una a un vago y a su perro. Y no soy cristiano. Y no eres cristiano. Y no soy cristiano. Lo ratifica, ¿tú qué? Tu dulce, suave, prístina y acariciable piel. Así es. Así es, así. No hueles. No, no, no. A ver, acércate a mí. No, no hueles a cristiano. No huelo a cuerpo de cría, sangre de Cristo. No, no hueles. Bueno, después de este pasaje lamentable, conquistó Córcega, Cerdeña y las Baleares. Conquistó Ibiza. Ibiza. Vamos a ver, sería un gran, gran, gran participante de una conversación en Ibiza en términos de... ¿Sabes quién conquistó Ibiza? Carlos Magno. Así es. Sí, ¿no? Éxito total. Con puro anglosajón drogado y vomitado. Ahí está. ¿Quieres que te hable de Carlos Magno? Maravilla, maravilla. Bueno, en 797 ocurrió algo importante, porque el gran emperador Carlos Magno se encontró con realmente un hombre, pues un gobernante esplendoroso. Va a conocer, tuvo, bueno, no se encontró, fue por correspondencia. O recibió una embajada en Aquisgrán, Aquisgrán en la capital, en Alemania, en Sajonia, si equivocó, Agen, recibió una embajada del califato Abbasí, de Harun al-Rashid. Y Harun al-Rashid se enteró que el gran emperador de Occidente quiere mantener contactos con el gran emperador de Oriente. O sea, los Oriente con Oriente era lo más Oriente que se había, no sabían dónde estaba China ni nada, ¿no? Entonces, bueno, dice Harun al-Rashid, debe ser un gran rey, ¿no? Y ha enviado a sus embajadores. Pues imagínate, de pronto van llegando a Aquisgrán y ven las condiciones lamentables de todo, ¿no? Entonces, le dio los mejores regalos de la historia de Carlo Magno, le dio perfumes por obvios motivos, le dio sedas. Discreto. Ajá, pero los mayores regalos fueron un elefante y un reloj, un reloj de cuerda. Y un elefante. Y un elefante. ¿Qué prefieres, un reloj o un elefante? Un reloj, sin duda alguna. Bueno, sí, tal vez. Yo no tengo las condiciones ni los recursos económicos para, o sea, ¿dónde lo meto? Pero si alguien te diera un elefante, creo que tratarías de cuidarlo. Sea honesto. Ajá. Pero tendría que darlo en adopción a un jardín zoológico o a un refugio en algún lugar. Ajá. ¿Cómo puedes matar un elefante en este momento? Bueno, eso es verdad. De gran carestía. En este momento de gran carestía. La inflación no aguanta un elefante. Sí, no, 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 por supuesto que no. Guerra contra los moros en España, contra los ajones, contra los ábaros, sometió a los eslavos, ataques daneses. Ese fue Carlomagno. Carlomagno sí podría calificar. O sea, a pesar de que fue un personaje muy, muy regional, en Europa nada más, creo que sí tendría la posibilidad de calificar a la siguiente ronda. Y ahora hablemos de ese, ese hombre con quien se carteó, Carlomagno. Del setecientos ochenta y seis al ochocientos nueve, casi veinticinco años, gobernó en Bagdad, Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Y califa de las mil y una noches. Cuando Bagdad era el centro del universo, ¿no? Quinto califa del imperio Evasí. Cuando, en ese momento es cuando la llamada Bait al-Hikma, Bait al-Hikma, en la Casa de la Sabiduría, ya crece a niveles exponenciales. Empieza a recibir estudiantes y lectores de todo el mundo islámico. Luego, empiezan a llegar comunidades a Bagdad judíos, chinos, del sur de Asia, indios. O sea, realmente Bagdad se convierte en una, en una ciudad apoteósica que no se ha visto desde Roma o desde Babilonia, ¿no? Pero bueno, también, además de fomentar la sabiduría, también inició campañas militares. Por ejemplo, una en contra del imperio bizantino. No llegó a destruir Constantinopla, pero sí saqueó todo a su paso. Cuando, con el botín que recopiló Harun al-Rashid de su conquista de Anatolia, regresó con veinte mil mulas cargadas de oro, Benjamín. Veinte mil mulas cargadas de oro. Así es. Harun al-Rashid también era un poco elitista, no le gustaba estar con el vulgo en Bagdad y decidió crear otra capital antagónica, prácticamente un palacio, un palacio llamado Raqqa. Raqqa. Actualmente en territorio sirio, bastante vapuleada en los últimos, en el último decenio, ¿no? De hecho, ¿qué quiere decir Harun al-Rashid? El bien guiado. El bien guiado. Así es, Benjamín. Le mandó perfume y bálsamo a Carlos Magno, ya lo habías mencionado. Pues es que la pasó mal. Buscó una alianza con otra potencia islámica que había surgido casi de la nada, con el Emirato Omeya de Córdoba. Porque recordemos que cuando termina Damasco, el Emirato de Damasco, hay una mudanza de los sirios a suelo de Al-Ándalus, a España, y ahí fundan su propia dinastía que luego se va a independizar y va a ser el único foco de salubridad e higiene de toda Europa, ¿no? Va a forjar una... Eso es muy... Bienvenido, visitante europeo. Por favor, pase a lavarse las manos, los pies, el cuerpo, las axilas por completo, queme su ropa y siéntase en casa. Así es, así es, Benjamín. Benjamín forjó una alianza con los Tang, por ejemplo, ¿no? Uno de los... Otro de los mayores imperios de la época, en contra de los tibetanos. O sea, los quisieron... Les quisieron hacer el... ¿Has oído hablar del sándwich tibetano? No, hasta este momento no. No tiene nada que ver... No tiene nada de implicaciones sexuales, Benjamín. Esperaría yo. Es aplastar desde el este y desde el oeste a los tibetanos, porque en ese momento no es cualquier cosa, son un imperio los tibetanos. Entonces, bueno, ahí lograron frenar. El sándwich tibetano. Así es. Rebeliones en todo el imperio. Desde Siria, el Jorazán, en el actual Irán. Y en Samarkand, ¿no? Ese es el legado de Jaron el Rashid. Que lamentablemente, fue un gran hombre, un hombre muy distinguido. Pero debido a ese apoyo a la cultura, al arte, a las ciencias. A la higiene, Benjamín. A la higiene, esa cochinada llamada higiene. Pues creo que tenemos que descalificarla. Lo siento muchísimo. Pero, ¿cómo le decían antes en los años veintes a las mujeres? ¿El bello género? Sí. ¿Cómo era? ¿Bello género? Sí, bello género, ¿no? Ahora tendremos que por primera vez... El bello... El sexo bello. El sexo bello. El sexo bello, ¿no? Hablamos del sexo bello. Porque estamos en una época inclusiva. En este momento. Hace mil años, lamentablemente no. Pero tenemos que hablar de las mujeres. Y por primera vez, creo que hay una contendiente del sexo bello. De las rosas. Me refiero a Irene de Atenas. Quien gobernó del 775 como emperatriz. Y como consorte del 797 al 802. Realmente como emperatriz. Como emperatriz reinante. No estamos en el Imperio Bizantino, por supuesto. Se va a casar con el futuro León IV. Emperador del 779, León IV del Imperio Bizantino. Que era nieto del León III, el Sirio. Aquel iconoclasta. Pero eso es muy extraño la relación que tenían. Porque León era iconoclasta, al igual que su abuelo. E Irene de Atenas era iconófila. O sea, no... ¿Cómo llamarlo? Una estaba a favor de los íconos, la mujer. Y el hombre estaba en contra de los íconos en la adoración de imágenes. Qué complejo. Y así nació la terapia de pareja. Y lo más extraño es que, bueno, obviamente en esa época dormían en... La emperatriz y el emperador dormían en recámaras separadas. Porque se dice que abajo de su almohada, Irene guardaba sus íconos. ¿En serio? Así es, Benjamín. Protegidos en el más seguro y rinconcito de su cena. Así es. Y de hecho, era tal enemistad entre su marido y la emperatriz que decidieron no tener relaciones sexuales. No tuvieron relaciones sexuales más que una vez para procrear al heredero. ¿En serio? Así es, Benjamín. Así es. Se repudiaban mutuamente. Pero bueno, de hecho, cuando muere este León IV. Ella va a aparecer en las monedas como emperatriz junto al hijo. Porque el hijo era demasiado joven para gobernar. Su hijo era este Constantino VI. ¿Qué va a ocurrir ya en el periodo como emperatriz? Va a haber una revuelta en Sicilia. Va a ser derrotada nuevamente contra los abasíes procedentes de Bagdad. Pero nuevamente va a someter a los eslavos. Va a helenizar toda la zona. O sea, con helenizar me refiero a toda la zona de los Balcanes. Había esta competencia desde Roma. Bueno, lo poco que daba Roma con Constantinopla para ver qué corriente del cristianismo se convertían en los Balcanes. Los recién llegados eslavos. Y va a ganar realmente... Bueno, de una parte en Serbia y en Bosnia van a ganar los cristianos ortodoxos. Y en Croacia va a ganar el catolicismo apostólico y romano. Se van a quedar divididos. Buscó una alianza, de hecho, incluso matrimonial para sus segundas nupias con Carlomagno. Pero creo que le contaron sobre su exquisito aroma y decidió... Decidió... Dijo, no, bueno, ya estuvo. Sí, y luego ocurre algo muy interesante que creo que esto le puede dar el título del siglo VIII a Irene de Atenas. Irene de Atenas está luchando durísimo por la corona. Así es. Su hijo se arreglaba constantemente. Su hijo era un junior, a fin de cuentas. ¿Quién era ser emperador? ¿Quién era ser emperador? ¿Quién era ser emperador? ¿Quién era ser emperador, mamá? Heredó las costumbres del padre. No me di conoclasta, mientras su madre... Yo creo que entrase a su cuarto y puros pósters. Pósters de Jesús, así. Jesús Pantócrator glam. Jesús Pantócrator glam. Bien años ochenta. Encerado, brillante y con una mirada incuestionable. Bueno, su hijo se revelaba constantemente. ¿Y qué ocurrió? Llegó un punto en que Irene de Atenas no soportó eso, ¿no? Ajá. En el setecientos noventa y siete va a capturar, a cegar y encarcelar de por vida a su hijo, Constantino VI. No me di jodas. Sí, le sacó los ojos. ¿Ella misma o lo pidió? No, bueno. Ahí puede haber ahí... No, no. O sea, si se lo sacó ella misma, no solamente se gana el Nerón de oro del siglo octavo, sino... El Freud de Platino. El Freud de Platino de toda la era después de Cristo. No, lo mandó cegar y lo mandó el cancelar de por vida, ¿no? Carajo, ¿cómo se llama esta gran señora? Irene de Atenas. Irene de Atenas. Hay un libro, hay una muy buena bibliografía. No sé si es de Gorr Vidal, no sé de quién es. Hay un muy buen libro sobre esta mujer. Es un tabique así. Porque sí fue una mujer de cuidado, ¿no? Y bueno, ya cuando, digamos, el poder empieza a perder el poder, la van a exiliar en Lesbos. Lesbos es una isla. Y ahí va a hilar lana hasta su muerte. Ahí está. Entonces, yo creo que... Híjole, es que este factor retomar, reformar, refundar y después destruir a su hijo... Pues sí. Me seduce, güey. Sí. Me seduce. Entonces, yo creo que tenemos... Además, por primera vez hay que incluir a una mujer, ¿no? Sí, Irene de Atenas. Aparte, Carlos Magno está muy bien, etcétera. Pero... No es espectacularmente sanguinario nunca, ¿no? No. O sea, es brutal. Es brutal. Es brutal, pero no es espectacularmente sanguinario. Bueno, aparte... Es un conquistador. Intentó acabar con los vascones, con los vascos, no lo logró. No lo logró. Entonces, ya le quita puntos. Sí. Porque aquí se puede ver. Presumía ser un superimperio, el carolingio. No pudiste con los vascos. Bueno, es una tribu muy poderosa. Aparte, recuérdate de por qué eran famosos los carolingios. ¿Por qué? Ah, lo acabo de olvidar. Por... Ah, por sus... Ah, por supuesto. Sí, claro. Sí, sí. Sí, entonces, no. Creo que el título va a ir por primera vez a... Irene, I, X, Y, Y, Z. Mi tú, emperadores bizantinos. Mi tú, emperadores bizantinos. Ahí está. Listo. Pues, un aplauso a la gran maestra Irene de Atenas. Y quién está compitiendo por el Nerón de Oro del siglo IX. Siglo IX. Bueno, vamos a... Pues, también uno de esos... A uno de los puntos ciegos de Dios. Un lugar... Un lugar pérfido. Muy húmedo. Siempre llueve. Enlodado. Gente desdentada. Realmente desdentada. Eh, Britania. Así es, Benjamín. Ahí estamos. Vamos a la pérfida Albión. La pérfida Albión. Habla... Ahora que está de moda hablar de... De gobernantes decrépitos o muertos británicos. Bueno, en ese momento todavía no son británicos. Pero... Porque todavía gobiernan un grupo llamado... Los anglosajones, Benjamín. Los anglosajones. Uh-huh. Vamos a hablar de un hombre llamado... Alfredo. Alfredo el Grande. Alfredo el Grande. Que no es Alfredo Adame. No. No, ¿viste lo que pasó en una localidad en Tlalpa? Rarísimo, ¿no? Sí, yo no entendí nada. O sea, fue un incidente y luego ocurrió otro incidente. Ah, ¿otro? Sí, porque realmente lo de este sujeto no estaba vinculado al primer incidente. Ok. Como que salió para grabar las cosas. Aparte es bolleurista. Sí, sí, y que quería después participar ahí en algún tipo de acto justiciero, no sé qué. Y por suerte no lo mataron, ¿eh? ¿Tú crees que Alfredo Adame sea un vigilante? No lo sé, tal vez. Tal vez, ¿no? Bueno, hablemos de otro Alfredo. El Grande. Otro Grande. Todavía ni siquiera se puede hablar de Inglaterra. Bueno, Inglaterra en ese momento, en el siglo IX, entre el 800 y el 900, está totalmente fragmentada por reinos que han surgido. Porque, a ver, la primera gran invasión de Inglaterra fue de los romanos. Llegan a un territorio, bueno, no Inglaterra, lo que hoy conocemos como Inglaterra, a un lugar repleto de celtas. Que, de hecho, dicen que los celtas sí eran extremadamente limpios, Benjamín. A diferencia de los germánicos, el celta era muy, muy higiénico, Benjamín. Entonces llegan los romanos y se van a encontrar con los celtas. Pasan 400, 500 años y viene otra invasión más. Ahora, anglosajones, pueblos germánicos. Los anglos y los sajones y demás, ¿no? Y estamos en ese momento, cuando han impuesto sus regímenes con distintos reinos y tienen súbditos tanto celtas como angloromanos, que se han ido germanizando poco a poco, ¿no? Este Alfredo el Grande es rey de los anglosajones, concretamente de un reino llamado Wessex. Él es rey de Wessex. Y en ese momento, justo cuando llega Alfredo el Grande al trono de Wessex, van a comenzar otro proceso de invasiones. Pero esta vez no son sajones, esta vez proceden de todavía más al norte. Empiezan a llegar unos sujetos llamados vikingos o varegos, tanto de Dinamarca como también de Noruega. ¿Varegos? A los vikingos, por ejemplo, los que invadieron el Rus, o sea, los que van hacia el este, o sea, lo que actualmente conocemos como Rusia, se les llama varegos. Y en el occidente se les llama o vikingos o normandos, ¿ok? Entonces, él los va a derrotar, los va a frenar y justamente se va a convertir en el monarca más poderoso de la isla. Concretamente los va a intentar frenar en un lugar que se llama Mercia, que es otro reino más en el centro de Inglaterra. Y en el 877 ocurre una derrota importante de los daneses, concretamente ¿dónde? En Éxeter. Éxeter. Es muy importante. Un año después, en el 878, en la batalla de Eddington, va a haber otra victoria, va a haber una victoria anglosajona, que van a derrotar a Alfredo el Grande. Y en ese momento ocurre algo muy importante en la historia de los vikingos. Hay un sujeto que se llama Gudrum. Gudrum. Gudrum es un vikingo. Y va a acabar siendo bautizado, pero posteriormente viene la venganza de Alfredo, que los va a derrotar en Londres. Digo, tenemos que, quiero diversificar un poco, por eso estoy nombrando estos personajes. ¿Ok? Bueno, vamos hacia el otro lado de, pues a Freurasia. Vamos hacia el territorio chino. A la dinastía Tang gobierna en ese momento. Gobernó 44 años el siguiente personaje, del 712 al 712. 44 años, una buena cantidad para cometer tropelías. Así es. Del 712 al 756. Este hombre fue Xuanzong, emperador de la dinastía Tang. Antes de que él llegara al poder, su madre, una mujer que, de hecho cuando hablamos de la historia de China hablamos de ella, se llamaba Gu Zetian. Había gobernado en solitario, como viuda, todo el imperio. Y justamente cuando llega Xuanzong de Tang, él quería llegar al, quería ser emperador de China desde niño. Y ocurre algo parecido que con Irene de Atenas. Solamente que no, aquí no hubo mutilaciones ni nada, ¿no? Lo lograron arreglar por las buenas. Se pusieron de acuerdo antes de cegar a nadie. Hubo múltiples, por ejemplo, salió con un pueblo llamado Los Carlucos. Los Carlucos. Los Carlucos eran túrquicos. Y van a, y van a, van a combatir, por ejemplo, en Axu, en Axu, en Asia Central, y va a someter a todos los pueblos de Asia Central. Asia Central era muy importante en ese momento para el mundo, porque era, digamos, la zona, la zona colchón, la zona tapón, entre el mundo islámico y el mundo chino. Entonces, lo que intentaban hacer tanto los musulmanes como los chinos era, pues vamos a llegar a un acuerdo para hacer patrullas fronterizas. Allá había programas conjuntos de patrullaje fronterizo. Ok. Por ejemplo, los chinos van a patrullar la frontera inmediata con el mundo islámico y viceversa, buscando ladrones de, ladrones de, de caravanas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una, es muy interesante, ¿no? Va a ir en contra de los pueblos túrquicos, en contra de los, en contra de los iranios. La población de China va a pasar de los 30 millones a los 50 millones por primera vez. Ese es el momento del máximo esplendor de la dinastía Tang, es cuando se convierte la dinastía Tang en la mayor, bueno, la época dorada de China. Aunque China realmente ha tenido como cuatro o cinco épocas doradas, ¿no? Va a ocurrir algo muy interesante. Por ejemplo, va a surgir la xenofobia por primera vez en China. Ah. Porque empiezan a llegar monjes que traen una ropa. ¿Se sigue celebrando? Pues, yo creo que... ¿Feliz día de la xenofobia en China? Feliz día de la xenofobia. No, por ejemplo, empiezan a llegar monjes budistas. Ajá. Entonces, el emperador dice, no, esto, hay que quitar al budismo de aquí. Esa es una influencia extranjera nociva para nosotros. Ajá. Nosotros somos, nosotros somos taoístas y confucianistas. Y listo. Y va en contra de... Y ya con eso, basta, ¿no? Ya con eso. Pero bueno, que, que, no, 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 digamos, no fue una política muy exitosa, porque años después, el budismo no se puede entender China sin esa fusión de budismo, confucianismo y taoístmo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, este es otro personaje, pero no creo que tampoco... Bueno, digo, es curioso. En el imperio bizantino hubo una persecución de los judíos y en el imperio chino Tang hubo una persecución de los budistas. De los budistas. Fueron épocas de grandes persecuciones religiosas. Ahora pasemos a un personaje que estoy seguro que nadie conoce. De los 803 a los 814 vamos a la Bulgaria del Volga, en el río Volga, dentro del actual territorio ruso. No lo conocemos. Hay un sujeto que se llama Krum. ¿Krum? Krum. Es como un nombre de una tira cómica. Krum. Similar a Conan el Bárbaro. Ajá. Krum fue el gran Khan de la Bulgaria del Volga. El imperio búlgaro iba, para hacer una idea, del Danubio al Níper. O sea, iba prácticamente desde Rumania hasta la frontera entre Ucrania y Rusia. Era un imperio bastante... Para los estándares europeos de aquella época, era gigantesco, ¿no? Derrotó a los sábaros. Los sábaros eran un pueblo iranio, en Pannonia. Y se convirtió en la mayor potencia de la época. Pacificó los cárpatos, o sea, en la actual Rumania. En el Danubio. Su frontera oeste, curiosamente, sería frontera con el Imperio Franco. O sea, de un lado teníamos a los francos, a los germánicos. Y del otro lado a los búlgaros, que a la postre se van a convertir en eslavos. Porque se van a eslavizar, ¿no? Van a derrotar a los bizantinos. Eso es muy importante. En el 809 va a haber una derrota bizantina. Porque consecutivamente las derrotas bizantinas habían sido en manos de los omeyas o de los abasíes, de los musulmanes. Pero por primera vez, en ese momento, todavía paganos. Un pagano, una fuerza pagana, va a derrotar en el 809 a los bizantinos. Y se van a apoderar de una ciudad muy importante. Llamada Cérdica. Cérdica. Actual Sofía, la capital de Bulgaria. En ese momento, en el oeste del Mar Negro, toda esa zona era de habla griega. Hasta que llegan los búlgaros procedentes del Volga. Y en ese momento se empieza a, primero, turquificar y posteriormente a eslavizar, ¿no? En venganza, y esto es muy interesante, ahorita vamos a hablar de ese sujeto, de una rivalidad que hay. Había un emperador reinando en suelo bizantino llamado Niséforo. Niséforo, debido a la derrota de los bizantinos a manos de los búlgaros, va a capturar a todos los niños búlgaros que encuentre. Aquí ya tenemos... Suena horrible eso que acabas de describir. Suena horrible, pero eso creo que es un aliciente para otarrar el ganador, ¿no? Los va a enterrar hasta el cuello a cientos de niños búlgaros. Ajá. Y les va a romper el cuello y la cabeza con piedras. ¿Qué? Sí. No. Creo que ya tenemos un ganador y ni siquiera ha hablado de la profundidad. Estoy hablando de Krum y de su gran enemigo, el emperador Niséforo del Imperio Bizantino, ¿no? Ah, pero ¿quién decidió hacer esto a los niños búlgaros? ¿Niséforo? Krum, el can de Bulgaria, derrotó a los bizantinos en el 809. Ajá. En venganza por la derrota bizantina, el emperador romano bizantino, este Niséforo, va a capturar a niños búlgaros, los va a enterrar hasta el cuello y les va a azotar piedras en la cabeza, va a matar a cientos de niños búlgaros. ¡Guau! Ah, pero la venganza de Krum fue brutal. Por supuesto, Benjamín. ¡Oh, y no puedo esperar! Más tarde, el emperador romano bizantino va a ser capturado. Ajá. Hemos hablado, esta no es una tortura nueva, ya no ha ocurrido este tipo de torturas, pero bueno, nunca pasará de moda, ¿no? El cráneo de Niséforo va a ser bañado en plata. ¡Ah! Y su cabeza, su cráneo, va a servir de copa para Krum. Y va a beber del cráneo del emperador. Vino. Vino tráceo. Bueno, ya no tráceo, porque antes esa zona se llamaba trácea. ¿Krum se escribe cómo? K-R-U-M. Ve, busca las fotos, las imágenes. Krum de Bulgaria. Va a salir un sujeto en un trono con un cráneo de plateado. Estoy seguro que lo ves. Es verdad. Ese es el buen Krum. Y bueno, a partir de ese momento, en el 812, la lo que... ¿Se conserva su copa? No lo sé. Sería increíble. No, yo creo que ya la compró algún famoso músico de heavy metal. Y bueno, en ese momento, Tracia, la histórica Tracia, va a dejar de llamarse así. Se le va a empezar a conocer como Bulgaria. Y a partir de ese momento, este otrora pueblo túrquico va a cambiar de identidad y se va a eslavizar. Y vaya, son los herederos de la actual Bulgaria que todos conocemos. Un país maravilloso, precioso. Y bueno, pero va a venir la venganza otra vez por parte de... Después de la captura de Nicéforo, va a venir justamente otro emperador romano, León V, el armenio. Un armenio que gobernó el imperio romano bizantino. Él va a tratar, se va a cartear con Krum. Y dice, bueno, tenemos que negociar, no puede haber esta violencia perpetua entre estos dos grandes estados. En el momento en que le llama ya hermano a otro gobernante, es que ya es de la misma envergadura, ¿no? Sí, claro. Lo llamó a negociar. ¿Pero qué crees que pasó, Benjamín? Krum, en el trayecto hacia Constantino, bueno, hacia el punto intermedio, va a ser emboscado. Y... ¿Le jugaron mal a Krum? Le jugaron una mala pasada. Y va a recibir una herida. Y él solo estaba vengándose de... Sí, de las del infanticidio. Las cabecitas de todos esos niños... Como Sandía. ...búlgaros, aplastados y descabezados por Niséfaro, ese miserable. Así es, Benjamín. Ese miserable de Benidio en Caliz. Y bueno, esa es, digamos, la historia de Krum. Ahora pasemos con su gran enemigo. ¿Niséfaro? Niséforo. Niséforo. Pero, ¿no nos contaste ya la historia de Niséfaro y Niséfaro? No, pues faltan algunos detalles. Les conté que era un genio infanticida. Ajá. Pues nada más. Era sucesor de Irene. Ajá. De Atenas. De Irene de Atenas. ¿Hermano del enseguicido? Ajá. No, creo que era de otra familia, de otra... Creo que era su tío, algo así. Él era, de hecho, árabe. Pero gobernando el Imperio Romano. Era árabe gazánida. Los gazánidas eran una tribu árabe que eran cristianos. Y cuando comenzó la islamización, el Rashidun con Muhammad, decidieron huir del Imperio... Bueno, de la Península Árbiga. Y el Imperio Bizantino se les dio refugio. Y, ah, ya me acordé. Él era ministro de finanzas de Irene. Ah, ok. Ok. Manejaba los dineros y las cabezas de niños búlgaros, ¿no? De hecho, había un problema en Europa en ese momento. Bueno, si consideramos Anatolia, el Imperio Bizantino, todavía como Europa. Carlo Magno estaba empecinado de que lo reconocieran como emperador. O sea, digo, incluso el emperador bizantino veía a Carlo Magno así, ¿no? Digo, llega este asqueroso germánico harapiento. Ajá. No, pues no. Entonces, firmó una paz con él, ni séforo con Carlo Magno, pero no lo reconozco como emperador. ¿Por qué? ¿Qué podía ocurrir? Porque si ustedes ven las monedas acuñadas por Carlo Magno, decía, emperador de todos los romanos. Ajá. Pero solo podía haber un emperador. ¿Y cuál es el heredero legal de César? Perdón, bueno, de Augusto, el emperador de Constantinopla. De Constantinopla. Constantinopla es la capital de Roma, les guste o no a estos germánicos. Ajá. Entonces, bueno, lamentablemente Carlo Magno no fue reconocido, ¿no? Y bueno, ni séforo, eso sí, ¿no? Muy valiente con los búlgaros, pero a ver, métete con los abacíes. A ver. Nos vemos afuera de la escuela, ¿no? Le golpeas al niño de primero de primaria y de pronto llega el... En la técnica veinticinco abacíe. Así, en el callejón. Nos vemos enfrente de la tiendita. Entonces, ¿qué ocurre? El imperio abací de Harun al-Rashid va a invadir con ciento cincuenta mil tropas, justamente Constantinopla, porque ni séforo se negó a pagar el tributo a justamente al imperio abací. Entonces, ahí sí, muy calladito, ¿no? No eran niños búlgaros. Sí, no eran niños búlgaros, ¿no? Y bueno, del fin de ni séforo, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, tuvo un fin nefasto, pero creo, creo sinceramente, Benjamín, que por haber acabado con esos pequeños caraniecitos, creo que sí le da los puntos extras, ¿no? ¿Nicéfaro y Crum? No, Crum ya hablamos. Ah, Crum murió por la herida. No, pero ¿Crum no fue también brutal? Bueno, sí fue brutal, pero más brutal que matar a... enterrar a niños hasta el cuello. Sí, es verdad. No, no hay algo más brutal. Ok, ni séforo. Nada más dime cómo se escribe ni séforo. Ni séforo, N-I-C-E-F-O-R-O. Ni séforo. Imperador ni séforo. Ni séforo primero. En el siglo IX estuvo Alfredo el Grande, Shansong de Tang, Crum de Bulgaria... Y ni séforo. Ahora estamos en el siglo X. Y ahora vamos con el siglo X. Así es. Ahí está. Está muy eslavo, por cierto, este siglo, ¿no? Entonces, Simeón el Grande, también gobernó la Gran Bulgaria. En ese momento, el estado más poderoso de Europa, por encima de los francos, por encima del Imperio Romano Oriental, es la Bulgaria. Es Bulgaria. No hay imperio más poderoso, ¿no? Este hombre, aparte de que era tetralingüe, era un sujeto sumamente... No, del siglo VIII, perdón. Sí. Del siglo VIII, y ni séforo primero del siglo IX después de Cristo. Ahí está. Vamos con el siglo X. Vamos con el siglo X después de esta sorpresa. ¿Estás listo? Así es. Soy un gran líder, soy un imbécil alienado, y yo solo espero que me pongas en tu conteos. Mátame de la manera más dolorosa, que sufra mucho. Tortúrame de la forma más espantosa, arráncame todas las extremidades, quémame junto con otras mil ciudades, no dejes nada, oblíganos con tus soldados, a hacer trabajos forzados. Así es que mátame de la manera más dolorosa. Tortúrame de la forma más espantosa. ¿Quiénes son ustedes? ¡No! 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 Un gran líder, soy un imbécil alienado, y yo solo espero que me pongas en tu conteo. Mátame de la manera más dolorosa, que sufra mucho. Tortúrame de la forma más espantosa, arráncame todas las extremidades. ¡No! 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 Mátame de la manera más dolorosa, tortúrame de la forma más espantosa! ¡No! 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 Los niños cantores de Bulgaria. Los niños cantores y decapitados de Bulgaria. Pero ¿cómo pueden cantar si no tienen laringe? Ahí está. Es misterios, misterios. Pero bueno, le mandamos un abrazo. ¡Gracias! Muy, muy apretado a Benjamín Muñoz Gasca porque es un gran genio y por regalarnos esta maravillosa canción llamada El Gran Líder. Todos los Benjamines que conoces rozan la genialidad. Ya ves, ¿cómo ves? ¡Qué extraño! ¿Cómo ves? ¡Qué extraño! A mí me sorprende que no hayamos encontrado un Benjamín todavía. Todavía. Esperamos que llegue. Esperamos que llegue. Muchísimas gracias. Por acá María Algarabía dice, celebro nuevamente la canción que compuso Benjamín Muñoz Gasca para Invasiones. Y también por acá dice, Jonah, ¿qué pedo? En serio, enorme Benjamín Muñoz Gasca. Pues ya saben, el gran maestro, el gorila jugular. Muchas gracias. Y ahora sí, décimo siglo. Simeón el Grande. Simeón el Grande. Emperador de Bulgaria. Bulgaria, en ese momento, estudió en Constantinopla. Iba a ser monje, pero la vida decidió que tenía que ser un carnicero. Aunque yo lo veo más como un héroe, un reivindicador de su pueblo, Benjamín. A Simeón. Así es. De hecho, cuando dejó de ser monje, regresó a Bulgaria y construyó un monasterio. En Preslav, una ciudad que todavía existe. Preciosa, por cierto. Preslav. Preslav. Preslav, donde tradujo por primera vez obras del griego a su lengua natal, al búlgaro. Y a eslavo. Ya se habían eslavizado los búlgaros. Y por primera vez se va a desarrollar algo. Es que también le quita puntos, es lamentable, pero lo tengo que mencionar. Porque por primera vez se va a desarrollar el alfabeto cirílico. Ah, en Preslav. Ah, bú, 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 bú. No queremos logros intelectuales. Y justamente los bizantinos, porque por más de que tuvieran unos nuevos vecinos, no se acostumbraban a ellos, ¿no? Ajá. Había otro pueblo recién llegado a Europa Central, llamado los Maguiares. Los Maguiares. Antepasados de los húngaros. Que no son indoeuropeos, no son nada, son unos foráneos en suelo europeo, ¿no? Y los bizantinos les van a aconsejar a los Maguiares, a los antepasados de los húngaros, que ataquen a los búlgaros. Y bueno, ¿qué ocurrió? Los búlgaros van a aplastar a los Maguiares porque se van a acabar vinculando a un grupo llamado los pechenegos. Los pechenegos son túrquicos. Y los van a acabar aplastando. Y no conformes con eso, los búlgaros en el 896 van a sitiar Constantinopla. Y van a obligar al emperador a firmar un tratado con Bizancio que va a acabar reconociendo todos los exterritorios bizantinos desde el Mar Negro hasta Macedonia. O sea, del Mar Negro a los Balcanes, eso va a ser de ahora en adelante algo llamado Bulgaria. Y de hecho es curioso porque los límites actuales del estado búlgaro actual... Mucho Bulgaria en estos siglos, ¿verdad? Sí, 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 es casi los mismos. Pero es curioso, ustedes habían escuchado... Amable público, tú, Benjamín, ¿habías escuchado hablar tanto de Bulgaria? No, la verdad no. Ha sido muy ensombrecida siempre Bulgaria. ¿Por qué? No sé. ¿Se piensa en Bulgaria y en qué se piensa? En este jugador. En ese maldito jugador. ¿En Stoikov? ¿En Cristo y Stoikov? En ese maldito. Ah, es que... No, pero no fue él. ¿Es que fue? ¿En mi cumpleaños. Fue Penef. ¿Fue Penef? Penef. ¿Estás seguro? Sí. Busca Penef. Gol a México. 1994. ¿En tu cumpleaños? ¿Cuántos es tu cumpleaños? 13 de julio. Estábamos celebrando mi cumpleaños. ¿Te acuerdas de eso? Era yo un pequeño niño. Y vi a unas inmensas pantallas en Perisur. Y ahí vimos la derrota de México. Yo estaba muy cerca donde estabas. ¿Ah, sí? Yo estudiaba en una escuela que está sobre periférico, a unos metros de Perisur. Busqué Stoikov Pene. ¡No! Y las cosas salieron mal. No, no, no. Perdóname. Qué extraño. Es que es Penef con V. Se me fue la V. Perdónen a Benjamín, es que tiene vulgarofilia. Pero podemos decir que sí hay un enorme culto en Google al Pene de Stoikov. Sí podemos decirlo. Vaya, no. ¿No tienes el safe search activado? No. El filtro para niños. Y bueno, en ese momento, cuando el emperador bizantino lo obligan a entregar el territorio es cuando se forma el moderno estado búlgaro, ¿no? Un estado búlgaro ya con, ya, ya, ¿cómo se llama? Eh, ya con, ya con rey, con una lengua, con una religión, ¿no? 917. En el Mar Negro. Los bizantinos buscan venganza, Benjamín. En un lugar que se llama Anquilao, o Aquelao, va a haber una gran batalla marítima. Y van a derrotar nuevamente a los bizantinos. Y justamente Constantinopla va a hacer algo que no había ocurrido. Van a reconocer por primera vez a Simeón como emperador. Ah. O sea, había un emperador en Constantinopla, pero había otro también emperador en Bulgaria. Y eso era algo intolerable para los, para los bizantinos, ¿no? Y no conforme con esto, eh, Bulgaria va a anexar Serbia en ese momento, ¿no? Entonces. Uy, suena complicadísima, eternamente complicada. Entonces, eh, va a morir muy tranquilo, pero es un gran héroe. Por eso no es un genocid, es un reivindicador, un héroe para su pueblo, ¿no? Ahora hablemos de otro héroe que mucho tiempo se pensó que era un mito, pero realmente existió. 862. Vamos al extremo noreste, vamos a Carelia, a la zona de Carelia, a lo que antes se conocía como Hiperbórea. Hiperbórea. Vamos a, pues, tierra prácticamente para los griegos, para los romanos, para los turcos, turquicos incluso, mongoles, tierra ignota. No se sabía qué había ahí. Pero muy lejos, muy cerca de Carelia, en esa zona. Hay un lugar que se llama Escandinavia. Y concretamente hay un lugar llamado Gotlandia, Gotland. En el 862, imagínate, estás sentado en la playa, ¿no? Jugando con piedras y palos. Y en el horizonte empiezas a ver una... Jugando con piedras y palos. ¿Con qué jugabas en ese momento? No había videojuegos. Ok. Bueno, con una palita, un castillito hecho de arena. En esas playas... Caca. Sí, eso sí, porque en esas playas... Piedras, palos y caca. Ahí sí estoy más cómodo. Las sagas nórdicas. Piedras, palos y caca. En ese momento, se vislumbran a lo lejos tres, cuatro embarcaciones. Con unas grandes... Unas grandes... Estas... Velas. Y de repente el niño, en una lengua intelegible, probablemente la lengua ugrofinesa, grita... Y ahí llegan los adultos. Y de pronto, llegan unos hombres barbados, rubios, pelirrojos. Entre ellos hay un hombre que se llama Rurik. Oye, ¿pero puede el niño gritar de susto? Sí, es igual. Es igual. ¿Cuál es el niño gritar? ¿Cuál es el niño gritar? Ajá. Y como es cerca de Finlandia, seguro son como los Moomins. ¿Te acuerdas de los Moomins? No. ¿Nunca viste a los Moomins? Los Moomins. En el Canal 11. A ver, déjame... Déjame quito ya la pantalla en donde estoy viendo el pene de Stoikov. Sí, sí, los has visto, los Moomins. Moomins. Fueron creados por una ilustrada... Ah, claro. Sí, sí, esto es como caricatura sensible europea, ¿no? Eso va, sí. Que te concientiza. Ajá. Que te divierte y concientiza al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, en esa tripulación escandinava, varega, vikinga, ven un hombre llamado Rurik. Rurik. Y el mito cuenta que esta población harapienta, eslavos de hecho, también recién llegados, hay muchos combates con nuestros hombres poderosos. No se decide en quién gobernar. ¿Pueden gobernarnos? Ese es el mito. Ese es el mito. Y ahí, en ese momento, se va a fundar algo fundamental, llamado el Rus. Ah, no mames. Rurik es el primer... Vaya, el fundador de la enestia rúrica, que supuestamente se va a mezclar... Uy, él ya ganó solamente por las inmensas herencias que dejó a este planeta, ¿no? Hoy en día. Por los 1.200 años posteriores. Sí, ¿no? Todavía estamos sintiendo los efectos de Rurik. Sí, claro. Entre dos de sus hijos. Sí, es como si siguiéramos oliendo el último pedo que se echó antes de morir. Así es. Entonces, este hombre va a conquistar toda la región. Pero, curiosamente, los escandinavos conquistaron militarmente, pero los eslavos los conquistaron lingüísticamente. Porque menos de 100 años después, la identidad escandinava va a ser absorbida por los eslavos. Y se van a perder la sangre escandinava dentro del eslavo. Y concretamente, el cuñado de Rurik lo va a mandar al sur, al Mar Negro. Y va a fundar... Bueno, ya había una pequeña ciudad de muy poca importancia que la va a acabar conquistando este hombre llamado Oleg. Oleg. Y se va a fundar el Rus de Kiev, que es el primer estado eslavo oriental. O sea, el Rus de... Junto con Bulgaria, obviamente, ¿no? Y en ese momento se funda la dinastía rúrica. Y luego, por ejemplo, va a venir el hijo de... El hijo de Oleg, que se llama Igor. Igor. E Igor va a sitiar dos veces Constantinopla. ¿Ustedes piensan que el Imperio Romano en esa época era un gran... No, no, el Imperio Romano ya era como... Pues no sé, Santa María Rivera, Nueva Santa María, y tal vez un cacho de la guerrera. Eso era el Imperio Romano en ese momento, ¿no? Ya teníamos la Gran Bulgaria, el Rus de Kiev, lo estaban los túrquicos por allá. Ya el Imperio Romano era una cosa, pero bueno, va a lograr sobrevivir 400 años más. Por acá nos piden que si por favor puedes repetir el grito del niño de lengua ugrofinesa. Ah, por supuesto. Sí, es muy grande, güey. Es lo más famoso que ha salido de Finlandia desde hace 2000 años, no hay más. Bueno, ahora hablemos de otro, del hijo de Igor. Si es el hijo de Igor, tenía que ser... Rurik sería su tío abuelo. Vamos a hablar de Sviatoslav. Sviatoslav, de hecho ocurre lo mismo que con Irene, por ejemplo. Era muy niño para gobernar, ¿y quién gobernó? Su madre. ¿Quién era su madre? Una mujer llamada Olga. Olga. La primera Olga famosa de la historia, ¿no? Uy, eso es importantísimo. No ha habido previamente otra Olga. ¿No te encantaría ser la última, la primera Olga de la historia? Bueno, la segunda. ¿Qué preferiría ser, la primera Olga de la historia o la última Olga de la historia? ¿Qué Olgas conoces? Olga Brisky. Olga Brisky. ¿Te imaginas que Olga Brisky fue a la conquistadora? Que es con su violín maldito. Con su... No mames, está cabrón. Con su traje entallado y su violín maldito. Olga Tañón, por acá nos están proponiendo. Que se le ocurrió presentarse en Caracas, después de hace muchos años. ¿A Olga Tañón? Olga Tañón. Ajá. En el poliedro de Caracas. Ajá. Y casi la mata en las redes sociales. ¿Cómo te atreves a ir? Ya sabes, ¿no? Malvada, oscura. Oscura. Vendida. Así es. Comunista. Estás enchufada. Y bueno, hablemos de Sviatoslav. ¿Qué va a ser? Este es un gran logro de entrada. Porque va a acabar con algo que... Creo que pocas veces lo hemos tocado. Pero ahora otro gran estado. Otro gran estado que había surgido. Ya no en Europa, sino en Asia. Entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Un estado gigantesco. Que de hecho es el segundo estado en la historia. Que se puede considerar judío. Que inició conquistas, pero fuera de Palestina. Esta era la Gran Hazaria. Los házaros. La Gran Hazaria. ¿Qué hizo Sviatoslav? Pues acabó con la Gran Hazaria. Acabó con los házaros prácticamente, ¿no? En el 968, vas a crear una ciudad que se llama Atil. Atil es la capital házara. Que Hazaria era gobernada por siete jueces. Era una especie de... ¿Cómo llamarlo? No era una república. Vaya, en lugar de un triunvirato, se lo dividían en siete personas. Y estas personas eran dos judíos, dos cristianos, dos musulmanes y un chamanista. O sea, era una sociedad bastante... ¿Equilibrada? Bastante bien equilibrada, ¿no? ¿Dónde estaba Atil? En Astracán. ¿Dónde es Astracán? Prácticamente entre el Cáucaso y el Caspio ruso. Y esa fue la de... Va a destruir prácticamente uno de los reinos más poderosos del momento. Yo me atrevo a decir que yo creo que es como la quinta, cuarta potencia del mundo. Después de los chinos, después de los abasíes y después de Bizancio y el Rus de Kiev, ¿no? Va a destruir otras ciudades como Sarkel, en la actual provincia de Rostov del Don, al sur de Rusia. Y otra que se llama Kerch, que está en un lugar muy de moda en este momento, ¿no? En Crimea. Va a destruir Crimea, ¿no? Va a atacar a los Osetios. Los Osetios es un pueblo iranio que se encuentra en el Cáucaso. Los va a subordinar. Y por pedido de Bizancio... O sea, imagínate que te hable el emperador romano, ¿no? Y te dice... Oye, te quiero pedir un favor. Un favorzote, carnal. Un favorzote. ¿Puedes atacar a los búlgaros? Y yo... Pues... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues bueno, voy a la tienda, al médico, y luego voy contra los búlgaros, ¿te parece? Cabra. Dame un momentito. Dame un momentico. Momentico. Dame un momentico. Y sí, en efecto, por pedido de Bizancio, Zviatoslav de Kiev va en contra de los búlgaros. En ese momento gobierna Boris II. Pero, curiosamente, nunca confías en un romano, Benjamín. Estoy de acuerdo. Porque empezó a crecer tanto en poder el Rus de Kiev, que el gobierno de Constantinople va a decir, este sujeto tiene que morir. Y va a ser los... Constantinople va a contratar unos túrquicos a pechenegos y lo van a matar. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Te acuerdas de lo que ocurrió con Krum? Bueno, lo que hizo Krum con Isacoro, con el cráneo. Bueno, o sea, al parecer era una moda, una tradición en esa época. Porque después de que los pechenegos hayan matado a Zviatoslav, su cráneo también va a ser convertido en copa, Benjamín. ¿En serio? Así es. Entonces, ese es el fin de Zviatoslav del Rus de Kiev. Pero, su sucesor es un personaje muy importante, pero no vamos a hablar de él, Benjamín. Porque no queremos hablar de evangelizadores. ¿Por qué no? Su descendiente fue un hombre llamado Vladimir. Vladimir. Vladimir de Kiev, príncipe de Novgorod, príncipe de Vladimir, vaya, de la ciudad que lleva su nombre, de Vladimir. Y primer gobernante del Rus de Kiev, que se va a convertir en el cristianismo. Ah. En el bautismo... Hay un famoso cuadro, el bautismo de Vladimir. Se dejó seducir. Se dejó seducir por un anciano griego. La sangre de Cristo. Ah. Y bueno, ahora vamos a hablar de un... Vamos, yo creo que con... ¿Qué hora es? A ver, ¿nos da tiempo? Las once con diez. Sí, ok, sí nos da tiempo. Vamos a hablar del último personaje del siglo... Décimo. Del siglo décimo. Vamos al otro lado del mundo. A ver. Recorremos el Mediterráneo, pasamos Grecia. Ajá. Un lugar repleto de varones pederastas, pasamos la península itálica, ya no es lo que era, pasamos la Galia, bueno, ya conocida como Francia, llegamos a un lugar llamado Al-Ándalus. Al-Ándalus. Así es, Benjamín. Llegamos a un lugar llamado Córdoba. Ok. Antiguo refugio de visigodos, antigua provincia romana, antiguo asentamiento griego, antiguo asentamiento fenicio, pero en ese momento, hogar de un hombre llamado Abt, te voy a decir primero en árabe, Abt al-Rahman ibn Muhammad. Y ahora en inglés. Abdel Rahman III. Abdel Rahman III. Eso es el inglés, la lengua inglesa. Abdel Rahman III, Emir de Córdoba, del 912 al 929. Y del 929 al 961, 40 años, Califa de Córdoba. Ok. No cualquiera se puede llamar Califa. Ajá. Hasta ese momento solo habían los del Rashidun, los del Califato. Como Mía Califa. ¿Quién es Mía Califa? ¿Mía Califa? Olvídalo, güey. Olvídalo. Contextualízame. No, pues es que quería, o sea, sí trato, güey. Sí trato de... ¡Te engañé! De tender puentes. ¡Te engañé! Sí estoy vulgarizado. Es una actriz de ascendencia libanesa de películas pornográficas. Así es, pequeño Timmy. Así es, pequeño Timmy. Eso es por explotación sexual de mujeres. Califa de Córdoba. No cualquiera podría ser Califa de Córdoba. Podría ser Sultán, que es sinónimo de Mía Califa. Podría ser Rey. Sí, Sultán es prácticamente sinónimo de Rey. Califa, ya no nada más es Rey, es casi casi emperador, pero también protector de la fe. Ahí está. O sea, prácticamente tienes que ser un hombre, pues obviamente, y versado obviamente en el Corán, ¿no? Su padre era Omeya, o sea, su padre de ascendencia siria. Y su madre era probablemente una concubina cristiana, nativa de, adivina, ya hablamos de ellos hace rato, imbatibles. Bulgaria. No, más ibérico. Ah, vasca. Vasca. Probablemente Abdelrahman III era mitad sirio, mitad vasco, vascón. Su padre también era mitad vasco, entonces era un hecho que era por lo menos tres cuartas partes vasco, ¿no? Ajá. Entonces, ya desde antes de que naciera ya empieza la violencia, ¿no? Su hermano Muhammad fue mandado a asesinar por su padre, Abdalá. Uh. El emir, el emir, el emir de Córdoba, ¿ok? ¿Por qué? No se lavaba los dientes antes de dormir. Así es. El tío, el tío Mutarri, el tío llamado Mutarri lo mató a golpes. Uh. Al padre. Él tenía el pelo rubio. Sí, es curioso porque si tú lo veías, yo creo que parecía un germánico, un godo. Ajá. Tuvo 19 hijos varones y 16 mujeres. Ajá. Con no nada más la esposa principal, sino también las concubinas de Laren. Luego, era medio salvaje y eso pues ya le da puntos, ¿no? No estoy diciendo que favorezca esas actitudes, pero estamos hablando de, estamos tratando de encontrar a la persona más enferma de todas, más psicópata de todas. Ajá. Una vez, justamente hablando de Laren, intentó besar a una esclava de Laren. Lo rechazó. Uh. La esclava. ¿Qué hizo? Le mandó desfigurar la cara que mandó a Laren también. Puntos extra. Puntos extra. Lamentablemente. Los mayores enemigos del Emirato y posteriormente Califato de Córdoba eran los Fatimíes de un lugar llamado Ifriquilla. Ifriquilla. O sea, prácticamente el nombre de África. ¿De dónde era Ifriquilla? Era la zona de Túnez y toda esta zona, ¿no? Prácticamente todo su reinado se tradujo en guerras constantes contra ellos, en las disputas internas dentro del mismo Emirato. Entre bereberes y árabes. Porque cuando llegan los sirios a suelo español, no van a poder solos. Necesitan contratar mercenarios, en su mayoría bereberes. Muchos de ellos todavía no conversan al Islam, seguían siendo paganos o cristianos. Y cuando ya se sintetiza ya muy bien la sociedad Omeya de Córdoba, va a haber una lucha de poder entre los africanos y los asiáticos. Entonces de eso se trató prácticamente todo el reinado. Va a haber una rebelión, de hecho, la rebelión de Omar Ben Hafsun. Omar Ben Hafsun nació, de hecho, visigodo. Era visigodo cristiano y se acaba convirtiendo al Islam. Y se va a acabar atrincherando en un lugar que se llama Boboastro, en Málaga. ¿Boboastro? Boboastro. Boboastro. Y justamente en este lugar va a haber un sitio muy similar a Masada, con los judíos durante el Imperio Romano. Algo parecido, ¿no? Y acabaron, pues acabando con esto, con ellos, ¿no? Va a enfrentar rebeldes bereberes, concretamente en un castillo, de cuyo nombre no me acuerdo, en La Mancha. Va a ir contra los bereberes en La Mancha. Bien jugado. Va a ir contra León, contra Castilla, contra Navarra, contra Aragón, contra Cataluña. Pero también hay que entender que pues eran... Pueblitos. Pueblitos, ¿no? Sí, claro. Y en el 929 ocurre un hecho muy importante porque se va a declarar califa, ya no emir, sino califa, o sea, representante de la fe. Pero el momento en que tú te calificas como califa, ahí prácticamente te tiene... Todo el mundo islámico te tiene que considerar como el representante de Muhammad, el descendiente de Muhammad, ¿no? Y esto es bastante atrevido porque si haces esto va a haber otras personas que se dicen representantes de Muhammad, herederos de Muhammad, que van a rechazar esto, ¿no? Y al mismo tiempo algo que le quita méritos, Benjamín. Bueno, no méritos, porque no fue una ciudad. Fue algo para su deleite personal. Va a construir algo a las afueras de Córdoba, un lugar que se llama Medina Azáhara. Medina Azáhara. Pues la Medina de Córdoba, o sea, prácticamente el gran palacio de Córdoba, que era el lugar, decían, más fastuoso y más fascinante sobre la faz de la tierra, ¿no? Va a ampliar la mezquita de Córdoba y la ciudad por primera vez desde el Imperio Romano, bueno, probablemente en el Imperio Romano en España, en España, nunca hubo una ciudad que llegara a esas cifras. Por primera vez en la península ibérica una ciudad va a llegar a las 200 mil personas y va a ser la ciudad más poblada de todo Occidente, o sea, de toda Europa prácticamente. ¡Guau! Pero curiosamente una ciudad musulmana, ¿no? ¿Qué quiere decir Medina Azáhara? La ciudad brillante. La ciudad brillante. Así es. Entonces, bueno, este hombre... Qué tristes y obtusos los españoles de no querer honrar a estos personajes que realmente pusieron el dedo, o más bien que pusieron en el mapa a la península ibérica, ¿no? Sí, así es, Benjamín. Simplemente por sus apellidos impronunciables. Entonces, este siglo va a estar un poco disputado, creo yo, no hay tanta masacre. Nos estamos acercando al siglo XIII. Yo pensé que íbamos a llegar a este año. No, y es que... Y el siglo XIII es, déjenme decirles... Brutal. Pues lamentablemente vamos a... ¿Cómo cuánto se redujo la población mundial en el siglo XIII? No, un buen porcentaje. Un buen porcentaje, ¿no? No, no exagero, yo creo que un 5% o algo así. Un siglo ecologista, podríamos decir. Así es. Se acababan los ríos, Benjamín, las bestias. Pero bueno, seguimos en el siglo X, ¿ok? ¿Quién puede ser el quien se lleve el galardón? Yo creo que, por el simple y sencillo hecho de hacerle eso a esa mujer, pues creo que Abdelrahman... ¿Abdelrahman? ¿Pero cuáles eran nuestras opciones? Ok, tenemos... Permíteme un segundo. Tenemos siglo X de nuestra era, Simeón el Grande de Bulgaria. ¿Brutal? Sí. Rurik, del fundador del Rus de Kiev. Sviatoslav, también del Rus de Kiev. Abdelrahman, Emir y Califa de Córdoba. Entonces yo creo que tal vez podría ser... Pues es que, en un principio me sedujo profundamente a... Me sedujo profundamente Ruk. Ajá, Rurik. Rurik, perdón. Pero es... El Ruco. Ese Ruco llamado Rurik. Para todos. Sí. ¡Olé, ole, ole! En ese momento es cuando se desarrolla la paella en suelo ibérico. Claro. En suelo ibérico. Sí, lo llevaron todo. Pues un aplauso, un aplauso a el gran Abdelrahman III, Califa de Córdoba. Afortunadamente en esta transmisión son las... No, no nos va a dar tiempo para más. Pero si puedo dar un adelanto de lo que... Ya rebajamos el... Sí, por favor. Ya estamos en el milenio. En el siguiente episodio. En el siguiente milenio veremos a personajes como Mahmoud de Ghazni en Afganistán, Guillermo el Conquistador en Normandía, Alp Arslan en suelo... Bueno, lo que a la postre va a ser el Imperio Otomano, Romano IV en el Imperio Bizantino, Yusuf ibn Ayuf ibn Shadi, mejor conocido como Saladino. ¡Uh, uh, uh! Y... ¿Qué giscano, por ahí? Ay, espérate, este es el siglo... Estaríamos en el siglo todavía once. Y un hombre llamador Ricardito. Ricardito. Ricardito, corazón de león. Ahí está, señores y señores. Y finalmente, el siglo trece, perdón, estamos en el once. Estamos en el once, no, espérame. Ah, no, siglo doce. Siglo doce, ya mencioné siglo once, siglo doce. Y llegando al trece, pues creo que ahí va a ser autor. En menos de cien años. En menos de cien años. Solo le... Wow, me quedé sin palabras. Mi querido Christian Ader se va a poner cabrón. Mucho. Y prepárense porque vienen unas invasiones mongolas muy contundentes. Mi querido... Bueno, este hombre más que un genocida, fue un gran líder militar. Por supuesto, realizó actos de matanzas indiscriminadas en campañas bélicas. Por supuesto, ¿quién no lo ha hecho? Hasta Benjamín lo ha hecho. Hasta... Sí, claro. Benjamín tiene en este momento las manos manchadas de sangre. Sí. Y todo está abatido. Tengo el pecho. Ajá. El pecho. Siempre que termino con una batalla, lo primero que hago es reviso si gané. Sí, así es. Y si gané, me ha hecho las palmas de mis manos, pero así, suavemente. Suavecito. Como una foca. Ajá. No así con las uñas, sino solo las palmas. Sí. Y me palmeó el pecho. Es un bonito ritual. Ajá. Y en primer lugar, estamos en el siglo XII de nuestra era. Ajá. En, por ejemplo, para que se den una idea, en el contexto que hoy conocemos como América, en el contexto mesoamericano, ya está, ha comenzado el posclásico. Ajá. Falta en toda... ¿Qué involucra eso? Involucra el ascenso paulatino en el centro, en el centro del actual territorio mexicano, en el altiplano del Imperio Mexica. Ok. Más hacia el oeste, el Imperio Purépecha. Ajá. Hacia el sur, el gran Imperio Inca ya se encuentra a la vanguardia. Ajá. Y en el caso de Europa, pues, sigue siendo un cuchitril asqueroso, ¿no? La gente insalubre, infectos de muchas enfermedades. Todavía no llega la peste bubónica, pero está, en breve llegará. Y, pues, ya saben, ¿no? Gente desasiada, inmunda. Algo muy parecido a lo actual. En otros contextos, pues, bueno, el mundo, las grandes potencias a nivel global siguen siendo, bueno, por lo menos en Afreurasia. En el contexto asiático, las distintas dinastías en China, que hay periodos convulsos de no unificación nacional. Y en el contexto de Oriente Próximo, sigue siendo el gran poder, continúan siendo los abasíes, cuya capital es Bagdad. Bagdad. Ese es el escenario. Pero, estos inmundos europeos, ya sabes, costras de mugre de hace tres años y desnutridos. ¿Tú sabías que hubo una cruzada que siguieron un pato? Me encanta la idea. Hubo un pato sagrado. Búscalo, no, no miento. Y la gente, los aldeanos, ya sabes, desdentados desde sus pocilgas, que llaman hogar, siguieron al pato. Si me lo permites, es una gran idea seguir a un pato. Así es, sin duda alguna. Gansos sagrados. Ganso, para un ave. Un ave, Benjamín. Sí, sí. Espérame, no, estoy leyendo otra cosa. Los gansos que salvaron Roma de los gansos. No, esa es otra historia. Y esa es otra historia. ¿Qué? Espérate, no. A ver, pero ¿cómo encuentro esto? Me interesa muchísimo. Patos sagrados. Ponle Goose Crusades, o algo así, o, o, es que no sé si es pato, o, mira quien grasna, mira quien grasna, o, ¿cómo se llama? O, 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 o pato. Oye, tú que eres un tremendo nostálgico, y un gran seguidor de la vieja escuela del cine de acción, te recomiendo muchísimo que veas la nueva película de los cazafantasmas, la vas a amar. Ya la vi. ¿Y qué te pareció? Bueno, digo. No la de las mujeres. No, 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 esa es terrible. Es malísima. No, 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 la de los niños. Sí, la vi. Está buenísima, ¿no? Está muy buena, me gustó mucho la mina, el asunto de la mina, y que tienen al famoso Ivo Shandor. Ajá, exacto. Eso es muy, muy bueno, ¿no? ¿Sabías que existe, y lo han publicado, y lo venden en internet, la guía espiritual Toby? ¿No? Sí, la puedes conseguir, el mismo libro que utilizaba Egon Spengler. Ah, no puede ser. Sí, sí, sí. ¿En serio? Totalmente, Ben Camilo. Listo. Entonces, patos sagrados. Ahorita voy a buscar un poco más, mientras venos platicando. Bueno, estamos en el contexto, en la frontera, entre el territorio iraquí, iraní y Armenia, que los, digamos, los alcances del territorio armenio eran distintos hace mil años. Prácticamente estamos hace casi mil años, ¿no? En ese momento, lo repito, los grandes poderes, por lo menos del occidente de Afro-Urasia, son los poderes islámicos. Ajá. Europa realmente es una, son relativas potencias marginales, pero, pero, desde el siglo onceavo, comienzan a hacer movimientos militares y migratorios en dirección al este. Y así surgen las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Que les recomiendo muchísimo, si les gusta empaparse de esos temas. De sangre. De sangre. Ver el documental de las cruzadas de este ex Monty Python, que acaba de fallecer, creo que el año pasado o antepasado. ¿Cuál de todos? Creo que se llama Terry Jones, si no me equivoco. Ah, claro. Es muy buen documental, son cuatro episodios, es increíble, ¿no? Y bueno, en ese contexto, los reinos cruzados, más que nada francoparlantes, apoyados por, por bodrios de toda Europa, ¿no? Húngaros, ingleses, españoles, pero principios. Las primeras cruzadas estuvieron lideradas tanto por gente de habla alemana como gente de habla francesa. Entonces, han creado, por ejemplo, reinos en acre, en Jerusalén, condados, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, la respuesta de los musulmanes fue inmediata. Porque previamente, sí, había el poder dominante de los musulmanes, pero, por ejemplo, los cristianos no tenían ningún problema para habitar Jerusalén, sin importancia si eran católicos o ortodoxos o coptos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, como los líderes de Jerusalén, siendo musulmanes, tenían como la obligación de proteger los lugares sagrados, tanto del cristianismo como del islam, como del judaísmo, y dar libre tránsito a los peregrinos siempre y cuando no vinieran armados, ¿no? Claro. Entonces, cuando viene la respuesta por parte de los musulmanes, algunas van a ser efectivas, otras van a ser bastante penosas, no van a lograr expulsar a los invasores cristianos, que procedan tal cual del otro extremo del mundo conocido, desde Francia, casi casi las cosas del Atlántico, hasta que va a surgir un personaje que, de hecho, no era árabe. Su nombre era Yusuf ibn Ayyuf ibn Shadi. Yusuf ibn Ayyuf ibn Shadi. Él va, de hecho, va a acabar fundando una dinastía, no en su tierra natal, él era nativo de Irak, pero, del norte de Irak, de Tikrit, pero, concretamente, su familia ni siquiera era de habla árabe, no eran árabes, eran kurdos. Kurdos. Los kurdos son iranios, están más vinculados, vaya, indoeuropeos, están más vinculados a los iraníes, a los persas, por ejemplo, ¿no? Este hombre, obviamente, para los cruzados, era impronunciable. Entonces, van a crear el barbarismo con que se le va a conocer, pues, hasta la posteridad, concretamente, Saladino. Saladino se va a convertir en sultano. ¿Saladino era kurdo? Sí. Mira. Era árabe. Me voy enterando. Hablando de los kurdos, por ejemplo, que hace rato, una persona muy cercana a ti me preguntó, ¿cómo está la onda en Turquía? Ajá, exacto. Va a ser un gran viaje. Va a ser un gran viaje. Va a ser un gran viaje. Sí. Le encargué un imán. Cuenta el chiste. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Es un chiste, ñoño. Nos imaginábamos la posibilidad de que, este, Cristian Nader pidiera un imán de Istambul, y este personaje que va a ir a Istambul, también conocido como Constantino Blas, llegara con un imán, es decir, un hombre santo del mundo musulmán, y que se lo entregara a Nader y que Nader lo tuviera que educar y cuidar como cuida gatos y criaturitas del señor. Me van a venir a echar otra bomba. Nada más que, nada más que, en vez de maullidos y, y, eh... El llamado a la oración. Habría llamados a la oración en su casa, ¿no? Sí, yo quiero un imán, un imán de Istambul. Y bueno... ¿Ya ve cómo era un chiste, ñoño? Sí, es un mal chiste. No, no, es muy buen chiste. Es buen chiste, gracias. Es muy bueno chiste, muy fino y muy culto. Gracias, gracias. Por cierto. Gracias. Pero bueno, más allá de esto, en el seno de una familia kurda, en una población que estaba diversificada entre árabes, armenios, kurdos, nace, nace Saladino en el norte de Irak. Y este hombre paulatinamente se va a ir acercando a grupos de poder, a ejércitos, hasta que, por ejemplo, va a forjar prácticamente una nueva dinastía en suelo egipcio, que es la dinastía, la dinastía yubí, que gobernaba tanto en Egipto como en, como en suelo, como en suelo sirio, ¿no? Y al mismo tiempo va paulatinamente a orquestar las campañas de resistencia del islam, porque en ese momento no importa si eres kurdo, persa o árabe. De hecho, Saladino era... Pero Saladino tiene fama de hombre tremendamente sabio. ¿Está compitiendo por un herón de oro? Sí. Ok, perfecto. Sin duda alguna. Estoy listo. Era tremendamente sabio, pero también era un gran militar y por ende un gran asesino. Ah, bueno. Sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces, este hombre va a ir en contra de... En primer lugar, tiene que acabar con todas las formas de resistencia regionales, ¿no? En todas las potencias, por ejemplo, árabes, que gobernaban el Irak. Después de haberlos apaciguado, va a cruzar, de hecho, al lado africano, a Egipto, y va justamente a fundar una dinastía. Y a partir de ese momento, ahí van a comenzar sus conquistas, ¿no? 1174, va a conquistar Yemen. Yemen era fundamental, tanto para los cristianos como para los musulmanes, incluso para los indios. ¿Por qué? Porque era la zona por donde pasaba la ruta de las especias. Desde Yemen, bajaba, por ejemplo, el incienso de Oman. A Yemen, pasaba, por ejemplo, todas las especias en dirección a la península arábiga, hacia el oeste de la península arábiga, concretamente por el Mar Rojo, para subir. Entonces, si tú controlabas Yemen, controlabas prácticamente todo el tráfico de especias. Y algo que es muy importante hasta la fecha, incluso, ahora se trata de hidrocarburos en dos cuellos de botella. Uno es el Golfo Pérsico y otro es el Mar Rojo, concretamente el Babel Mandev en el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. En ese momento eran las especias. Entonces, lo que va a hacer Saladino es controlar justamente, en 1174, va a lograr controlar Yemen. Y en 1174 también va a entrar a Damasco. De hecho, Damasco, para la historia de Saladino, es extremadamente importante. Porque, por ejemplo, ahí está la tumba de Saladino. En Damasco. En Damasco, afuera de la mezquita de los Ameyas, en Damasco, hay una estatua gigantesca. ¿En qué países contemporáneos se encuentra Damasco? Siria. Es la capital de la República Árabe Siria. Entonces, bueno, afuera de la gran mezquita de Damasco, la mezquita de los Ameyas, hay una estatua gigantesca que está Saladino, a caballo, pisoteando el cráneo de un... ¿Cómo se llama? De un cruzado. Y salen cruzados encadenados porque este hombre los logró derrotar. Y, de hecho, el mausoleo de Saladino está pegadito a la mezquita de los Ameyas. Entonces, cuando entre a Damasco, va a ser recibido como... Justamente como... Lo van a vitorear. Le van a abrir la puerta. Y, de hecho, ¿cómo logró estas conquistas, concretamente, de Damasco? Por ejemplo, desde Egipto, con solo 700 jinetes, va a llegar a Siria. Pero en el trayecto, como su fama va aumentando poco a poco de gran conquistador, se le van a ir uniendo múltiples jinetes. Entonces, salió de Egipto con 700 y se calcula que va a llegar con 70 mil hombres a Siria. Porque todos se le van a ir uniendo. Ok. Ok, bueno. ¿Te hubieras unido a Saladino? Por supuesto. Una serie de aventuras y saqueos y botín. Y si te hubieras confundido y te hubieras unido, más bien a Aladino. Que te dijeran, ¡ahí viene Aladino! Y tú dijeras, ¡no mames! ¡Vámonos con Saladino! ¡Claro que sí! Así como en algún momento muchos le dijeron, ¡vámonos con Pancho Villa! Y que de repente acabaras en una gruta, buscando una lámpara, etc. Un sinfín de aventuras con alfombras voladoras. En un mundo ideal. Pero tú sabías que Aladino no se centra... Bueno, en las mil y una noches realmente no se centra en el mundo árabe. No, para nada. Es en las fronteras con China. Sí, claro. Es en Asia Central. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Entonces, paulatinamente, va a ir acabando, por ejemplo, con toda la forma de resistencia y con todas las otras potencias regionales. Concretamente de la zona de Irak. La frontera con Irán, Egipto y Siria, ¿no? Y había un gran problema, por ejemplo. Había un sujeto que se llamaba El Señor de la Montaña. El Señor de la Montaña. El nombre, ¿ya con ese nombre? ¿Cuál sería tu nombre extraño y místico de la época de Saladino? Ya lo tengo, Benjamín. Ya lo tengo. Ya sabía yo. Un maestro llueve blanca. No, pero ese es tu nombre místico extraño e indo-europeo. Digo, indo-americano. Pero así, vecino de Saladino. ¿Qué podría ser? O sea, si ya existe El Señor de la Montaña, ¿tú quién serías? Estoy pensando, estoy pensando. El muchacho. Todavía soy el muchacho. Ajá, claro. El muchacho de... Allá. El muchacho de la marisma. El muchacho de la marisma. Es muy buen nombre. Muy buen nombre. Felicidades. Muchas gracias. Entonces, va a ir en contra del viejo de la montaña. ¿Quién es el viejo de la montaña? El tío del muchacho de la marisma. Sí, en efecto. Pero más allá de esto, es muy cercano a los asesinos. A los Hashashins. Que viven en una zona que se llama Lambut. Bueno, va a ir en contra de ellos que son grandes guerreros. Son famosos en todo el mundo. Bueno, y el nombre de asesino procede de ahí. Por eso tenemos el nombre de Hashashin. Porque obviamente eran sicarios, tal cual, ¿no? Bueno, no. De hecho, los sicarios eran otro grupo. Ah, claro. Trato cultural. Si regresamos a mil años antes de donde estamos en este momento. O sea, hace dos mil años. Los sicarios eran un grupo rebelde de judíos en contra de los romanos. Los sicari. Pero bueno, retornemos a otros mil años. Adelantémonos mil años nuevamente, ¿no? Y después, justamente, en lugar de exterminarlos, de hecho, se va a vincular. Ellos les va a decir, únanse a mí y no los exterminar. Y si no se unen a mí, pues los mato a todos. Entonces, va a ir ganando adeptos aladino poco a poco. Mil ciento setenta y nueve. Perdón, mil ciento setenta y cinco. Va a haber una gran batalla. La llamada batalla de los cuernos de Hama. En los cuernos de Hama, Saladino va a derrotar a sus rivales. Prácticamente, habían hecho una coalición en Siria en contra de Saladino. Yo mal pensado. Entonces, en ese momento, pues prácticamente ya no va a haber una gran resistencia en suelo sirio, ¿no? Mil ciento setenta y nueve. Otra gran batalla en el Bado de Jacob. En el Bado de Jacob. El Bado de Jacob se encuentra en los Altos de Golan. En el territorio sirio ocupado por el ente colonial, se uniste en este momento, ¿no? En el Bado de Jacob, ahí se va a enfrentar por primera vez a un rival cristiano. Concretamente, a un monarca. Bueno, eran reyes suelos realmente, no es que fueran los grandes reyes que todos podemos contemplar ahorita, ¿no? No, era, me refiero concretamente a Balduino IV. Balduino IV. Balduino IV de Jerusalén. No lo va a matar, porque no se solían matar entre reyes. Sin importancia, si era musulmán o cristiano, deben de respetar la vida de los, bueno, del líder de los rivales, ¿no? Mil ciento ochenta y dos. Contra los cenguidas. Ellos son túrquicos ya. En este momento ya llegaron la población túrquica a toda la zona, digamos, fronteriza entre Siria y la península de Anatolia. A la postre ellos van a crear, por ejemplo, el Imperio Otomano. En ese momento, digamos, que son una facción de los yusidas. Y en mil ciento ochenta y dos, en ese momento, Salvenino va a capturar tres grandes ciudades. Una se llama Edesa, otra se llama Raqqa y otra se llama Nusaibin. Concretamente, prácticamente en el territorio sirio, aunque actualmente se encuentran muchas de ellas en suelo turco. Mil ciento ochenta y tres. Hay otro sujeto. Que de hecho no sé si has visto. ¿Saben dónde, por ejemplo, colocan relativamente bien, sin este filtro eurocéntrico supremacista a Saladino? En la película esta de Ridley Scott, en la del Reino de los Cielos. Sí, es bastante, no voy a decir justa, pero por lo menos es un poquito más equilibrada la versión de Saladino que presenta, ¿no? Sí, y también es muy interesante porque a Saladino lo conocen como un personaje muy, como muy fino, muy ecuánime, muy galante. Bueno, es que Saladino en el mundo europeo medieval era una figura respetadísima. Los únicos musulmanes, en la Divina Comedia, creo que en la Divina Comedia, ¿no? Y no está ni siquiera en el infierno, está ahí en el purgatorio quejándose por no haber sido bautizado. Porque no tiene asiento. Exacto, pero es de los poquísimos personajes musulmanes que aparecen por ahí. Entonces, mil ciento ochenta y tres, hay un sujeto que se llama Reinaldo o Reinaldo de Chatillon. Recuerda, no estamos hablando de franceses como tal, todavía no hay una Francia unificada. Hay muchos reinos, Aquitania, Navarra, que era parte, tanto a veces la disputaban, bueno, lo que la postra iba a ser España y Francia, etc. Hay un territorio francés, sí, todavía, pero no es de la... ¿Cómo le llamarías un territorio franco, un territorio galo? Es que ya no era... estaba como entre lo franco y lo francés. Los francos, para que no lo sepan, no son de las lenguas romances, son germánicos. Y lo que ocurre en Francia es que hay una mezcolanza entre lo galo, o sea, lo celta, lo romano, lo latino, y lo germánico. Y de ese crisol de esas tres identidades va a surgir lo que la postra va a ser Francia, ¿no? Entonces, había este sujeto que en la película esta que te mencioné lo pintan totalmente desaseado. Un sujeto así como... pues una bestia, ¿no? Una bestia. Y de hecho hay una cuarta raíz en Francia que tiene mucho que ver en este asunto. Los normandos, por ejemplo. Los normandos eran vikingos como tal. Pero bueno, tenemos este sujeto, Reinaldo de Chatillon, que se dedica prácticamente... Y eso fueron las cruzadas. Asaltar pueblos, robar tesoros, asaltar caravanas. Esa es la cruzada, no fue recuperar los lugares sagrados, no les importaba. Entendamos a Europa, y más que nada a Europa Occidental, como una serie de reinos marginales que no tienen ningún recurso. Entonces, para sacar botines, pues se van a dirigir a una de las zonas más ricas del mundo. A un epicentro del comercio, por ejemplo, global. Y justamente, ahí los agentes de Saladino reciben un informe terrible. Que este sujeto, Reinaldo de Chatillon, este hombre estaba haciendo todas sus correrías en la zona del Mar Rojo. Reinaldo de Chatillon. Reinaldo de Chatillon. Este hombre lo que estaba haciendo era saltar las caravanas que venían desde el sur, desde Yemen. Y generar botín, robárselo y irse a los reinos cruzados. Pero, tenía un plan este Reinaldo de Chatillon, y a Saladino le llegó a sus oídos este plan. Tenía este hombre el plan de atacar Medina. ¿Qué es Medina? Medina es una ciudad que actualmente se encuentra en Arabia Saudí. Que es donde está la tumba del profeta. De hecho, no está en Meca. Está en Medina, que es la segunda ciudad más sagrada del Islam. Es donde, en Medina es donde huye Mahoma, Muhammad, después de que quienes controlan Meca no aceptan sus designios. Porque llega Mahoma y les dice, no, les traigo la buena nueva, el arcángel se me apareció, traigo la palabra de Dios. Y todos lo rechazan, deciden no deshacerse de sus ídolos. Y como lo quieren matar, Mahoma huye a Medina. Y Medina, bueno, a la postre se convierte en la segunda ciudad más sagrada del Islam. Entonces, Reinaldo de Chatillon tenía la idea de atacar Medina y robar el cuerpo de Mahoma. Como un secuestro de un cuerpo. Un necrosecuestro. Qué grande. Ajá. Entonces descubre Saladino el plan, Benjamín. No se lo tomó bien. No, pues ningún musulmán se lo tomó bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si te lo pidiera, ¿no me traerías el cuerpo de Mahoma? ¿A cambio de qué? De mi cariño, güey. No, Benjamín. Aparte, no sé si, creo que como turista no te dejan entrar. Creo yo. No, bueno, tendrías que hacer todo un plan. Tendrías que contratar personajes pintorescos y con personalidades muy extrañas. Como una película de espías de los cincuentas. Sí, como una heist movie. Ajá, sí, sí, sí. Y tráeme el cuerpo de... Tráeme, tráeme el cuerpo de Mahoma, amigo. Bueno. ¿Te imaginas esa petición? Una película de los cincuentas. Exacto. Sí. Bueno, entonces, en 1183 va a venir la respuesta de Reinaldo de Chatillon a este plan que tenía... Perdón, de Saladino en contra de Chatillon. Va a ocurrir justamente una gran batalla que va a ser la gran derrota apoteósica de los cruzados a manos de este hombre. El 4 de julio de 1187, en Galilea, va a ocurrir la batalla de los cuernos de Jatín. La batalla de los cuernos de Jatín. Donde Saladino va a arrasar con los templarios y con los hospitales. Bueno, con todas las órdenes militares, religiosas que habían invadido toda la zona. Y los va... prácticamente los va a derrotar a todos, ¿no? De hecho, estaban tanto las fuerzas de Reinaldo de Chatillon, pero también había otros personajes involucrados. Estaba Guido de Lusiñán, o sea, Gui de Lusiñán, que era el rey consorte de Jerusalén. Era quien dominaba en Jerusalén. Y otro hombre que se llama Raimundo III. Raimundo III era rey de Trípoli. Trípoli es una ciudad que actualmente existe en suelo libanés, al norte de Líbano. Y en ese momento, este Saladino aniquila a toda la fuerza cruzada. Va a perdonar la vida de este Guido de Lusiñán, pero no va a perdonar la vida de este Reinaldo de Chatillon. Lo va a decapitar ahí mismo. Y dice el otro Guido de Lusiñán. ¿Por qué mataste a este hombre si no se matan entre reyes? Porque este sujeto transgredió todas las normas. Y por haber una cosa es matar y otra cosa robarte el máximo símbolo del Islam. Que es justamente el cuerpo, no de un dios, pero sí del máximo, el hombre perfecto de acuerdo al Islam. Claro. ¿Tú me echarías la culpa? ¿Cuando te vayan a decapitar? No, pero pues diría... O sea, diría... No, me... Me lo dijo... No, yo no quería este cuerpo, me lo pidió mi amigo. Me lo dijo el Benjamín. ¿Me echarías la culpa? ¿Serías así... Un snitch? Depende cómo muera. Porque bueno, si va a ser una muerte rápida con decapitación, pues digo ya. Ya. Pues ya. Y eso pediría que te mandaran... Mejor decapitado que chismoso. Pediría que te mandaran mi cabeza. Ay, no mames, me sentiría muy mal. Tendrías que disecarle y ponerle aquí de centro de mesa. Ok, te lo prometo. Bueno. Pero, bueno, todas estas grandes victorias de Salah Adin, o Salah Adin, van a ser, digamos, increíbles. De hecho, va el botín de guerra. Nuevamente, recuerden lo que ocurrió en el periodo romano en contra de los persas sasánidas, ¿no? Algunos tomaban los romanos Jerusalén, luego lo tomaban los persas. Se robaban la Veracruz y luego los romanos la recuperaban. ¿Qué va a hacer Salah Adin? Pues va a tomar el control de los restos de la Veracruz. Que si no me equivoco, en este momento ya es como un madero. Es como un cacho así, bien podrido. Y en este momento creo que quedan astillas. Y estas... O sea, bueno, obviamente no es la cruz, pero... El tráfico de reliquias es un asunto... ¿Sabes qué podríamos hacer? Si somos precisos en términos de lo que se vendía y lo que no, sí podríamos decir que después de mil años es justo y necesario que solo fueran astillas. Podríamos hacer una transmisión de hablar de las reliquias más bizarras. Hay unas cosas muy raras. El prepucio de Cristo. Hay muchos. Si juntan... Ah, creo que ya no hemos hablado del prepucio de Cristo. Que si lo juntan sería como un... Todos los prepucios, porque hay... Ese no es real, este sí es el real. Si los juntan todos, se hace como una especie de mantita de prepucios. Podríamos hablar de las reliquias. No nada más en el mundo... No nada más en el mundo cristiano, sino también en el mundo musulmán, en el mundo budista. Que la muela de Buda, algo así, cosas así, ¿no? Pero bueno. Entonces, después de haber derrotado en los cuentos de Jatín a todos estos personajes... Te imaginas a Reinaldo de Chatillón. De Chantilly. De Chantilly. Arropándose a sí mismo con su mantita de prepucios. Pero yo creo que en ese momento ya ni te cubre nada. Ya debe estar totalmente seco, ¿no? Puede ser como un chicle. Pues, quién sabe qué tan frescos. O sea... O sea, si eres un cruzado de mente con ganas de prenderle fuego al mundo... Y tienes un montón de prepucio musulmán a tu disposición... Y quieres asustar a la banda... Pues, tal vez si te haces un zarape, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O si tienes hambre, pues, ¿qué haces? Pues, es como... ¿Qué prefieres? ¿Tu zapato o el prepucio de Cristo? Igual te dan poderes. Y no sería como una comunión en lo real. Ya ni siquiera canibalismo simbólico. O sea, ya sería canibalismo tal cual como te lo pide la iglesia, ¿no? Sí, sí. Pues, entonces ahí está, ¿no? Listo. Y bueno. Después de haber derrotado a los cruzados y... Bueno. Cuando digo cruzados es muy general. Me refiero a todas las órdenes, ¿no? La más famosa es la orden del temple, ¿no? Los templarios, luego está la orden hospitalaria, la orden teutónica, etcétera, etcétera, ¿no? Los derrota y va a lograr tomar Jerusalén, recuperar Jerusalén y posteriormente Acre y Tiro. Tiro se encuentra en Líbano, Acre se encuentra en Palestina ocupada. Entonces, posteriormente, después de que estos franceses son derrotados, va a venir un nuevo personaje para tratar de recuperar el territorio perdido y el control de los sitios, de las grandes ciudades en la costa de Levante, concretamente. Dicen que es inglés, es un héroe inglés, pero pues de inglés no tenía absolutamente nada. Es Ricardo, corazón de Líbano. Bueno, ahorita vamos a mencionar más a este personaje, pero es interesante porque los dos personajes que elegí del siglo XIIavo se conocieron, o sea, hubo una coyuntura y de hecho eran relativamente amigos, se puede decir. Si no hubiera habido guerra en ese momento, probablemente Ricardo, corazón de Líbano, hubiera tratado de seducir a Saladín. Porque Ricardo probablemente... Bueno, a ver, no sé, todos los personajes de los que hemos hablado en esas transmisiones no sabemos quiénes eran gay, pero se sabe que Ricardo era abiertamente homosexual. Ahí está. Durmió con Francia. ¿Durmió con Francia? Siempre lo acusaban de que durmió con Francia. ¿Qué quiere decir eso? Se acostó con un delfín. ¡Oh! No, un delfín, no un mamífero acuático. No, sí, da contexto, recuerda que nuestro público está compuesto de imbéciles alienados. No me reviero a que durmió, eso sería muy enfermo. ¿Te imaginas? Compartió el tálamo con un delfín y todo el mundo allá afuera. Mamá, te presento a mi pareja, Flipper. Si las hacía, aplaude. Bueno, Ricardo... Bueno, ¿qué es un delfín? Un príncipe. ¿Qué es un delfín? Un delfín se refiere al rey de Francia. Exacto. Los delfín, el Le Don Juan. Bueno. Entonces, Ricardo va a llegar desde suelo inglés hasta suelo de Palestina para tratar de derrotar a Saladino. Y curiosamente, de hecho, cuando llega Ricardo I, lo primero que va a hacer es ir a Acre. Acre está prácticamente, ¿cómo llamarlo? Como ya se había logrado la paz, Saladino la había firmado con este guía de Luceñán, pues Acre está abandonada, no hay ningún problema, ¿no? Hay más o menos 3.000 soldados, pero están desarmados, no esperan a que llegue un contingente. ¿Y qué va a hacer, Ricardo? Va a matar, va a tomar Acre, va a capturar a estos 3.000 prisioneros y los va a matar a todos. ¿Ok? ¿Cuántos? 3.000, 3.000 personas musulmanas, entonces Saladino pues dice, no, esto tiene que... Otro loco, ya llegó otro loco. Otro del intercambio europeo. Entonces, va a haber una respuesta y se van a enfrentar, se van a enfrentar Saladino y Ricardo en Jaffa, y la historiografía europea suele decir que ganó Ricardo, porque se llegó a un pacto, pero realmente hubo una especie de empate, hubo un empate entre Saladino y Ricardo Corazón de León, donde en esta tregua, Saladino, que todavía va a tener el control de Jerusalén, les va a permitir a los peregrinos pasar siempre y cuando estén desarmados. Ok. O sea, no podían llegar los caballeros hospitalarios a visitar el santo sepulcro con una espada de dos metros, ¿no? Claro. Entonces... Suena a lo razonable, ¿eh? Sí. Después de todo esto, después de haber fundado una dinastía, recuperado los lugares sagrados, vencido a las órdenes religiosas, Saladino va a morir tranquilamente y va a ser enterrado justamente en un mausoleo junto a la mezquita de los Omeyas, ¿no? Entonces, esa fue la historia de Saladino, el primer contendiente para el título de este año, ¿no? Pero lamentablemente ya de entrada... De este siglo. De este siglo, perdón. Uy, pero si está ahí también... O sea, ¿a Ricardo Corazón de León no lo ubicas como contendiente o al señor Reinaldo...? Vamos a darles una difícil decisión, Benjamín, porque yo solo elegí a dos personas. Ok. Solo elegí a Ricardo y a Salah Adin. Ah. Entonces, vamos a tener que decidir. Pero bueno. Ricardo I de Inglaterra. O sea, él es... De hecho, él es descendiente de normandos, de vikingos, tal cual, porque prácticamente era Ricardo I de Inglaterra, pero también era duque de Normandía. ¿Quiénes son los normandos? Los normandos son vikingos que 200 años antes llegan no solamente al norte de Francia, sino también a Inglaterra, a Irlanda. Ellos son de los jugadores de Dublín, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Coug de León, Corazón de León, ¿no? Ahí está. Entonces, es hijo de Enrique II de Inglaterra y una mujer que es lo que mencionaba, en ese momento Francia no está unificada todavía. Esa mujer se llama Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania. Es muy famosa. De hecho, le recomiendo mucho... Bueno, no sé si recomendarlo. Yo lo leí de joven, de adolescente, porque a mi mamá le gustaban mucho y me dijo, tienes que leer estos libros y más si vas a ser historiador, mi hijito. Mi hijito querido, te traje unos libritos. Entonces, se lo recomiendo mucho, se llaman Los Reyes Malditos. Ah, claro. Creo que son siete tomos y es toda la historia de Los Reyes de Francia. Entonces, es muy, muy interesante. Entonces, él es hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. De hecho, es tataranieto de Guillermo el Mariscal. ¿Quién es Guillermo el Mariscal? Guillermo el Conquistador. Aquel normando que va a conquistar Inglaterra, ¿no? Ajá. Pero bueno, pero este hombre, que es uno de los máximos seres británicos e ingleses, no hablaba ni una palabra de inglés. Era, no. O sea, gobernaba Inglaterra desde Francia. Con el espíritu. Ajá. Este hombre hablaba occitano y hablaba francés. El occitano es una lengua, por cierto, todavía está viva, si no me equivoco. Es una lengua romance. Pero no se sabe si hablaba el inglés. Bueno, lo que en ese momento el inglés todavía estaba en la transición, porque el inglés es una lengua germánica. Y tenían, los germánicos tenían 500 años de llegar, los sajones y los anglos, ¿no? Entonces, todavía era una lengua en evolución, ¿no? ¿Y qué va a ser como buen hijo? Creo que, digo, esto ya le va a restar títulos a Saladino. Como buen hijo, Ricardo Corazón de Leonor se va a levantar en contra de su papá. En contra de Enrique II, por consejo de su mamá. ¡Híjole, señora! Y en ese momento, de hecho, Leonor de Aquitania era el segundo matrimonio de Leonor de Aquitania. Ok. Se había casado con dos reyes. El primero, el rey de Francia, y posteriormente con el rey de Inglaterra. Por consejo de su exesposo, que era este Luis VII, va a decidir, pues justamente, ir en contra de su marido. En ese momento, que es el rey de Inglaterra, ¿no? O sea, ¿su exesposo seguía vivo? O sea, ¿no era viuda? Sí, no, no era, se divorció, se logró divorciar. Entonces, se va a levantar en armas, pero luego le va a pedir perdón. Ok. Él no quería hacerlo y que fue incitado, que fue incitado por su madre, ¿no? Pero luego... No será el primero que culpa a su madre de todo de su vida. Exactamente, pregúntenle a ese famoso austríaco, judio austríaco, ¿no? Ahí está. Y justamente, posteriormente, se va a volver a enfrentar, se va a enfrentar nuevamente a su padre, ¿no? Y ahí está, posteriormente ya cuando muere, el primer... O sea, su padre lo disculpa. Sí. Se vuelve a levantar en su contra. Y se vuelve a levantar en su contra. Luego, cuando ya haya muerto su padre, y cuando haya muerto el rey de Francia, ya existe un nuevo delfín. Este, Felipe II. Ahí es cuando dicen que para arreglar la paz con Francia, que realmente los dos reinos, los dos monarcas, hablaban francés. O sea, eran francoparán los dos. Ahí es cuando inventan... No sé si inventan, o realmente dicen que sí se amaban, y se va a acostar con Francia. Ricardo Corazón de Dios, ¿no? Se refiere a dormir juntos. No necesariamente tuvieron que... Tuvo que haber penetración. O sea, no pudo haber sido nada más. Un abrazo, tal vez. Pues como lo dice Michael Jackson, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pues yo solo dormía con ellos. Sí, claro. Sí, sí. Pero no es lo que dicen ellos, ¿no? Ricardo Corazón de León probablemente... No, pero los niños tienen imaginaciones. Es que tengo un amigo... Una disculpa. Nos disculpamos. Tengo un amigo que casi me deja hablar por mencionar que Michael Jackson era un pederasta. ¿Ah, sí? Sí, se enojó. No, esas son calumnias. 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 Hay mucho que discutir alrededor. No sé si este es el mejor de los espacios y nosotros seamos los mejores interlocutores porque acabaremos diciendo una serie de barrabasadas. Es que hay mucha gente que no sabe que Michael Jackson tenía sangre griega. Por ejemplo. Sí, entonces es la última faceta del amor griego. La cúspide. ¿Por qué siempre acabamos haciendo bromas de pedófilos? No lo vi venir, ¿eh? Tráiganme los niños. ¡No! 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 Que vengan a ver a mi delfín. Que conozcan, que conozcan a Bob Ross. Bueno, Ricardo Corazón de León pasó la noche con un delfín. Sí, con el delfín de Francia concretamente, ¿no? Entonces en 1187 pues ya se aburre de su amante y decide hacer la tercera cruzada, Benjamín. Ahí está. Va a meter, de hecho... ¿Te imaginas ese lugar en tu vida en donde estás tan aburrido que comienzas una cruzada? Es que es como un capítulo de los Simpsons, con Homero Simpsons, ¿no? Sí. Se aburrió de tantos, vendió sus tierras, castillos, vendió todo para patrocinar su cruzada y se fue a Palestina a hacer la guerra, ¿no? 1187 declara la cruzada. 1189, porque no sé si sabían, pero los mayores efectos nocivos de las cruzadas no fueron en países musulmanes, fueron en países europeos. O sea, hay una historia de los caníbales, ¿no? ¿Han oído hablar de los caníbales? Es que la gente se perdía. Sí. La gente acababa en un pueblo y erradicaba ese pueblo para robarle su comida. Los cruzados y sobre todo los peregrinos que iban acompañando a los cruzados. Porque iban puro pordiosero, así. Puro güey turista. Eran turbas verdaderamente nefastas. Hubo un ataque en Siria, no sé si en la primera o segunda cruzada, llegaron así, ni siquiera caballeros, llegaron aldeanos franceses después de caminar no sé cuántos miles de kilómetros a Siria. Y como no les querían dar comida, pues decidieron matar a la población y comérsela. Listo. Esos eran los cruzados. Ya, ya. Pero concretamente en 1191, perdón, 1189, atacan Sicilia. Sicilia. Incluyendo Messina, que era una ciudad importantísima, ¿no? La tercera ciudad de Sicilia después de Siracusa, por ejemplo, ¿no? Y de Palermo, si no me equivoco. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a quemar Messina. 1191. Chipre. Van a hacer exactamente lo mismo. En ese momento gobierna Chipre un hombre que se llama Isaac con menos. Isaac con menos es candidato a ser emperador bizantino. ¿Con menos qué? Emperador Romanos. Con menos. Es su apellido. ¡Ah! Con menos. Pensé que te habías quedado a mi idea. O sea, pretende el trono imperial. ¿Y qué va a hacer este Ricardo Corazón de León? Pues va a destruir medio Chipre. Tal cual, ¿no? Ah, y luego vendió Chipre a la orden templaria. Así, vendió un país, vendió una isla. ¿Por qué no? Una de las mayores islas del Mediterráneo. Dicen que es hermoso. Y luego se lo vende a este hombre que perdonó Saladino, allí de Lusignan. Ajá. Bueno. Posteriormente ya cuando llegue a Levante, cuando llegue a Palestina, va a acabar con las ciudades de Arzuf y Jaffa. Y ahí es cuando va a ejecutar, que se empata con lo que mencionabas, José Rito de Saladino. Que va a matar a los 3.000 prisioneros. 3.000 prisioneros musulmanes en Acre, ¿no? De hecho, él no va a ser como tal rey en ese momento. Va a tener sus gobiernos títeres. Por ejemplo, para gobernar Jerusalén, va a nombrar a un hombre que se llama Conrado de Montferrat. ¿Quién? Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León. Entonces, ¿Ricardo Corazón de León sí le quitó Jerusalén a Saladino? Sí. Ah. Sí, sí, sí. A la postre, después de que Saladino muere. Ah, ya. Sí, sí, sí. Va a morir a... Y este hombre que acaba colocando a Ricardo Corazón de León, este Conrado de Montferrat, luego lo va a mandar matar a puñaladas. Uy. Sí, pues, un francés cualquiera, ¿no? Después de haber firmado esta paz con Saladino, y después de la muerte de Saladino, va a regresar a Europa. Pero como ya había amasado una enorme fortuna, lo van a detener en Europa. O sea, otros cristianos lo van a detener. O sea, concretamente en Viena, en 1192 va a ser detenido. Por un hombre que se llama Leopoldo de Austria. Que es como el tatara, 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 tatara abuelo. Por ejemplo, de Maximiliano de México. Ya. Esos son los Habsburgos, son los Austrias. Y tras ser liberado, pues dijo, ya no voy a regresar a Palestina, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a declarar la guerra a Francia. Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León. Uy, suena a despecho, ¿eh? Sí. Pero, en todas esas batallas, en 1199, un año antes del fin de este siglo, un niño, que su padre había muerto a manos de Ricardo Corazón de León, no saben qué batalla, lo va a matar con una ballesta. Qué chistosa historia esta, ¿no? Sí. No se sabe realmente quién fue. O sea, no necesariamente tiene que ser niño. Era una que le decían la hormiga. Y entonces se popularizó un refrán, o más bien una frase que hacía este juego de volúmenes, en términos de decir que al león lo había matado una hormiga. Sí. Pero es que al niño, aparentemente, el mismo Ricardo Corazón de León le decía la hormiga. Era un niño muy cercano a su círculo cercano. Sí. Y le puso una flecha en el hombro, muy cerca del cuello. Pumba. Y le generó una herida que se gangrenó. Siempre he querido disparar una ballesta. Sí. Ha sido impresionante, ¿no? No sé. Nunca lo había pensado. Tengo un primo que me dijo, en algún momento, que no me debiera preocupar el cambio climático hasta que la gente empezara a comprar ballestas. Oh. Y entonces dije, ¿por qué ballestas? Y me dijo, pues para cazar. Wow. Ratas. Y dije, wow, qué tipo. Sí, porque la ballesta nada más cargas. No tienes que agarrar la flecha. Ya está todo cargado y pum, vale. Sí, pum, vale. Y bueno, no tuvo hijos legítimos. Ricardo. Ricardo. Y probablemente era homosexual. Y bueno, ahora viene la difícil decisión, Benjamín. Ay, es que Saladino me cuesta trabajo, güey. Podríamos nominarlos a los dos. Podrían los dos ganar, porque los dos... Pero suena más macabro... Ricardo. Más macabro Ricardo. Suena que Saladino simplemente estaba... Pues... Pues cuidando su... Pues sí, toda la región, ¿no? Su región de templarios y cruzados y cristianos desdentados, locos y armados, ¿no? Así es. No sé, ¿tú estás muy con ganas de que Saladino sea... Reciba un Nerón de oro? Podrían recibir el Nerón de oro honorario. Un Nerón de oro honorario. El Nerón de plata. El Nerón de plata. ¿Cómo se llamaron los cuatro emperadores después de Nerón? Fueron cuatro, no. El último es Vespasiano. Es Tito, Vespasiano, Domiciano... No, esos son... Ah, los cuatro pelagatos esos. El año de los cuatro emperadores. Galva. Galva. Otón, creo. Sí, Otón. Galva, Otón. Vitellio. Vitellio. Podría ser un Vitellio de oro. Porque Vitellio era como gordo y... Y así como medio que le gustaba la poesía y cosas así. El Vitellio de madera va para Saladino. ¿Quieres darle el Vitellio de madera a Saladino? Por supuesto. Ahí está, señores y señores. El Nerón de oro se entrega a... ¡Bravo! 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 Pero pasan juntos. Ricardo Corazón de León. Y por ocasión especial se le entrega este Vitellio de madera a... ¡A Saladino! ¡Bravo! ¡Bravo! Pasen por favor. Pasan las dos palabras. Ya está en la tribuna. Entonces le dice Saladino, no, espérate. Porque... Espérate, tranquilo. Estoy pañada. A mí no me laten esas cosas. Entonces, bueno. Ya, Ricardo, tomó el micrófono, ¿no? Bueno, quiero agradecer todo a mi pareja. Ajá. Mi amor, te amo muchísimo. Cuando regrese de Palestina te voy a llevar una cubeta llena del pescado más fino. Ajá. Porque usted lo mereces, ¿no? Gracias. ¡I, i, i! ¿Pero ese es Saladino o no? No, ese es... Ese es Ricardo. Ah, ok. Y ahora que... Ricardo... Saladino toma su Vitellio de madera. Eh... Este... Este andrajoso y abominable obsequio que me han hecho representa... Me gusta mucho lo que es Europa para mí. Cuna de seres incultos y desaseados. Ajá. Eh... Lo tendré al fondo de... En mi sanitario. En mi palacio en Cairo. Entonces, bueno. Les agradezco mucho a la gente. Eh... Y... Recuérdenme. Bueno. Ahí estuvo. Detalle bonito del discurso de Saladino. Los europeos se tardarían alrededor de 500 años más en ponerle nombre a eso del sanitario. Así es, así es. Una de las grandes herencias del mundo musulmán. Así es, Benjamín. Listo, señores y señores. Pues ahí está siglo XII. Siglo XII, Benjamín. Siglo XII, el Nerón de Oro es para Ricardo Corazón de León y el Vitellio de Madera, previo honorario, dado que el trabajo de Saladino, aparte de aplastar revueltas y unificar el territorio, también significó una labor de resistencia. Así es. Y entonces, frente a los asquerosos y desdentados cristianos que iban rumbo a Jerusalén. Y el actor que interpreta en la película esta de Ridley Scott a Saladino. De hecho, creo que es un maestro de teatro o algo así. Y es sirio. No es kurdo, pero sí es árabe. Ah, ya, sí. Gran, gran actor. Sí, muy buen actor. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que esta va a ser la primera premiación. Que pues ya lo tiene. O sea, ya no... No, o sea, la verdad, solo vamos a hablar de un personaje en este siglo, ¿no? El fatídico siglo XII. Sin duda alguna de todos los programas que hemos hecho. El fatídico siglo XII. El más sangriento de toda la historia, no cabe duda. ¿No sería el siglo XIII? Digo, perdón, el siglo XIII. Sí, perdón. El siglo XIII en el nombre lleva la penitencia. Ahí está. Y pues sí, literalmente esto es un océano de sangre. Oh my God. Así tal cual, ¿no? 1206. Bueno, a ver, 1162, 1227 realmente es la fecha en que nace este... No se sabe, es que realmente hay gente que dice 1162, 1160, 1158. No se sabe cuándo nació este personaje. Que prácticamente va a modificar la historia y la visión global de todo el planeta. Pero curiosamente, a pesar de todo lo que vamos a hablar ahorita, fue un hombre que mantuvo el comercio. De hecho, fue quien reforzó, por ejemplo, la ruta de la seda. Este hombre hizo el mundo más pequeño porque por primera vez, por ejemplo, en Europa, hubo... Bueno, en el otro lado del mundo ya eran conscientes de que al oeste extremo habitaban una gente muy desasiada y olorosa, ¿no? No así en Europa, no sabían... Luego colocaban Etiopía en China. ¿Estás hablando de la Horda Dorada? Estoy hablando... No, ni siquiera la Horda Dorada. El padre de una de... Porque la Horda Dorada es una división de ese imperio. Ajá. Ese imperio se dividió en cuatro, la Horda Dorada, Chagatay, el Ilcanato y Yuan, ¿ok? Ajá. Previamente había una sola horda. No sabe exactamente el número de personas que la acompañan. Se calcula que eran entre 250 mil y 400 mil guerreros a caballo. Ajá. Pero además de ellos venían los esclavos, las madres, los padres, los hijos, el ganado. Estamos hablando de un ejército de un millón de personas, más o menos. Que literalmente, en este caso si es real, se acababan los ríos. O sea, se bebían los ríos y desertificaban territorios enteros por la cantidad de ganado y de caballos que traían, ¿no? Qué bonita palabra, desertificar. Desertificar. Vamos a hablar de un hombre que se... De hecho, su nombre... El original quiere decir hierro. Oscila entre hombre supremo, hombre fuerte, hombre de hierro. Y su nombre sería el... Como el hombre de hierro, el hombre más fuerte del mundo. Su nombre original es Temuyín. Temuyín. El nombre posterior se lo van a otorgar. Por supuesto, me refiero a Gengis Khan. Estamos en una zona, imagínense... En primer lugar, un fondo musical que es así como... Algo así. Y de pronto, pues a lo lejos se ve como una tiendita, una tienda de campaña llamada Yurta. Es casi todo plano, pero más bien no es plano. Hay como elevaciones así muy sutiles. Muy, muy a lo lejos se ve una montaña. Puede ser el Altai. Puede ser el Tian Shan un poco más al sur. Prácticamente es una planicie. Muy verde en verano. Muy seca y muy fría en invierno. Ahí está. Y en ese contexto, de guerra constante entre tribus, entre clanes, entre familias incluso, van a ser Temuyín. Bueno, lo repito, no es una fecha exacta, no se sabe, pero se calcula que 1162. Y sin temor a equivocarme, podemos decir que es el hombre más poderoso que ha pisado esta tierra. No hay personaje que haya amasado más poder que este sujeto. Este sujeto es una cosa espectacular. Sí, es una división en sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Su padre era Yesugei. Su madre... Perdón. No era el hijo, de hecho, de la primera esposa de Yesugei. Era su segunda esposa con quien tuvo a Tenyumi. Prácticamente fue un personaje que no estaba destinado a suceder a su padre. Su madre se llamaba Huelum. Huelum. Ajá, no tiene nada que ver con el Politécnico, ¿no? Probablemente nació en 1162. Y en el momento en que nace, a los 10 años, de hecho, a los 9 años, lo comprometen con una niña. Con una niña que lo va a acompañar toda su vida, de hecho, se llama Borte. Borte. Borte lo va a acompañar y a los 9 años, todavía no los casan, pero sí, digamos, los juntan para que se vaya este Temuyín a vivir con este aborte, ¿no? Ajá. Y se va a ir con su familia política. Ok. Pero, ¿qué va a ocurrir? Su padre va a ser envenenado. El padre de Temuyín va a ser envenenado. Ok. Entonces, en el momento en que se da cuenta la familia política de que ya nada sirve tener a este niño aquí, lo van a llevar al ostracismo, lo van a abandonar. El peor error de su vida. Ajá, así es. Se llenará de rencor. Así es. Y de ganas de conquista. ¿Te imaginas que le hubiera ido bien en la vida? ¿Le fue muy bien? No, 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 perdón. Le hubiera ido bien en su vida previamente. Ah. Que no le hubiera abandonado la familia. Que hubiera encontrado un hogar lleno de amor. Ah, tu padre fue envenenado por turcos. Ven, te voy a dar un osito. ¿Tu padre el gay? Tu padre. ¿Es un gay? ¿Tu padre el homosexual? ¿El sodomita? No, güey. ¿Qué se les llamaba, no? Tengo algo contra ellos. Toma un osito. Venga, refúgiate en mi vientre. Ay. Lo que hubiera pasado en el mundo contemporáneo, si alguien le hubiera dado un abrazo temprano a... Temuyín. Temuyín. ¿Pero qué ocurre? ¿Lo abandonan? En la resequedad de la estepa. Sí, ahí en la estepa. Haz lo que quieras, Temuyín. Nos vemos en el siguiente poblado. Ja, 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 ja. Ja, ja, si es que llegas. Y llegó. Y en 1177 ocurre algo peor. Se vistió con su piel. A ese grado llegaban los mongoles. Ajá. En 1177 ocurre algo peor, porque deambulando el joven, ya no era un joven, un adolescente, lo van a capturar ex-amigo, bueno, ex-aliados de su padre, que cuando muere el padre, viene a una lucha de poder por ver quién gana el control del plan, ¿no? Ajá. Cha. Cha. Un cha. Cha. Han visto el castigo mongol, que todavía existe. Ay, de los... Te ponen así, te ponen una madera. ¿Cómo se llama esto? Sí, una madera, no es como... En mongol se llama Cha. Y en Europa se llamaba... Ay, ahorita me voy a acordar. Bueno. Sí. Y así vivió varios años, varios meses, perdón, Temuyín. Pero mientras tanto hay un chamán muy cercano a Temuyín que se llama Kotachu. Y Kotachu ya sabes, los tambores, tum, tum, tum. Porque es un chamán. Estoy viendo un niño, un niño. Dice, el cielo azul eterno está reservado para Temuyín. ¡Guau! ¡No mames! Y ya desde ese momento dijo, no, pues... Hay que cumplir los designios del señor chamán. Entonces, alrededor... Después de haber ascendido poco a poco, de matar... En primer lugar, vengado a su familia, matado a los asinos de su padre, todo esto. Alrededor del año 1200, los principales... En ese momento, los principales rivales o enemigos de los mongoles... Mongolia es un lugar... Mucha gente piensa que es muy homogéneo. Sí, hay muchos dialectos mongoles. Pero los mongoles comparten territorio, por ejemplo... Bueno, no territorio, pero fronteras, por ejemplo, con túrquicos. Las lenguas túrquicas no son mongolas. No tienen nada que ver el mongol... Las lenguas mongolas con las lenguas túrquicas. Son dos familias totalmente distintas. Pero por su cercanía, han compartido muchísimas préstamos lingüísticos, palabras que se usan, tradiciones conjuntas. Y generalmente, todos los mongoles tenían nociones de lenguas turcas. Y viceversa. Y había otro grupo, por ejemplo. Estaban, por ejemplo, la población de habla yeniseica y de habla tungusa. Son otras dos familias que no tienen nada que ver ni con las túrquicas ni con las mongoles. En toda esa región... Picota. Ah, ok, la picota. La picota. Sí, es cierto. Entonces, en toda esa región había como cuatro familias lingüísticas. Mongoles, túrquicos, yeniseicos y tunguses. Tunguses. Entonces, todas esas tribus, que eran muchas tribus de cada una de las lenguas, combatían todo el tiempo. Algunas veces se eleaban unas con otras. Luego rompían esas alianzas, etcétera, etcétera. Ese es el mundo en que se va a encontrar este Temuyín, ¿no? Todavía no es el Gran Can. Ahí vamos por allá, ¿no? Te imaginas así como de... Oye, ¿tú cómo pasaste tu infancia? Nosotros hacíamos manualidades y escribimos el nombre de nuestras mamás con Sofita de Pasta. Y bailábamos bailes regionales. Bailes regionales. Los 15 de septiembre. Dice tú, Temuyín, ¿qué hiciste en tu infancia? Pasé seis meses en una picota. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo fue, Temuyín? Fue una tortura. Bueno, se acabó. Un aplauso para los niños. Sí. Se acabó el evento. Se acabó el evento. Entonces... El niño de intercambio de Mongolia. 1196. ¿Qué va a empezar a hacer este Gengis Khan? En ese momento ya hay escritura. Los mongoles tienen escritura. Está en Hurchen. ¿Ok? Es una lengua que se habla en esa región. Bueno, Temuyín, no le voy a decir el Gran Can todavía, se va a liar con un estado que se llama Jin. Que es muy cercano. Que de hecho forma parte actualmente del territorio de la República Popular de China. Los Jin no son ni túrquicos ni mongoles. Son tunguses. Tunguses. Para que se den una idea, cuando digo tunguses me refiero a la zona de Tunguska, en la actual Rusia. Donde hace un poquito más de 100 años cayó el meteorito o cometa, no sé qué chingados cayó. Ah, claro. Bueno, entonces se va a liar con ellos y va a ir en contra de los tártaros. Y va a empezar a conquistar tribus rivales, tanto mongoles como túrquicos, ¿no? Y va a ser algo importantísimo que eso le va a asegurar el éxito. Temuyín va a romper con la tradición. Va a dejar, porque generalmente cuando tú tenías un éxito militar, vas a nombrar a comandos militares. No porque sean buenos comandantes, sino porque son familiares tuyos. Y Temuyín va a romper esa tradición. Ahora va a ser una meritocracia. El mejor general va a ascender. Y los mejores hombres van a ascender. Y algo muy interesante, cuando capturaba al ejército, les daba la opción. Únanse a mí o mueran. Y gran parte de los ejércitos se unían. Suena muy razonable. Así es. Entonces va a empezar a amasar una cantidad de... Estamos hablando que en su juventud Temuyín ya tenía 50 mil personas. Que movió un dedo y hacía lo que decían, ¿no? Entonces había algo que se llamaba la Yaza, el código legal de Yaza, ¿no? Yaza era un ritual de fidelidad mutua y de asistencia mutua entre mongoles ante cualquier problema. Y Temuyín lo va a expander no solamente a los mongoles, sino a los túrquicos, a los tunguses, incluso mercenarios chinos que se le van a ir uniendo. Va aglomerando un ejército gigantesco, ¿no? Y, bueno, ¿qué va a ser algo muy importante? Cuando dejaban huérfanos, a todos los huérfanos de padre que las hordas de Temuyín habían matado, los va a adoptar a todos ellos. ¿Como sus hijos? Sí, como sus hijos. Y les va a haber una especie de programa de seguridad social. O sea, no quiero hablar, no todo lo de Temuyín es malo. También hizo cosas relativamente buenas para su pueblo. Ajá. Ok, entonces, después de varias batallas, había un gran rival de Temuyín que en un principio había sido su amigo. Y había tenido muchísimo éxito al lujo. Son historias parecidas, no paralelas. Este hombre se llamaba Yamuka. Yamuka. Pero después viene una enemistad entre ellos, se rompe la relación del kinder. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a capturar Gengis Khan, ¿no? Y le va a dar la opción, únete a mí. Únete a mí. Hasta que le va a responder Yamuka que solo puede haber un sol en el cielo. Y que debe de morir como un buen mongol. ¿Cómo era la muerte de un buen mongol? No era decapitación. Bueno, ¿cuáles eran las formas de ejecución tradicionales de los mongoles? Por favor, coméntanos. La más normal era un alivio que te mataran decapitándote, ¿no? Sí, claro. Porque había una, que para mí es la peor, era que, no que te fríaran vivo, que te hicieran un caldo, o sea, tal cual, ¿no? Te metían una olla, la cabeza, te la dejaban afuera primero. Claro. O sea, era un caldero gigantesco, te metían, te sumergían en agua. Ay, no. Y te cocinaban vivo los mongoles. Y la muerte de un guerrero, una muerte honorable para el mundo mongol, no era ni siquiera como lo que ocurre en el contexto japonés, por ejemplo, ¿no? Que te haces el sepuku, el harakiri. No, no, no. Aquí era... Eso está leve. Te rompían la espalda. Sí. Un buen guerrero debía morir sin derramar una gota de sangre. Entonces, ¿qué le hicieron a Yamuka? Pues le rompieron la espalda, ¿sí? Se la tronaban así. Ajá, en un... Como en una especie de carrete. Sí. Entonces, bueno, en ese momento cuando... ¿Me quieres escuchar eso? Sí, truena yo creo, ¿no? Sí, claro. Como palomitas. Y debes escucharlo tú por dentro, ¿no? Ay, no. No, no, no. Pero bueno. Como resultado, ya en 1206, Gengis Khan tiene vía libre para hacer lo que quieran, ¿no? Ajá. Entonces, no va a fijar sus ojos en el norte, o en el sur, o en el este, o en el oeste. Los va a fijar en el mundo entero. Y en ese momento cuando este hombre... ¿Quiere hablar así? Cuando este hombre Temuyín se le empieza... Se le deja de llamar así Temuyín. Y se le va a empezar a llamar Gengis Khan. Gengis quiere decir océano. O sea... Y Khan, gran jefe. El gran jefe del océano. El gran jefe. Cuando dicen océano, los mongoles no se referían al océano Atlántico, perdón, Pacífico, que era el más cercano. Se referían al lago Baikal. Se refieren realmente a toda la estepa como un gran océano verde. Claro. Interminable. Y los mongoles su misión divina tal cual. En ese momento los mongoles todavía no son budistas, por lo menos esa facción. Al apóstol, los mongoles se van a convertir al cristianismo, al cristianismo nestoriano, al maniqueísmo. Pero mayoritariamente los que están al oeste se van a convertir al islam. Y los que están al este se van a convertir al budismo. ¡Aburridos! Se volvieron aburridos. Ah, sí, se volvieron aburridos, ¿no? De hecho, llegaban misioneros de todo el mundo a Kambaluk, la capital, pidiendo audiencia con el Khan. Y el Khan lo veía como una curiosidad. O sea, los grandes khanes, por lo menos los que se quedaron en el este, siempre siguieron siendo entre chamanistas con una mezcla de budismo. Tal cual. El budismo, curiosamente, no es budismo mayoritario en China, sino budismo tibetano. Eso es muy interesante. Pero bueno, en ese momento, en 1206, Gengis Khan ha logrado unir, además de los mongoles, a los merkits, a los naimanos, a los queraítas, a los tártaros, a los uigures y otras tribus más pequeñas dentro de su gobierno. Entonces ha creado una gran confederación de tribus, de pueblos nómadas o seminómadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su misión? Conquistar el mundo entero. Tal cual, no hay otra. Y en ese momento, en 1206, comienza la expansión del imperio mongol, ¿no? ¿Dónde le dan el nombre de Gengis Khan? En un kurultai, o kurultai. ¿Qué es un kurultai? Se sentaban todos los grandes jefes mongoles en un círculo y discutían todos, ya sabes, sentados así de piernas cruzadas en el suelo. Y ahí se bajaban de su caballo y a discutir todo, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que Gengis Khan era el enviado del cielo, así tal cual, para conquistar el mundo, ¿no? Sin importar qué religión profesaran, qué país eran, qué lengua hablaran. Qué gran discusión, ¿no? Sí. Es como, venimos a hablar de si este carnal es el hijo del cielo. Ajá, sí. Eso lo sacan del contexto chino. Porque en China había algo que se llamaba el mandato del cielo, el mandato divino. En que el emperador se subía a un templo y hablaba con el cosmos, ¿no? Eso lo toman, se influencian mucho los mongoles en eso, ¿no? Entonces, te haremos Khan. Cabalgarás a nuestra cabeza contra nuestros enemigos. Nos lanzaremos como un rayo sobre tus enemigos. Te traeremos sus mejores mujeres y niñas. Sus ricas tiendas como palacios. Ese es lo, cuando nombran a Gengis Khan, ese es el discurso, ¿no? Y a partir de eso comienzan, pues justamente, las grandes conquistas de Gengis Khan. Los primeros van a ser los Karakitay. Que al parecer no se sabe, pero se cree que también eran un pueblo vinculado lingüísticamente a los mongoles. Luego van a ir contra el Imperio Jorasmio. El Imperio Jorasmio gobernaba en parte de la zona de Xiangyang en China actualmente. Pero también en Uzbekistán, en Tayikistán y en Kazajstán. O sea, primero los Karakitay y luego el Imperio de Jorasmio. En Jorasmia, vaya. Jorasmia. Luego, a principios del siglo XIII se da este enfrentamiento, ¿no? En ese momento, Jorasmia, que es un estado, de hecho, todavía iranio. No era túrquico. Porque hasta ahí llegaba el Imperio Persa. Y los persas, aunque ya no eran sorbastristas, seguían gobernando toda esta zona, ¿no? Era gobernada por un hombre que se llama Shaladinsha. Y supuestamente en esta dinastía se basaron para crear Aladino. Así serían las coyunturas, ¿no? Entonces, en un primer momento va a mandar... Dar una misión diplomática, Gengis Khan, a la zona de Jorasmia. Para, digamos, pues para lograr la paz y no tener que recurrir a... No todo el tiempo los mongoles querían violencia, ¿no? También eran bastante diplomáticos. A veces solamente querían amar. Así es. Entonces, algo había pasado. Había una caravana mongola que tenía oro, seda, etcétera, etcétera, para comerciar con Jorasmia. Entonces, llega esta misión diplomática mongola a Jorasmia con toda esta carga, ¿no? Les traigo esto como tributo, vamos a hacer la paz. ¿Y qué se le ocurrió? Estamos en una ciudad que se llama Otrar, ¿ok? Otrar, si no me equivoco, se encuentra en el actual territorio de Uzbeko. Es una zona arqueológica, por cierto, ¿no? O sea, cuando diga zona arqueológica es por algo, porque la ciudad de desaparición, ¿no? Fue borrar la faz de la tierra. ¿Qué hizo el gobernador de Jorasmia? Pues atacó a la caravana. ¡Mal! Sí. Alegando que la caravana contenía espías, ¿no? Y que era una conspiración contra Jorasmia. El Shah, o sea, el gobernante... Shah quiere decir gran jefe. Es muy parecido al contexto de Khan. El Shah hizo afeitar a todos los hombres que eran, digamos, mongoles. Y al mongolmu, que ya era musulmán, lo decapitó. Y le mandó la cabeza a Jengis Khan. ¡Uh! No mames, imagínate ese momento en donde alguien te dice... Oye, ¿sabes a quién le mandaste esa cabeza? Ajá. No, pues ¿a quién? A un pendejo ahí en un caballo. No, güey. Se lo mandaste al océano. ¿Cómo que al océano? ¿Cómo que al océano? De Jengis Khan, güey. La cagaste. La cagaste para siempre. Agárrate. Porque vienen para acá. Te acabas de mandar una cabeza a Jengis Khan. Sí, no, mamá. Eso sí ha de ser como el terror, ¿no? Es calofriante. O sea, imagínate que estás en tu casa y escuchas así un ruido desde... Tres días antes de que lleguen los estás escuchando. Pues yo creo que si hay tormentas de arena y todo eso, ¿no? Sí, claro. O sea, y es curioso porque generalmente Jengis Khan no utilizaba más de 10.000 o 20.000 soldados en sus campañas. Ajá. De hecho, 10.000 caballos, o sea, 10.000 hombres a caballo, se le llamaba Tumen. Un Tumen son 10.000 caballeros, ¿ok? Dos Tumens son 20.000. Para ir en contra de Otrar, después de lo que hicieron, mandó 10 Tumens. O sea, mandó 100.000 caballos. Wow. Y, pues bueno, lo voy a resumir porque arrasó la... No, lo que hacían los mongoles no perdonaban sectores. Sí, no. O sea, los mongoles eran... Eran muy equitativos. Pragmáticos. Acabaron con la población. No se sabe exactamente cuánto, se calcula entre 50 y 16.000 personas. Supone que el planeta se enfrió un poco, ¿no? Pues no lo sé, pero sí era una cosa así monstruosa. ¿Y qué hizo con este hombre que mandó a decapitar al mongol y...? ¿Qué le hizo? Bueno, con el oro y la plata que habían robado de la caravana. Este método de ejecución ya lo hemos hablado, ¿no? Pero bueno, le sacó los ojos y derritió la plata y el oro. Y se los metió directamente con un embudo por los ojos, ¿no? Entonces, bueno, querías oro y plata, ahí lo tienes, ¿no? Ahí está. Después de haber ido en contraotrar, vamos a otra de las grandes ciudades de Asia Central. Bukhara. Las dos grandes ciudades, sus becas, históricamente, son Samarkanda y Bukhara. Y bueno, ahora fue el turno de Bukhara después de Gengis Khan. La población fue ejecutada a todos. Solo perdonó a los artesanos y los artistas. Les puso su cosa esta, su... ¿Cómo se llaman en el contexto...? Ay, se me acaba de ir otra vez. ¿Picata? Eso, picota. Picota. Y detuvo a los artesanos y a los artistas y los mandó de regreso a Mongolia. Ahí está. Para embellecer la futura capital del gran canato, ¿no? Entró personalmente a la ciudad. Llevó a todos los aristócratas, a la gran mezquita de Bukhara. Los sermoneó y posteriormente los ejecutó a todos, ¿no? Posteriormente vino el turno de Samarkanda. Hubo resistencia en Samarkanda porque Gengis Khan mandaba a una delegación previa y les decía... Ríndanse, todos serán perdonados, no habrá ni un muerto, se incorpora en el Imperio Mongol. Y Samarkanda resistió. Y ahí fue el error. O sea, aunque haya resistencia, no le importaba a Gengis Khan que su resistencia hubiera sido heroica. No, los iba a ejecutar a todos, ¿no? Y lo mismo pasó con Samarkanda, ¿no? Los reunió a toda la población de Samarkanda en la llanura, en las afueras de la Gran Murad de Samarkanda. Y todos fueron asesinados. Y este Gengis Khan encargó que cada uno de sus generales formara una pirámide de cabezas humanas. Y la más alta iba a ganar un premio especial. Entonces se dedicaron a cortar las cabezas. Y Samarkanda era, si no me equivoco, como la cuarta ciudad del mundo. O sea, por lo menos mataron a 150 mil personas. Fácilmente. Niños, mujeres, ancianos, todos, absolutamente todos. Va por la corona. Va por la copa de cabezas. Entonces yo creo que, pues bueno, ya hasta esas alturas sería ingenuo decir que no va a ganar el título. Sí, creo que no tiene mucha competencia, ¿no? En Termes, que es otra ciudad que se encuentra al sur de Samarkanda. Todas las personas, tanto hombres como mujeres, fueron expulsados a la llanura. Y exactamente lo mismo, ¿no? El mismo ritual. Todos fueron asesinados, ¿no? Las pocas poblaciones que quedaban eran esclavizados. Los trataban a los esclavos como perros, así tal cual. Como animales. Y posteriormente cada vez se iba acercando mucho más Gengis Khan. Ya no en Asia Central, ya estaba acercando a Persia. Concretamente a Nishapur. Curiosamente el yerno de Gengis Khan. De hecho, si no me equivoco hicieron un estudio en Mongolia. Y creo que en todos los países de Asia Central, incluso en Irán, en el Medio Oriente. Que creo que Gengis Khan, no se sabe, creo que tuvo 500 o 1000 hijos, algo así. Sí, se supone, digo, esos son los datos que se utilizan para impresionar, que se mueven mucho en WhatsApp, que ya todos asumimos como verdaderos. Pero yo he escuchado más de mil veces ese momentito en donde se habla de que todos más o menos tenemos material genético de Gengis Khan. Seguramente sí, sí, seguramente sí. Entonces, Nishapur, ¿qué hizo? Mandó a conquistar la ciudad a su yerno, el cual es asesinado con una flecha en el cuello. Cuando sitió a la ciudad, a su hija, la viuda del yerno, le dijo a Gengis Khan, pues tú vas a decidir el futuro de esta ciudad. ¿Qué decides, no? Y ella decretó que toda la población de la ciudad fuera masacrada, ¿no? Estamos en Nishapur. Y también ordenó supuestamente que todos los gatos, perros y ratas de la ciudad fueran asesinados. O sea, no quedó nada vivo en Nishapur. Para que ningún ser vivo sobreviviera al asesinato de su esposo, de esta mujer, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la masacre? Por cierto, un hombre que se llama Tolui. Tolui es un personaje significativo posteriormente en la historia. En la historia de los mongoles, ¿no? Y bueno, Urgench, nuevamente, es otra de las grandes ciudades de Asia Central. No sé si esta está en Uzbekistán o en Kirguistán, pero bueno, es una gran metrópoli histórica. Y nuevamente los artesanos son enviados a Mongolia. Las mujeres y los niños jóvenes son entregados a los soldados para que hagan con ellos lo que quieran. Oh, no. Y el resto de la población es justamente exterminarlos, ¿no? Se calcula que más o menos en Urgench, que era Urgench y toda la provincia, se calcula que mataron a 1.200.000 personas en tres días. Y bueno, posteriormente vino una de las grandes, yo creo que la mayor masacre de los mongoles, en una ciudad que se llama Merf. Merf, junto con Balk, eran de las, la segunda y la tercera ciudad más poblada del mundo, después de la capital del Imperio Chino. De hecho, se les llamaba las Madres de las Ciudades. Todavía existen, están en territorio afgano. Y exactamente lo mismo, ¿no? Una matanza brutal, ¿no? Y posteriormente, Gengis Khan y sus enviados llegan a territorio del actual territorio ruso, ¿no? Y va a venir la batalla del río Calca. Entonces, la batalla del río Calca, pues bueno, es legendaria porque el río Calca se hizo rojo totalmente, ¿no? La batalla del río Calca. En ese momento es cuando ya andan por ahí este, este es un bebé todavía, Alexander Nevsky. Pero el apóstol Alexander Nevsky, de Rusia, de Novgorod, se va a tener que aliar a los mongoles si no quería ser destruidos. Por eso logra vencer a los caballeros teutónicos cuando invaden, porque se alió a los mongoles. Bueno, no se alió, era tributario a los mongoles, ¿no? Pero curiosamente, había, quien hizo la acción principal, Gengis Khan, fue un hombre que se llamaba Subotay. Subotay. Y aquí, sin temor a equivocarme, Subotay es probablemente el hombre, el líder, ahora sí, Gengis Khan era un conquistador, el gran líder, pero se necesitaba un cerebro. Y sin temor a equivocarme, en la historia de la humanidad, tal vez el hombre, el general más importante, el cerebro militar más importante, era Subotay. Subotay. Es un personaje, es un personaje, solo hay un grabado de él que lo pone como una cosa así chistosa, riéndose, ese hombre era un genio. ¿Qué hizo, por ejemplo? Subotay. Ajá. Le encargó la tarea, Gengis Khan, de acabar con la mayor potencia europea en ese momento. ¿Cuál era la mayor potencia europea en ese momento? El Rus de Kiev. Y el Rus de Kiev no duró ni tres días para los mongoles, no, la mayor potencia europea, pues fue, fue raza. Subotay hizo con... Así es, sean todos bienvenidos al teatro Mao Zedong en la calle de... Gengis Khan y Imperio Cristiano Romano... ¿Cómo se llamaba el Imperio de Karolingio? Karolingio. El Imperio Karolingio. Y saludamos y celebramos a los ganadores de El Nerón de Oro de Emisiones Pasadas. Empezando por... Entujotep segundo y continuando con Sesostris primero, Hammurabi, Shangtang, Mursili primero, Tutmosis tercero, Supiluliuma primero, Ramse segundo, Tiglatpileser primero, Wu de Shu, Shoshenk primero, Shalmaneser tercero, Sargón segundo, Usurbanipal, Nabucodonosor segundo, Darío segundo, Alejandro Magno, Chi, Chi, Juan, Wu de Han, Julio César, César Augusto, Claudio Vespasiano, Adriano, Caracala, Constantino primero, Búho Lanzadardo, Satila el uno, Justiniano primero, Cosroe segundo, Heraclio, Irene de Atenas, Nicéforo primero, Abderramán tercero, Ricardo Corazón de León, Saladino y Gengis Khan. Así es. Ahí está. Estamos atravesando la barrera del siglo XIII después de Cristo. ¿Y por qué mejor no hablamos del mundial? ¡Órale! ¡Va mejor! ¿Cómo ves el... ¿El Bélgica... ¿México? No. ¿Ya pasó? Bélgica no va a jugar con México todavía, güey. Ah, no, me estoy confundiendo. Bélgica, Marruecos. Polonia, Polonia. Bélgica, Polonia. ¿Cuál es el siguiente partido de México? El siguiente partido de México es México, Arabia Saudita, este miércoles a las 12 de la tarde. Contra Daesh, contra los Guajabíes. Ajá, exactamente. ¡Wow, excelente! Bueno, ese fue nuestro comentario del mundial. ¿Qué nos puedes comentar de Arabia Saudita? Es una monarquía absolutista, encabezada por la dinastía Saud. Todas las economías se basan en el petróleo, en el petrodólar. Son de los mayores productores del mundo, las mayores reservas del mundo. Al mismo tiempo, a nivel internacional, patrocinan distintos grupos terroristas, Guajabíes, Salafíes, dado como Daesh, por ejemplo. Y más allá de eso, es todo lo que tengo que decir de Arabia. Bueno, obviamente, es un país con una historia muy rica, cuna del Islam, con urbes como el Meca, como Medina, Yeda. La capital es Riyadh. Un país enorme, pero que lamentablemente toda su economía se basa en una sola cosa, que es petróleo. Petróleo. Y eso les permite, al igual que los cataríes, que a diferencia, Catar tiene mucho gas, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué nos puedes contar de Catar? Catar es un petroemirato. Ajá. Que realmente, la historia de Cataríes es muy antigua, pero tal cual el concepto moderno de Catar, es invención británica. Ajá. Ya ves que los británicos se la pasaban inventando países tales como el ente sionista israelí, o los cataríes. Ahí está. Que durante muchos años alojó a una base británica, pero también a las bases militares estadounidenses más grandes del mundo. Ahí está. Y al igual, y hubo un sisma, ¿sabías? Entre Catar y Arabia Saudí. Me imagino, porque es como una península de Arabia Saudí. Antes, previamente, eran, estaban relativamente unidos. El problema es que hubo un sisma, porque previamente Arabia Saudí patrocinaba Al Qaeda. Ajá. Y posteriormente deja de patrocinar Al Qaeda y se crea el proyecto de Daesh, pero Catar y la hermandad musulmana siguen patrocinando Al Qaeda. Ajá. Y uno de los dos, dos de los bastiones de la hermandad musulmana y de Al Qaeda son Turquía y Catar. Ajá. Entonces, Al Qaeda contra Daesh. Y ya, más allá de esto... Pero, ¿por qué pelear? Si... Si podemos cortar cabezas juntos. Sí, exactamente. Si todos podemos pasarla bien poniendo bombas. Eh, montañas de... Ah, y otra cosa importante que se me acaba de olvidar. Ajá. No, ya se me olvidó. ¿Se te olvidó? Sí, se me borró de la cabeza. Ah, bueno, sí. Hablando de montañas de cabezas, este mundial está cimentado en montañas de cadáveres. Cerca de 15 mil, Benjamín. Se ha comentado. Ajá. Pero tal, ¿no? Sin mencionar que es un régimen absolutista, totalmente corrupto, que obviamente es patrocinado por Occidente, porque si le cierran la ventana al gas natural de Catar, sería todavía más problemático la situación de Euro-Occidente. Vía la guerra en Ucrania. Vía lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahí está. Y más allá de esto, comencemos hace, pues ya no tanto, hace 700 años. Sí, ¿no? Ya estamos acercándonos milagrosamente a nuestra era. Estamos entre 1370 y 1405. Ajá. Ahí va a gobernar un personaje, del cual quería hablar la semana pasada, hace 15 días, porque es consecuente al último personaje del cual hablamos, o sea, Temuyin Gengis Khan. Este hombre nació ya no en Mongolia, y no es como tal mongol de pura cepa. Es una mezcla de mongol y túrquico, ¿ok? Los túrquicos y los mongoles son dos familias de lenguas distintas, pero que siempre convivieron mucho tiempo. Y lo mongol, de hecho, va a absorber... Bueno, más bien lo túrquico va a absorber a lo mongol. Lo mongol se va a turquificar, y a la postre también se va a islamizar, ¿ok? Bueno, estamos en un país, un país de hecho bastante, muy hermoso, pero muy poco conocido en Occidente. Un país que en este momento es de mayoría túrquica, de hecho. Una también, también una... Mira, es muy interesante esos países, Benjamín, porque mira, parecen chinos. Ok. Hablan ruso. Ajá. Y son musulmanes. Me refiero a los stands. Los stands, ¿no? Bueno, no todos, pero uno de estos es Uzbekistán. Uzbekistán. Que en 1336 vio nacer a un hombre. A un hombre que... Al igual que... Es muy interesante porque Temuyín quiere decir acero. Y este hombre es un hombre, o sea, el nombre con que lo bautizan también quiere decir acero. Ok. Pero en otro dialecto, en un dialecto que se llama Chagatay. Chagatay. En el dialecto Chagatay, este hombre va a ser bautizado como Timur. Timur. Conocido en occidente como Tamerlán. Tamerlán. Tamerlán, yo creo que después dejé... Y aquí voy a hacer una... ¿Es parte de la familia mongola? Es de... ¿Cómo se llama? Su familia se mezcló con mongoles. Ok. Pero él habla una lengua túrquica. Ok. Ok, bueno. Este hombre nace en Uzbekistán en 1336. Era de una familia campesina pero cercana a varios militares y paulatinamente va a ir ganando cierta experiencia militar. El hijo se... Este hombre, Tamerlán, se dedica a robar ganado. Este va a ser totalmente... No se va a disputar este siglo. Este siglo todo es para Tamerlán. Es el único candidato. O sea, ya ganó. Ya ganó. Sí. De entrada. No voy a hablar de reyesuelos europeos ni nada de esto. No vale la pena, Benjamín. Felicidades. Creo que... Me van a dar ni ganar, don. Tamerlán. Ganador absoluto del siglo XIV, ¿estás diciendo? Pues listo, explícanos por qué. Ahora verán. El mar de sangre... Sin ningún tipo de contienda. En el siglo XIII tampoco hubo contienda. No, bueno, pues que ¿quién puede contender con Gengis Khan? No, pues nada. Es imposible. Bueno. Entonces nos encontramos en una zona que se llama Transoxiana. Transoxiana. Que se encuentra entre dos ríos. El antiguo Oxus, el Sirdaria y el Amudaria. Se encuentra... Vaya en la frontera... Bueno. Vaya en el extremo oriental de Asia Central. Ya rumbo a China. También muy cerca de las fronteras con el actual territorio ruso. Ahí van a ser este hombre... En una tribu que se llama los Barla. Los Barla son mongoles. Eran mongoles hace siglos. Pero acaban siendo turquificados. O sea, hace 200 años previamente a este momento. Hablaban lenguas mongolas. Pero con esta mezcolanza étnica y lingüística que hubo, acaban siendo turquicos. Y Uzbekistán, otrora tierra de su mayoría de población iranía, o sea persas, ya fueron desplazados los persas. Ahora es en mayoría de habla túrquica. Su padre era un noble menor. Tenía, vaya, tenía tierra. Su vida era como... Cuando decimos noble menor entre los mongoles, no piensen en grandes castillos. No, no, no. Ajá. Es un hombre que vivía en su yurta, en su tienda de campaña, se mueve constantemente, se dedica al pastoreo, al ganado, etcétera, etcétera. Gente tranquila, gente de poesía. Así es, Benjamín. ¿Y qué hacía este hombre en su tiempo libre? Este Tamerlan se dedicaba a asaltar caravanas. Y en una de esas, de niño todavía, alrededor de los 14, 15 años, mientras iba a robar una caravana, le lanzaron dos flechas. Una flecha impactó su pierna y otra impactó su mano. La de la mano lo hizo perder dos dedos. Y la de la pierna iba a estar, estuviera cojo toda su vida. ¿Estás diciéndonos que Tamerlan el Grande era cojo? Así es, Benjamín. Era cojo, hablando de pérdidas de movilidad, que hablábamos de eso hace rato, ¿no? Entonces, alrededor de 1360, poco a poco va subiendo Peldaños Tamerlan, porque era un gran líder militar, asaltaba las caravanas, se conectaba con grandes militares de la época. En ese momento, recuerden que después de la caída, bueno, no caída, después de la Gran Horda del Imperio Mongol con Gengis Khan, el imperio se divide en cuatro. Se divide en Chagatay. Se divide en el Ilkanato, que es para Irán. Chagatay se hace central. El Ilkanato es para Irán. La Horda Dorada es para Rusia. Y el Gran Yuan, que es para China, donde se funda la dinastía Yuan con, ya saben, Kublai Khan y todo esto, ¿no? Bueno, dentro del territorio Chagatay van a ser este Tamerlan, y poco a poco se va a ir vinculando a grandes señores de la guerra turco-mongoles, y a la postre eso lo va a hacer que se convierta en el máximo líder militar de Asia Central y probablemente el segundo conquistador más importante durante 500 años del milenio anterior que vivimos. O sea, digamos, del año 1000 al 500, los dos más grandes conquistadores fueron primero Gengis Khan y posteriormente Timur, también conocido Tamerlan, que es muy desconocido por acá, pero es un personaje extremadamente célebre, ¿no? Tamerlan el Grande. Tamerlan el Grande. Y bueno... ¿Cristopher Marlowe tiene una obra de teatro? ¿Quién es Christopher Marlowe? No lo sé. El que dicen que era el precursor de Shakespeare, y algunos señalan o intuyen que... Mucha sobra... Mucha muerte para salirse de problemas de deudas y demás, y se convirtió en William Shakespeare. Otros muy claramente apuntan que murió en una pelea de bar, atravesado el cráneo... Como buen inglés, ¿no? Atravesado el cráneo por un... ¿Florete? ¿Cómo se llama? Una espada muy filosa, pero muy, muy delgada. Pero bueno, sí tiene Tamerlan el Grande, parte 1 y 2 de Christopher Marlowe. Bueno, y este hombre es su primer gran botín, por decirlo, gran conquista, va a ser la ciudad de Balkh, que se encuentra en el actual Afganistán. Desde ese momento, Balkh va a ser una de sus dos capitales, y desde ahí va a guiar todas las conquistas. Pero había un trauma eterno en este hombre. Ajá. Porque él decía... Bueno, prácticamente todos los conquistadores aseguraban ser descendientes de Gengis Khan. Él no lo era. Ajá. Tanto así que él no podría ponerse el título de Gran Khan, no lo podría ser. Y dado que era musulmán, pero no era descendiente del profeta, también le tenían negado el título de califa. Ajá. Porque solo los descendientes de la tribu de Muhammad podían utilizar el concepto de califa. Claro. Entonces no podía ser ni Gran Khan ni califa. Entonces, dado que se casa con una descendiente de Gengis Khan... Ajá. Su máximo título va a ser el de Yerno Real. Yerno Real. O también conocido como el Yerno Maldito. El... El Yerno Maldito. ¡No! Es muy buen apodo, pero no sé si yo me lo tomaría bien. No, pero... ¿La Merlán se lo tomó bien? Pues sí. Sí, porque lo que este hombre... Lo que... Y lo orquestaron así, la guerra psicológica. Este hombre... Porque sabía el terror que provocaban los mongoles. Entonces este hombre lo que empieza a hacer es crear un mito en torno a él. Casi, casi una fuerza sobrenatural. Ajá. O sea, este hombre era como una... Tal cual como una... No soy un huracán. No soy un terremoto. No soy un volcán. Soy un yerno. Maldito. Y estoy maldito. Estoy maldito. Entonces, sí, justo. Es como... Es como una... Este hombre... Porque obviamente no había las comunicaciones que hay en la modernidad, ¿no? No había radio, no había televisión. Ajá. La escritura se tardaba años. Una carta en llegar a otro lado. Entonces hay rumores. Toda la cultura en su mayoría... La transmisión de la cultura es oral. Tanto a la postre como al inmediato. Entonces empieza a escuchar el rumor en todo el mundo de que hay un nuevo gran conquistador en Asia Central llamado... Llamado Timur, ¿no? Timur. Entonces, después de haber conquistado todo Afganistán, que le va a costar bastante, se va a empezar a mover cada vez más hacia el oeste. Primero, por ejemplo, sus fuerzas van a ir al Caspio, al Mar Caspio, que es lo que separa Asia Central de Rusia y del Cáucaso. Va a conquistar todo el Caspio. Va a llegar ya al territorio de lo que conocemos todos como Persia, como Irán. Va a conquistar... Incluso va a cruzar los agros y va a llegar a lo que actualmente conocemos como Irak. Va a conquistar Bagdad, Karbala, todas las grandes ciudades y centros de peregrinación musulmanes en ese momento, ¿no? De hecho, Bagdad todavía no se recuperaba de la masacre que hizo Gengis Khan después de que mató un millón de personas un siglo antes, ¿no? Entonces, ahora sumen que Bagdad está destruida y de pronto llega otra fuerza de la naturaleza, como... El yerno, maldito. Como Tamerlán, ¿no? ¡Ámame, suegra! ¡O muere! Mamá, te voy a presentar a mí. Imagínate, llega un cojo con la mano, sin dos dedos. Sin dos dedos. Soy tu yerno y estoy maldito. Y soy una fuerza de la naturaleza. Entonces, bueno, y él vuelve a repetirle a todas las experiencias vividas por... Que realizó los grandes conquistadores mongoles, entre ellos Gengis Khan. Por ejemplo, en Herat, en el actual Afganistán, la población se va a negar a rendirse y van a ejecutar a los embajadores de Tamerlán. ¿Qué va a pasar? Bueno... ¡Uy, no! Sí, ya sabemos, ¿no? Un montón de viudas. ¿Ah, sí? Ya sin yernos. Masacró a la mayoría de la población. Bueno, prácticamente a toda la población. Y lo mismo, ¿no? Crear torres de cabezas. Luego ya entra de lleno a Persia, las grandes ciudades de Persia en ese momento. Y, por ejemplo, una donde... En un primer momento, Isfahan, que hasta el momento es una de las joyas de Irán, una ciudad hermosísima. Isfahan. Isfahan. Es una de las capitales históricas del Irán, del Irán islámico. Se rinde a Tamerlán, no ocurre nada, pero luego se levantan en armas contra él. Y bueno, Timur, en castigo a Isfahan, lo que va a hacer, va a ordenar la masacre de prácticamente toda la ciudad. Se calcula que mueren entre 100.000 y 200.000 personas. Y un testigo presencial afirma que construyó 28 torres de cabezas con 1.500 cabezas cada una. O sea, es una metrópolis de cabezas. 1.500 cabezas cada una. Así es. 1.500 cabezas. ¿Una cabeza cuánto mide? ¿Como 20 centímetros? ¿20, 30 centímetros? No, no tengo idea. Depende también cómo las acomodes. Sí. De manera vertical, horizontal. ¿Qué vamos a hacer hoy, Tamerlán? Vamos a jugar yenga. Exacto. Tienes que sacar la cabeza del panadero sin que se caigan todas las demás. ¿Cuántas cabezas había por torre? Oye te digo, 1.500. ¿1.500 cabezas y cuántas torres había? 28. No, son como... 42.000 cabezas. 42.000 cabezas. De una u otra manera, aunque desde una perspectiva muy psicópata y muy marciana, ¿suena divertido? Es muchísimo trabajo hacer 28 torres con 42.000 cabezas. Yo me pregunto si se derrumba... Imagínate, se derrumba una. Entonces va Timur muy enojado. ¿Por qué se derrumbó? Bueno, porque falta una cabeza. El arquitecto no lo supo planear. Préstame la tuya entonces. Sí, préstame la tuya. Soy el yerno maldito. Y además un gran arquitecto. Arquitecto de la maldad. Te voy a presentar a mi suegro. Sobre todo te presentaré a su cabeza. Soy el suegro. El yerno maldito. Tenemos el yerno maldito y el arquitecto de la maldad. Que venga su corte. Que traiga la forma al vado. Que quiero chistes malos. Entonces, luego de haber ya controlado la totalidad del... Porque lo repito, eran cuatro grandes hordas en las que se dividió el Impedio de Gengis Khan. Ya controló Chagatay, que era Asia Central. Ya controló este Tamerlán y Lilkanato, que era Irán. La siguiente víctima iba a ser, ¿cuál? La Horda Dorada. ¿Cuál era la Horda Dorada? Todorrusia. ¿Podían atacarse entre hordas? Sí, era raro, pero podría. Pero Tamerlán era exógeno. No era parte de una horda. Ah, ok. Nació dentro del territorio de la Horda de Chagatay. Ya. Pero pues él era un advenedizo que... Empezó desde abajo. Salió justo. Es un hombre... Un genocida luchón. Un genocida luchón. Entonces, el siguiente objetivo de Tamerlán fue conquistar todo el Rus, que le tributaba la Horda Dorada. Ya pasaron los tiempos de Alexander Nevsky y todo eso. Todo lo que actualmente conocemos como Rusia estaba subordinado a los recaudadores de impuestos de la Horda Dorada, que en ese momento tienen... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Tamerlán va a hacer su expedición en contra del Rus, ¿no? Y obviamente ninguna ciudad o república rusa, Novgorod o Kiev, etc. Kiev ya fue destruido, por cierto. Kiev la destruye Gengis Khan, destruye el gran Rus de Kiev, y el poder queda como... Se lo disputan todos los pequeños principados. Y bueno, va primero contra una ciudad que se llama Riazán, y la raza por completo. Que Riazán todavía existe, es parte del famoso anillo de oro. ¿Qué es el anillo de oro? No me refiero a nada de Tolkien, ni nada de esto. El anillo de oro es una ruta turística que hay en Rusia, que abarca, digamos, todas las grandes capitales históricas de Rusia. Es como una ruta. Moscú, Riazán, ¿cuál otra? Rostov, Novgorod, Vladimir, todas esas ciudades, ¿no? Entonces van a ir cayendo otra vez, al igual que cayeron con los mongoles, ahora van a caer en Tatam Erlán. Sería exactamente la siguiente ruta. Dime, cuéntala. Sergei Posad, Pérez... Pérezlav. Pérezlav Zelensky, Rostov, Yorazlav, Yorazlav, Kostroma, Ivanovo, Sustal, Vladimir, y estas ciudades se encuentran en partidas en cinco oblasts. O sea, provincias. Moscú, Yorazlav, Ivanovo, Kostroma, y Vladimir. Así es. Y todas cayeron, primero a los mongoles y luego a los timúridas. ¿Y si te acuerdas? Una ruta circular. Sí. Entonces, después de haber acabado con Riazán... Uy, bien bello, ¿eh? Sí, es muy, muy bello, es hermosísimo. ¿Vamos? Sí, vámonos ahorita. Aquí Metro Hidalgo y luego a... Metro Hidalgo, dirección Ivanovo. Sí, ándale. Y bueno, el siguiente objetivo era una de las grandes potencias ciudades rusas que, vaya, se decían sucesoras de Kiev, ¿cuál era? Moscovia. Moscovia. Entonces, ahí van cien mil jinetes para destruir Moscú. Pero, de pronto, otros, otra, una facción de la Horda Dorada va a atacar a Tamerlán y lo va a hacer huir, a replegarse. Eso quiere decir que, gracias también a los mongoles, salvaron Moscú. Si hubiera sido Moscú destruido, probablemente no se hubiera convertido en la gran potencia que fue a partir del siglo XV. La historia hubiera cambiado, ¿no? Entonces, en ese momento ya domina por completo toda la Rusia, o sea, parte del territorio de la Horda Dorada, parte del territorio de Chagatay. Y parte del Ilkanato, o sea, en la actualidad. O sea, domina todo el mundo. ¿Cuál es la siguiente meta de Tamerlán para conquistar? El cuarto, la cuarta Horda, que ya es un estado centralizado que fundan los mongoles, los Yuan. Los Yuan. Y empieza a planear todo, justamente, la gran campaña para ir en contra de China. Y en una de esas muere Tamerlán. ¿Cómo muere? Muerte natural, por enfermedad. Ah, ok. Y ahí acabó su legado. Si hubiera, si no lo hubiera matado esta enfermedad, Tamerlán lo hubiera seguido. Y probablemente hubiera, pues, prácticamente acabado con la dinastía Yuan. Los Yuan tarde o temprano van a ser derrotados. En el siglo, finales del siglo, en el siglo XV, de hecho. Porque va a llegar una nueva dinastía nativa de China. O sea, chinos Han, que van a fundar la dinastía Ming. Que es como el último gran periodo dorado de China, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no hay nadie que le dispute esto. O sea, es uno de los últimos y más grandes conquistadores asiáticos. Una mezcla de turco-mongol. Y, bueno, muchísimas gracias, Tamerlán, por darnos este gran legado de sangre y muerte. Chícate esta negra. Tamerlán era un rey erudito y disfrutaba de la compañía de los eruditos. Fue tolerante y generoso con ellos. Era contemporáneo del poeta persa Jafís. Y una historia de su encuentro explica que Tamerlán convocó a Jafís, quien había escrito un gazal con el siguiente verso. Por el lunar negro de tu mejilla, daría las ciudades de Samarkanda y Buhara. Tamerlán lo reprendió por este versículo y dijo, Con los golpes de mi espada bien templada he conquistado la mayor parte del mundo para agrandar Samarkanda y Buhara, mis capitales y residencias. Tú, criatura lamentable, cambiarías estas dos ciudades por un lunar. Jafís, impávido, ante Tamerlán, respondió, Es por una generosidad similar que he sido reducido, como ve a mi actual estado de pobreza. Se informa que el rey se sintió complacido por la ingeniosa respuesta y el poeta partió con magníficos ruedos. Ahí está. Un salvaje, un conquistador, un sanguinario, pero también un hombre sensible. Un cojo y un manco. Siempre se rodeaban de eruditos, ¿no? Un yerno. Principalmente un yerno. Un yerno. Un hombre, un yerno. Y bueno, ese es el legado de Tamerlán. Mira, se dice que la naturaleza persistente del carácter de Tamerlán apareció después de una incursición fallida en una aldea cercana que se cree que tuvo lugar en las primeras etapas de su ilustre vida. Cuenta la leyenda que Tamerlán, herido por una flecha enemiga, encontró refugio en las ruinas abandonadas de una antigua fortaleza en el desierto. Lamentándose de su destino, Tamerlán vio una pequeña hormiga que subía un grano por el costado de una pared derrumbada. Pensando que el final estaba cerca, Tamerlán dirigió toda su atención a esa hormiga y observó como perturbada por el viento o el tamaño de su cargamento, la hormiga volvía a caer al suelo cada vez que trepaba por la pared. Tamerlán contó un total de 69 intentos y finalmente en el 70avo, ¿cómo dices? No tengo idea, Benjamín. En el número 70, la pequeña hormiga tuvo éxito y se abrió camino hacia el nido con un premio precioso. Si una hormiga puede perseverar así, pensó Tamerlán. Seguramente un hombre cojo, manco y yerno puede hacer lo mismo. Ahí está. Eso es perseverancia. Perseverancia. Hasta el... ¿Cuántas veces debo tratar para decir 70 yabo? Sería septuagésima, ¿no? Septuagésima. Septuagésima. Si no me equivoco, pero no estoy seguro. ¿Pero por qué tiene la O y no la A? Septuagésima ocasión. Se dice, ¿no? En el septuagésimo intento, claro. Ahí está. No iba a lograrlo nunca porque la palabra no existe. Tamerlán, discúlpame. Listo, querido amigo. Bueno, pues pasamos al siglo XIX. Espera un segundo. Que pase Tamerlán. Ah, sí. Que su donerón de oro. Por favor, por favor, que pase. Que lo déjenlo pasar. Es una persona con discapacidad. Sí, ya tiene su rapita. Seamos generosos. Seamos... Con capacidades diferentes. Tiene capacidades diferentes el señor Tamerlán. Pase, por favor, tome mi mano. Suba estos escalones. Aquí está Tamerlán. Señor Tamerlán, palabras para el ilustre público que nos acompaña. Cuando nací, querían mi padre... Bueno, no cuando nací. Cuando perdí los dedos y se originó mi coger a mi padre, me quería mandar a una institución especial donde iban a matarme arrojándome un foso. Ajá. Pero yo le demostré que las personas con capacidades diferentes pues podemos salir adelante, ¿no? Entonces, algunos crean canastas, servilleteros. Pero yo creé esta gigantesca montaña de cabezas. Gracias. Aplausos. Aplausos para Tamerlán. Démosle tiempo. Está retirándose lentamente del escenario. Pero con dignidad, con garbo, con... ¿Con qué? Con garbo. Garbo. Con una imagen de autonomía insuperable. Esa palabra no se escuchaba en la radio desde la hora colgate. No sé. Listo. Siglo 14. El Nerón de Oro es para Tamerlán el Grande. Y vamos al siglo XV. Un siglo... Perdón, me disculpa. Es que la emoción... La emoción... Tener a Tamerlán cerca no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Menos mal no tienes hija. Ah, pues sí. Porque no es tu yerno. No es mi yerno. Ajá. Bueno, este siglo, el siglo XV, también no va a haber disputa. ¿Tampoco? No, tampoco. Solamente voy a hablar de un personaje honorario. Ajá. Que creo que... Obviamente estamos haciendo estos programas a la usanza de una entrega de premios. Ajá. Entonces voy a mencionar que el genocidio independiente, del estilo independiente, cada vez va ganando más espacios, afortunadamente, ¿no? Tenemos que hablar de uno de los nuestros. El genocidio indí. Ahora que está muy de moda este Tenoch Huerta. Ajá. Pues vamos a hablar de alguien parecido. Que también va a poner en alto el nombre de... El nombre de México, Benjamín. Oye, bueno, ya era hora. Después de Búho Lanzadardos no habíamos tenido participación mesoamericana. Pues vamos a hablar del Espinoso de Agua. El Espinoso de Agua. Mejor conocido como Ahuizotl. Ahí está. Ahuizotl, quien gobernó el Imperio Mexica de 1486 a 1502. Él deja de gobernar el Imperio Mexica. De hecho, cuando ya hay españoles en suelo americano, todavía no en el continente. Todavía siguen destruyendo a los españoles las Antillas. Arrasando y esclavizando a través del encomiendo a la población. Ahuizotl es hijo de Tizoc. Que fue el Huey Tlatuani previo durante el Imperio Mexica. Y previamente incluso gobernó el primer Moctezuma. Moctezuma. El primer Moctezuma primero. Y lo va a suceder a la postre este Moctecuzomac Socoyotzin. Que va a ser el último Huey Tlatuani Mexica. Se sabe muy poco de... Obviamente todas las crónicas fueron destruidas. Se sabe muy poco. Todo es a través de la historia que se empieza a transcribir ya durante la época colonial. Pero sabemos que sus conquistas prácticamente duplicaron el tamaño del Imperio Mexica. Ya en un primer momento gobernaron. Obviamente ya se habían extendido a diversas zonas de Mesoamérica. Pero es con Ahuizotl cuando ya toma prácticamente su gran... Bueno, sale del actual territorio mexicano. Alcanzan incluso el territorio guatemalteco. Con Ahuizotl. Va contra los Mixtecos. ¿Puedes deleterar su nombre, por favor? A-H-U-I-Z-O-T-L. Ahuizotl. Ahuizotl. Que no debemos de confundir con la criatura mitológica. Porque el Ahuizotl del inframundo, de las profundidades marinas. Bueno, acuáticas. Ahuizotl quiere decir espinoso de agua. Espinoso de agua. Entonces. Ahuizotl va a duplicar el tamaño del Imperio Mexica. Va a llegar a... No conocí esta criatura mítica llamada... Sí, es un pez gigante, creo. Es como un coyote gigante con un... Algo así. Con la cola, con... Que el cabo de la cola es una mano. Y te jala a las profundidades. A las profundidades. Decían que el uno en Pantitlán. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú sabes la historia de Pantitlán? Creo que ya la conté. Sí, seguramente. Por eso, si ustedes ven el ícono de la estación de Metro Pantitlán, tiene tres banderas. Ajá. Esas banderas existen porque cuando todavía existía el lago de Texcoco, en esa zona había un remolino de agua. Que los mexicas, para que las canoas no fueran jaladas a las profundidades del lago de Texcoco, porque es la zona más profunda del lago, al oriente, colocaron unas banderas. Esas banderas representaban peligro. Entonces, ninguna canoa se debía acercar a la zona de Pantitlán. Porque, o sea, te jalaba, ¿no? De hecho, cuenta la leyenda que por ahí, donde estaba ese remolino, había una cueva subterránea que te jalaba y te sacaba hasta el estajo de Hidalgo. Sí. Sí, sí, sí. Es aguas con Pantitlán. Cuidado. Ahora la pesadilla es distinta, ¿no? Ahora es un mar de gente. Entonces, bueno, conquista a los mixtecos, conquista a los zapotecos, llega hasta el territorio maya, logra subordinar a ciertos territorios mayas, va contra los mijes, contra los soques, contra los chiapas, que los chiapas, atentos, los chiapas no son mayas. Hasta chiapas. Los chiapas, me refiero a un pueblo desaparecido después por los españoles, los chiapanecos. Por ejemplo, Chiapa de Corzo comenzó siendo soque, y luego llega a este pueblo probablemente de la zona de Costa Rica, y habita en el actual, bueno, donde actualmente es Chiapa de Corzo, ¿no? Y ese se le recuerda justamente por eso. Pero curiosamente, tiene uno de los finales más, pues, más lamentables, Benjamín. ¿A Huizotl? O sea, a Huizotl. ¿Por qué? Obviamente, después de la Triple Alianza, el otro era Gran Poder, había sido Azcapotzalco, los tepanecas. Acaban con la Triple Alianza, y uno de los subordinados de la Triple Alianza más cercanos era Coyoacán. Coyoacán. El gran señor de Coyoacán todavía dominaba los grandes manantiales que ahí, que de hecho todavía existen. Están, obviamente, ya controlados por Sacmex, pero es donde está, por ejemplo, el barrio del Niño Jesús, los Reyes Coyoacán, y ya de este lado, donde están las calles de América y todo eso, esa era una zona, todas las zonas de manantiales, de ahí brotaba agua. Y a Huizotl se da cuenta de que mi ciudad está creciendo, mi imperio está creciendo, pues tengo que construir un acueducto para llevar agua. Y había un acueducto que era el que provenía de Chapultepec, que pasaba por la Tlaxpana y llegaba hasta donde actualmente está Bellas Artes. Pero bueno, el segundo acueducto, el proyecto de Huizotl es traer agua desde Coyoacán. Por eso en la calzada mexicana de Tapalapan, o sea, lo que hoy conocemos como calzada de Tlalpan, van a construir un acueducto. Después de que Huizotl amenaza al señor de Coyoacán, le dice, o me das tu agua o te mato. Pero, ¿sabes algo? El señor de Coyoacán tenía fama de Nahual, de brujo. ¿O no? Se convertía, pues obviamente, si estás en Coyoacán, pues en Coyoacán. ¿Qué le pasó a Huizotl? Entonces le dijo el señor de Coyoacán. ¡Huevos! Así tal cual. ¡Huevos sims! De guajolote, huevos de guajolote. Le dijo, si construyes esto, las aguas de aquí son muy engañosas, porque cuando hay grandes lluvias, puede haber un torrente que puede destruir el acueducto. Y a Huizotl no le hizo caso y construyó su acueducto. Y vino una gran inundación en Tenochtitlán durante la época de lluvias. Se inundó todo el complejo palaciego en México de Tenochtitlán. Rápidamente, y a Huizotl, ese es el mito, supuestamente, en el momento en que quiere escapar del palacio, a Huizotl, se pega con una viga y muere. ¡Wow! Es poético eso, ¿no? ¿Se pega? O sea, pero la viga... No, no, no. Viene corriendo y choca con la puerta. O sea, lo grosso... No le cae encima de la viga, nada más choca. Logró subyugar a mixtecos, apotecos, mayas, soques, mijes, y una viga lo mató. La radicalidad honesta de la madera, querido amigo. Así es. Directamente impresa en la frente. Así es, Benjamín. Entonces, este es nuestro premio honorario que va a ser... Dado que es de Mesoamérica, pues vamos a tener que dar el Nerón de Jade. El Nerón de Jade. El Nerón de Jade. También tiene puntos menos por muerte pendeja. Sí. La verdad. O sea, sí, sí, puntos menos por muerte pendeja. Con todo respeto para Huisotl. Bueno, ahora vamos al hombre que ya tiene el galardón y así se hicieron las votaciones. Ok. Ningún reyesolo europeo puede calificar. Nerón de Jade del siglo XV. Nerón de Jade del siglo XV, ahora vamos con el Nerón de oro. Ajá. Había un hombre... Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pase? Ah, ya de una vez. Bueno, adelante. A Huisotl, por favor. Que es como el Ariel. Es como el Ariel realmente. El Ariel de Jade. El Ariel de Jade. Por favor, por favor, dejen pasar a Huisotl. Todavía tiene vendajes en la cabeza por ese momento en el que la desesperación y el agua cegaron su visión, pero también su vida. Y si Huisotl pase por acá, por favor, unas palabras para el respetable. Se escucha al fondo, se escucha al fondo un grito. Ajá. ¿Por qué quitan los apoyos a los proyectos independientes? No, que Guillermo del Toro quiera apoyo para su pinocho. Unas palabras de Huisotl, tú, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a la... Sí, es como un maestro de faro, ¿no? Sí, gracias a las academias, a la academia por abrirle las puertas a otras maneras de genocidio. Ajá. Otras formas de guerra, de matanza. Otro mundo en donde quepamos todos a Huisotl. Podemos, aquí deben de ser bienvenidos no solamente asiáticos y europeos, sino africanos, subsaharianos, de Oceanía y por supuesto de mi entrañable Mesoamérica que con mucho corazón arracé hace unos cuantos siglos, ¿no? entonces en nombre en nombre de todos, pues muchísimas gracias. Y ya está bajando las escaleras ya para irse a sentar. No te vayas a pegar. Ahí está, Ahuisotl ya está. Se va caminando dignamente, cubierto en Shakiras, celebrando y tarareando una canción de Manu Chau mientras avanza. Listo. Así es. Ahuisotl, muchísimas gracias. Representante indie. Así es. del genocidio indio ahí está estamos en 1444 444 1444 estamos en una ciudad hoy conocida como Dirne pero otra hora conocida como Adrianópolis fundada por, si no me equivoco, un ganador de un Nerón de Oro, de hecho si no me equivoco, Adriano el emperador Adriano ganó y en honor a Adriano se construye a Adrianópolis en el actual territorio turco en Anatolia ahora desde hace 800 años se conoce como Dirne y en ese lugar vive un hombre muy poderoso Benjamín, llamado Murad Murad, el segundo le es su nombre ahí está y ha tenido un hijo Murad entre sus múltiples concubinas una mujer llamada Jumahatun que Jumahatun no se sabe pero al parecer pudo haber sido griega o serbia entonces este retoño es mitad turco mitad otomano y mitad serbio o griego porque de hecho se quejan mucho los griegos si nos robaron nos robaron media Grecia los turcos pero ellos están muy bien acomodados durante el imperio otomano hubo visires de ascendencia griega ¿en qué año estamos? ¿siglo qué? estamos en el siglo XV los 1400 los locos 1400 estás hablando de... a ver sigue 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 entonces ha parido Jumahatun a un niño y de pronto bueno ¿cuál va a ser el nombre de este niño? le preguntan a Murad II vamos a ponerle Mehmet 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 el segundo de su nombre Mehmet II que a la postre va a ser conocido como El Conquistador El Conquistador querido amigo acabo de ver una serie documental no muy buena ¿qué sería? ¿estás viendo otra vez esas pinches novelas turcas? estoy seguro bueno está bien sí sí acabo de ver una novela turca sobre la toma de Constantino pues a eso vamos hacia allá vamos está chido porque vas a poder ahondar tienes fresco eso sí sí lo tengo muy a la mano que estás empapado en sangre en pus y heces sí no brutal sangre en pus sangre en pus y heces bueno estoy listo para casarme obviamente él no se a diferencia por ejemplo de Tamerlan hasta en los genocidas hay diferencias Tamerlan estuvo muy difícil con una discapacidad venía desde abajo en el pastoreo pues este hombre nació en Cuna de Oro en los palacios de Dirne sí claro y ya el Imperio Otomano prácticamente ocupaba gran parte de Anatolia porque mucha gente dice ah llegaron a Constantinópolis y ya se convirtieron en López O no 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 ya era una superpotencia el Imperio Bizantino en ese momento es del tamaño de la colonia Guerrero es muy chiquita bueno si quieren no sé el de Peralvillo sí el de Peralvillo el de Peralvillo el de Peralvillo entonces Anatolia estaba dividido gran parte del territorio ya era de Otman de los descendientes de Otman de los otomanos pero había también pequeños reductos de otros otros principados túrquicos que también van a ser conquistados por Mehmet II y el premio mayor tal vez sí en lo material porque a fin de cuentas Constantinopla sigue controlando el tránsito por el Bósforo y por el Cuerno de Oro para acceder al Mar Negro y al mismo tiempo al Mar Mediterráneo es una situación extrañísima la de Constantinopla en esos momentos completamente asediada durante décadas y décadas nunca conquistada y ya es nada más como una pequeña espinilla que ya ni siquiera se podría llamar romana sino ya con su propia cultura es totalmente griega es muy griega sí y que se mantiene ahí sí como una cuña como una astilla justamente ahí en esas dos costas y lo que ocurre es que o sea está la importancia por supuesto material económica y militar gran parte de los territorios todavía un imperio entre comillas bizantino se encontraban en el lado asiático se encontraban del lado del lado europeo de la zona de Tracia cerca de Bulgaria etcétera pero eran muy pequeños ya no era una superpotencia el imperio romano todavía es imperio romano o sea aunque se le nombre de otra manera es el imperio romano todavía todavía se utiliza el latín para digamos en lo simbólico en los procesos en nombrar al emperador etcétera pero todo el mundo habla griego es raro encontrar alguien que hable hable latín todavía en Constantinopla ni ninguna lengua romance de venida del latín entonces pues como tú lo dijiste es como esa espinita en los otomanos esa pequeña bueno no es pequeña es gran ciudad como es Constantinopolis entonces Constantinopla en esos momentos alberga lo que queda del sacrosanto imperio bizantino o cual es su denominación en esos momentos el imperio romano el sacrosanto imperio romano desde bueno de su fundador ya ni Roma es Roma bueno es Roma pero es un pueblucho ya acabó todo eso o sea tiene es importante Roma pero no es la máxima ciudad que fue mil años antes claro hay ciudades más importantes en la península itárea que Roma Florencia Milán etcétera etcétera fundadas por todo el Mar Negro por ejemplo entonces Mehmed II la primera donde se va a foguear realmente antes de ser incluso todavía sultano otomano va a ser en la batalla de Varna en Varna está en el actual territorio búlgaro una ciudad muy bonita por cierto en esta Bulgaria y ahí van a derrotar a los búlgaros que también ahí en esos momentos sí es una gran potencia Bulgaria estamos el 10 de noviembre de 1444 de hecho ya ya había ocurrido la sucesión la sublime puerta porque es el nombre la corte la corte de Dranópolis de Dirne ya había puesto ya había ya Murat Murat II ya había renunciado y ya había colocado Mehmed pero dado su inexperiencia militar Mehmed II le pide ayuda a su padre entonces regresa y vuelve a ser sultán Murat II y luego nuevamente le va a dejar el el cargo a su hijo en la teléfono en la turca que vi este momento le dolía muchísimo ¿a quién? ¿al hijo? a Mehmed pues sí imagínate pero era un niño cabrón también pero es que en esa edad a los 14 años ya tenías que haber matado unos cuantos cientos de miles no andan a ¡próbate como hombre! ¡ay! me lastimé la rodilla ¡no! necesitas rodillas toma una rodilla para consolarte entonces llegamos bueno ya se convierte en sultán que no es no es lo mismo por ejemplo sultán y califa califa es al mismo tiempo rey gobernante pero también es representante de la fe líder espiritual líder espiritual un sultán no pero bueno es lo más cercano a ese rol ¿no? entonces 1453 es cuando después de haber preparado lo planearon como durante 50 años prácticamente esto en 1453 Mehmed por una vez no se sabe la cantidad de tropas otomanas que participaron se calcula que unos 80 mil 200 mil va a iniciar el sitio de Constantinopla ¿no? la ciudad pues obviamente era un bastión era casi casi impenetrable tenía murallas construidas sucesivamente durante mil años estaba la la teodosiana por ejemplo que todavía existe se puede ver de hecho la muralla yo creo que es el tamaño de va a esa pared ahí yo no sé cuántos metros de grosor es una cosa así espectacular ¿no? pero lo que van a hacer es sitiar a Constantinopla tanto por tierra como por mar al grado van a construir una cadena de botavara si de hecho lo que hicieron fue que Constantinopla estaba también protegida que Constantinopla tenía una cadena gigantesca que pedía el paso hacia el atalón que podía llegar a sus costas y entonces lo que hizo Mehmet II fue llegar a cierto punto del mar sacar los barcos del agua abrir un camino por el bosque y un día Constantinopla despertó y toda su costa estaba llena de barcos o sea tuvieron que pavimentar Mehmet pavimento toda su costa estaba llena de barcos porque la noche anterior habían logrado ya pasar todos los barcos de un extremo al otro del mar sin atravesar esa cadena porque es peligrosa la cadena 80 tiene picos porque se ruchaba cualquier barco que pasara por ahí sin permiso estamos hablando de 80 galeras que no era como tan una carabela pero eran el segundo barco vaya muy parecidas a las que va a utilizar Cortés cuando usa el asedio para Tenochtitlán es interesante porque en 70 años hubo dos asedios muy similares tanto Tenochtitlán como Constantinopla entonces el 29 de mayo de hecho es la gran fecha funesta para la entre comillas civilización occidental porque es cuando el asedio va a triunfar y de hecho no sin muchas bajas respetaron la vida de los civiles muchos civiles oyeron cientos de miles muchos griegos se fueron del lado europeo y no nada más utilizó estas técnicas por ejemplo el cañón más grande del mundo fue utilizado durante le estoy hablando o sea imaginen un cañón que son grandes ahora uno del tamaño de un cuarto es una cosa gigantesca y en 1453 el imperio otomano deja atrás la antigua capital que es Edirne Adrianópolis y su nueva capital va a ser Constantinopla Istambul que Istambul de hecho quiere decir en la ciudad Istambolos no me acuerdo como es la es un barbarismo entonces desde ese momento hasta 1917 la capital del imperio otomano va a ser Constantinopla por supuesto la historia de Mehmed no termina y si conquistó Constantinopla venció a los búlgaros pero las conquistas siguieron y en ese momento Mehmed II se convierte ya en Kaiser o sea en César Kaiser y Rum Kaiser del Rum y de hecho es lógico porque a fin de cuentas fundan una nueva dinastía y también tiene sangre griega porque su madre era concubina de sangre griega tal vez Serbia no se sabe y la mayoría de los grandes sultanes otomanos van a tener no van a ser puramente otomanos y al mismo tiempo los genízaros todo este reclutamiento lo que era el imperio otomano no era una mezcla totalmente túrquica había una mezcolanza había búlgaros serbios rusos árabes griegos judíos sefardíes había todo tipo de mezcolanzas entonces en ese momento se convierte en César del imperio romano el imperio romano realmente pues sigue a fin de cuentas se va a construir un nuevo palacio se va a construir el palacio de Topkapi en la misma zona donde estaba el otro era palacio de bueno los tres palacios que gobernaron en todo el imperio durante mil años el imperio otomano realmente perdón el imperio romano realmente desaparece pues yo no puedo decir que en 1453 desaparece hasta 1917 porque los otomanos son sucesores de los de los emperadores nada más con el título de sultán y es un sultán y es un y es un imperio de mayoría islámica pero sigue habiendo hubo algo que le quita méritos lamentablemente pero bueno va a proteger a los judíos va a proteger a los cristianos van a regresar paulatinamente algo que Constantinopla la población va a ser 60% 60% musulmana 30% cristiana y 10% judía en los siguientes años no va a haber persecuciones religiosas y va a estar todo bueno a la postre si va a haber persecuciones religiosas más que nada en la modernidad y no por tanto por cuestiones religiosas sino por cuestiones étnico-lingüísticas cuando surge el nacionalismo se lo van a tomar muy en serio tanto los otomanos como también los rusos por ejemplo no purgar cualquier elemento que no sea ruso o que no sea turco otomano entonces pues por ejemplo y lo mismo que ocurre con Tamerlán se empieza a rodear de artistas occidentales de artistas islámicos empieza a embellecer la nueva capital otomana se enamora de un hombre Radu el hermoso Radu el hermoso si le decían el hermoso ¿quién va a culpar a México? causaba suspiros en el arena porque al mismo tiempo había el desvirme el reclutamiento de genízaros de cristianos y de árabes bueno de tropas de todos los países sometidos desde niños llegaban los otomanos los reclutaban y los metían los turquificaban prácticamente y los islamizaban pero también había un reclutamiento de hombres bellos y uno de ellos era Radu el hermoso era el varón del arena que más que más le gustaba Mehmet II y paulatinamente mientras embellece Constantinopla vienen todas las grandes conquistas conquistas en 1454 al 59 comienza la conquista de Serbia luego el despotado de Morea que está en el Peloponeso en la península de 1458 a 1460 conquista de Trevisonda que es el Trevisonda era el norte de Anatolia o sea lo que actualmente es bueno sí Trapzón se llama la ciudad que está pegada a la costa turca del Mar Negro o sea hacia el norte todo eso todo eso va a caer parte de Crimea en el actual territorio ruso tal cual ruso y Krasnodar también en el actual territorio ruso su misión de Valaquia y contra quien se va a enfrentar por momentos ¿sabes de quién era hermano Radu el hermoso? sí ahí te va justo lo voy a decir justo la coyuntura nos obliga a hablar de Blas III Blas III firmó muchas veces la paz luego iba en contra de él pero ¿quién es Vlad III alias Dracul? por supuesto Drácula Vlad el empalador Vlad Tepes Vlad III va a acabar sometiendo a Valaquia luego viene la conquista de Bosnia y eso es muy interesante porque Bosnia hasta el siglo XV XVI era predominantemente cristiano pero para dejar de pagar grandes cargas tributarias en el siglo XVII más o menos va a haber una conversión de la mayoría de la población del cristianismo al islam y Bosnia va a acabar siendo a diferencia de Serbia y de Croacia Bosnia se convierte al islam luego van a derrotar a los venecianos van a arreglar la paz porque le servía también el intercambio con ellos van a ir en contra de Moldavia van a conquistar Albania y es muy interesante porque con Albania ocurre el mismo caso cuando se convierte en un vilayet que es una provincia otomana en ese momento viene la conversión primero las grandes familias cristianas de Albania van a escapar y se van a rebujer en Italia y es donde surgen las grandes comunidades italianas de ascendencia albanesa por ejemplo los Belushi son de ascendencia albanesa pero los que se van a quedar se van a convertir al islam a la postre y va a ser incluso una expedición una expedición a Italia va a caer otranto por ejemplo una ciudad que está en leche en Apulia va a caer y va a amenazar con ir contra Roma pero no le dio tiempo y ya se fue entonces esas fueron todas las conquistas de de Mehmed y a la par por supuesto embellecía todo el territorio todo el territorio otomano era fanático de la arqueología también eso también le quita puntos por ejemplo por curioso hizo un rescate de Troya era aficionado a la Iliada a la Odisea se rodeó de eruditos de habla griega eruditos judíos eruditos árabes prácticamente entonces bueno pero a fin de cuentas también fue el mayor yo diría uno de los penúltimos conquistadores asiáticos que vamos a ver porque viene más adelante el gran dominio europeo de toda la zona de la salvajada de la salvajada ahí vienen los europeos dejaron de picarse las narices para empezar a picar otras narices y creo que bueno también podríamos mencionar en este siglo en este siglo XV otros personajes es importante pero bueno yo creo que al nivel de Mehmet segundo el conquistador yo creo que no hay ningún personaje de su talla por ejemplo tenemos a Iván III Iván III el grande el padre del terrible que va a iniciar el proceso de conquista de toda más allá de los Urales es muy lento es un proceso muy lento pero lo va a iniciar va a quemar Novgorod va a subordinar todas las ciudades que mencionaste ahorita del anillo de oro Peskov Yaroslav Rostov Tiber de hecho es muy interesante porque iba a ir en contra de la Horda Dorada y se van a encontrar en la batalla del río Ugra así se llama y están a punto están la facción de la Horda Dorada los mongoles de un lado también conocidos como Tártaros y en Rusia y del otro lado del río están todas las tropas rusas de Limán III y de pronto le informan a los mongoles que otra facción otra potencia mongola viene en contra de ellos aprovechando que están peleando contra los rusos entonces se retiran los mongoles y los rusos se quedan así no entienden por qué ¿qué está pasando? luego ya se enteraron de que el gran peligro para los mongoles no eran los rusos sino los otros y eso salvó prácticamente a la dinastía de los rurics estamos hablando del penúltimo gobernante rurica porque a la postre va a venir Iván IV va a morir después de ahorita vamos a hablar de él después de matar a su hijo a su sucesor viene el tiempo de los problemas y luego ya surgen los Romanov entonces él es un buen personaje para hablar va a someter al canato de Kazan el canato de Kazan porque va a llegar a un punto en que la horda dorada se va a dividir en cuatro canatos al igual que la gran horda de Gengis Khan se divide en cuatro la horda dorada de Rusia se va a dividir en cuatro el canato de Kazan el canato de Astrakhan el canato de Sibir o sea de Siberia de ahí viene el nombre de Siberia y el canato de Crimea de esos cuatro solo va a sobrevivir uno el canato de Crimea que lo va a utilizar el personaje que hablamos hace ratito Mehmet II como un estado títere para controlar a toda la zona al norte del Mar Negro entonces este llegó a la competición pero se va a quedar atrás no tuvo la la gracia y la furia de Mehmet II y también tenemos que hablar de como le dicen los cronistas del siglo XIX el sexo bello el sexo bello porque tenemos que hablar también de la de la hija bueno no vamos a hablar de la hija de Juan II e Isabel que va a heredar el nombre de su madre la hija de Juan II de Castilla de Castilla e Isabel de Portugal e Isabel de Portugal hablemos de Isabel de Castilla Isabel de Castilla Isabel de Castilla a ver digo mucha gente obviamente creo que en estos programas nunca le damos tenía su apelativillo ahí ¿no? estás hablando de Isabel la Católica la Católica por supuesto ¿no? que pues por supuesto era un monstruo esta mujer era que duro líder de ladrones líder de genocidas permitió el genocido porque dicen ay no recuerden estamos hablando de líderes no podemos meter a genocidas pelajustanes como Colón por ejemplo Cristóforo Colombo Colón era un torturador un mutilador hacía desfiles de mutilados para poner el ejemplo en las Antillas por ejemplo ¿no? ¿y bailaban? probablemente españoles alcoholizados cuando están descubriendo originando por primera vez el ron y el tabaco probablemente hicieron bailar a los a los taínos esclavizados cuando Isabel de Castilla recibe las noticias dice oh están matando paganos vamos a hacer que no maten a tantos entonces cuando se le encomienda va a seguir y le encomienda al grado que prácticamente todas las Antillas la población taína se va a reducir en un 97 98% no van a quedar caribes prácticamente ¿no? pero no fue lo único que hizo Isabel de Castilla su llegada a suelo isleño insular americano porque previamente también expulsa a los judíos y expulsa a los musulmanes so pena de expulsión o so pena de muerte y expulsa a los cefardíes y expulsa en ese momento son los ¿cómo se llaman? los nazaríes es el último reino porque con Isabel de Castilla y con el pelele su esposo ¿cómo se llama? Fernando Fernando de Aragón es cuando ya la reconquista logra el 100% de su meta que era expulsar a todos los musulmanes de la península ibérica entonces a Isabel de Castilla le toca la expulsión de los musulmanes la expulsión de los judíos y la llegada a suelo americano y el comienzo de los exterminos de los pueblos originarios en primer lugar en suelo antillano ¿no? pero a pesar de eso no creo que el título corresponde a Mehmet a Mehmet a Mehmet II ¿por qué sientes que...? porque dio un asestono de los golpes bueno simbólicos y materiales más importantes de la historia porque le arrebató a la cristiandad Constantinople así es Benjamín uy pero Isabel y Fernando también cambiaron somos sus descendientes ¿no? de una u otra manera ¿por qué Benjamín? pues de sus decisiones ¿no? pues un poquito yo no sé yo no sé ¿lo que es el destino? porque mi familia bueno sí por sus decisiones y lo que ocurre empiezan a llegar migrantes de todas partes del mundo a lo que actualmente es México ¿no? tal vez sí de alguna u otra manera pero los desprecias un poco ¿a los españoles? después de los gringos son a los seres que más sabor no pero yo lo digo abiertamente Benjamín soy no pero la desprecias como para darle un herón de oro ah pero es que a ver que tienen es difícil el simbolismo ¿no? el peso el peso histórico también la calle de Constantinopla o la llegada de los europeos a suelo americano uy no sé está cabrón ¿no? pues vamos a dárselo a los dos ¿a los dos? sí ok vamos entonces señores y señores tenemos un empate en el siglo XV se ven directamente a los ojos se lanzan un besito y dicen ganamos 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 que pase por favor Mehmet III digo segundo el conquistador y también que pase esa power couple insostenible y completamente no sé ni cómo describirlos pues empapados de sangre americana así es así es llenada la power couple compuesta por Isabel la Católica y Fernando de Aragón ahí está aplausos para ellos aplausos bueno ¿quién da el discurso? primero las damas aunque si lo piensas bueno sí están aquí en el escenario pero sí es verdad que Mehmet estuvo ahí en los putazos esta mujer estaba a lo lejos hablaba como somos católicos somos católicos pero bueno por sí es que o sea bajo sus firmas hay cientos de millones de muertos gracias gracias a gracias a ustedes ya que a partir de lo que hizo el adelantado genovés la dieta española ya nos eran heces con cilantro muchas gracias a todos y ahora ya viene el premio ¿ya la retiran? ya váyase señora váyase a cuidar a su hija Mehmet 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 en primer lugar quiero agradecer a a mi confidente a mi a mi asesor personal muy personal en el diván de ahí viene el nombre de diván diván no se refiere al sillón se refiere el diván era donde se se arreglaban todas las cosas del imperio otomano era la corte como tal bueno quiero agradecer a mi más grande confidente a Radu el hermoso Radu es por ti cariño es que era o sea era Radu el hermoso el hermano del empalador el hermano del empalador o sea realmente quien quería a Mehmet II ¿no? al empalador o al hermoso bueno esto nos demuestra que haya ganado Isabel que no fue contemporánea de él de hecho creo que ya había muerto Mehmet II que haya ganado Isabel y que me hayan otorgado un premio a mí eso dice que las brechas de género se están reduciendo ¿no? el genocidio es una labor que todos hacemos no nada más los varones sino también las damas tal vez en el hogar pero lo hacen las damas también un aplauso muchísimas gracias ahí está Mehmet se retira los reyes católicos ya se fueron por ahí también y vamos directamente a el siglo XVI yo creo que no vamos a poder llegar al XVIII pero bueno a ver pero hoy sí vamos con el XVI te voy a hacer la propuesta de que matar a alguien vamos a matar a alguien te imaginas te propongo que salgamos a matar a alguien agarremos un palo hay aquí un vago que duerme abajo de la maraca que le digamos y papas ¿cómo ves? un vago el vago de la maraca déjame hago cálculos y veo formas pero ¿por qué no hacemos dos invasiones el 12 de diciembre? 12 o sea empezamos antes empezamos a las 7 órale órale de 7 a 9 va después el programa del libre directo y después de 9 y media a que terminemos ok ¿cómo ves? ¿crees que acabemos hasta ya el siglo XX también vamos a hablar del siglo XXI sí digo todavía es un siglo joven es un siglo joven es un siglo pero ya hay un Bush y hay un Obama sí no bueno ahí ya tienes a dos ¿no? ¿cómo ves? lo vamos pensando ¿no? sí sobre todo para terminar el año ya con también esta serie porque sé que estás sufriéndola entonces vamos con el 16 ahorita va bueno bueno ya desde ahorita de entrada es uno de los fuertes contendientes en el 16 si matas a tu hijo de un ataque de ira pues ya ¿no? con tu cetro sí con tu cetro que no se sabe realmente como bueno la pintura la famosa que tiene una cara así de ¿qué gran pintura es esa? sí muy muy es increíble esa pintura bueno vamos a decirles al autor hay muchos mitos en torno a este creo que es Ilia Repin pero no estoy seguro no estoy seguro bueno y también está el otro mito ¿no? de que mandó cegar al Ilia Repin sí Ilia Repin es uno de mis es uno de mis artistas plásticos favoritos Benjamín tienes un gusto impecable tienes un gusto exquisito qué sofisticación tanto exuberante solo hay alguien más sofisticado y ese es Radu el hermoso Radu sobrepasado en gusto y sofisticación simplemente por Radu el hermoso también conocido como orgasmos en el bósforo bueno Iván IV Iván IV de Rusia hijo de Basilio III que todo lo contrario previamente no eran no eran zares él se convierte en el primer zar de toda la Rusia previamente eran rey de Moscovia príncipe de Novorov cosas así él va a ser el primer zar ¿por qué? porque no podía utilizar el título de zar si estaba vigente todavía en otro lugar pero ya cayó Constantinopla y este hombre que mencioné previamente Iván III se había casado con una mujer llamada Sofía Paleóloga Paleóloga Sofía Paleóloga conocida en Rusia Sofía Paleologuina era ¿cómo se llama? era hermana era hija también conocida como Zoe por ejemplo era hija del déspota de Morea Tomás Paleólogo que era hermano de Constantino Onceavo dado que su hermano perdón el hermano de Tomás de Paleólogo había caído en desgracia quien tenía que sucederlo era su hermano porque no tenían hijos tenían una hija y justamente o sea realmente esta mujer es la heredera tendría que ser la gobernante del Imperio Romano perdón la gobernante del Imperio Romano pero el Imperio Romano desapareció unas décadas antes entonces ahí es cuando empieza la disputa cuál es la tercera Roma realmente más bien la segunda Roma continuó con los otomanos o hay una tercera Roma en Moscú y dado que Iván III se casa con Sofía Paleóloga tenía que ser el título la nueva la tercera Roma y hasta el momento la siguen utilizando es Moscovia o Moscú y bueno en ese lugar nace justamente Iván IV Iván IV que tiene tanto sangre sangre rusa como también sangre tártara sangre mongola es mezcla de los dos y se va a convertir en en zar de todas las rusias el primer zar de todas las rusias y al mismo tiempo comienza un proceso también de expansión que había comenzado con Iván III que se va a concretar hasta Pedro todavía todavía falta bastante entonces va a venir en 1480 perdón en en el va a gobernar de 1547 a 1584 se puede decir que ya se está entrando paulatinamente tal vez en Rusia de una manera más lenta a la modernidad la Horda Dorada ya no existe van a seguir habiendo asedios tártaros los cuales van a ser aplastados todos por Iván IV por el terrible va a ir una de las múltiples guerras en contra de Polonia Lituania que era el gran enemigo histórico de Rusia al apóstol se va a convertir en las ¿cómo se llama? el reino de las dos naciones la república de las dos naciones que va a ser la mancomunidad polaco-lituana había una deuda de hecho la deudaban los boyardos los boyardos es la aristocracia los grandes señores feudales de Rusia de Novgorod tenían una deuda con con Iván IV le habían prestado dinero entonces perdón al revés Iván IV les había prestado dinero entonces la excusa era que Novgorod no quería pagar su deuda ¿qué hizo? eso también te suma puntos acabar contra tu propio estirpe ir en contra de tus propios ciudadanos también te da puntos muchísimos pues decidió destruir Novgorod que era la república de Novgorod sede de personajes como Vladimir Alexander Nevsky por ejemplo la va a quemar y va a matar a miles de personas en Novgorod y ya habíamos mencionado que la Horda Dorada se había dividido en varios canatos más pequeños entonces este hombre va a aplastar el canato de Kazán y el canato de Astrakán que ahorita Kazán es una de las si no me equivoco es la quinta urbe en Rusia pero en su mayoría ya no es de población tártana y es de población rusa y Astrakán exactamente lo mismo va a ser derrotado no va a ser imbatible el terrible en la famosa guerra de Livonia Livonia es un territorio que está en Estonia porque era importantísimo para los rusos esa zona porque era los rusos ya tenían una salida al mar que era por bueno en primer lugar al mar negro pero hacia el norte por el mar blanco el problema es que el mar blanco es el ártico donde está el puerto de Arcángel pero son hielos perpetuos en invierno no puede salir por ahí que necesitaba Rusia para iniciar su proceso de expansión no solamente hacia el este sino también hacia el oeste llegar al báltico el problema es que en el báltico está el trío de bodrios bálticos digo bodrios porque ahorita están totalmente nazificados el problema es que ese territorio lo controlan Lituania y Polonia los grandes rivales históricos de Rusia entonces va a ser derrotado Iván pero va a seguir continuando hasta que ya va a llegar un punto en que los rusos no nada más van a tener una salidita van a controlar toda esa zona de hecho va a perder por ejemplo Finlandia le van a quitar gran parte del territorio y en ese territorio van a construir la nueva capital uno de los herederos de la siguiente dinastía que es el Romanov esa ciudad va a ser Petrogrado por ejemplo San Petersburgo eso es muy importante en Crimea actual territorio ruso unos dirán que Ucrania pero no el 99% de la población es rusa entonces es Rusia entonces que van a hacer van a van a van a ver las primeras incursiones rusas a Crimea y a la postre con Catalina la Grande todo ese territorio ya se va a convertir en territorio conocido como Nueva Rusia por ejemplo y justamente en 1560 inicia el proceso donde realmente le va a hacer honor al título de zar porque viene el proceso de expansión ruso hacia el este hacia Siberia que 100 años después va a llevar a los rusos hasta el Pacífico pero por el Pacífico norte hasta llegar a las costas que a la postre con Vitus Bering un marinero por cierto danés los rusos van a cruzar el Pacífico ártico y van a llegar a Alaska y quien cimentó todo este proceso fue justamente Iván IV Iván IV el terrible eso es muy bueno y al mismo tiempo esto obviamente quien hace el proceso muchos se imaginan ah el ejército ruso poderosísimo no quienes hacen este proceso de expansión hacia el este son como tal mercenarios también conocidos como cosacos los cosacos realmente de hecho el concepto de cosaco es sinónimo de kazajo kazajo y cosaco quieren decir lo mismo hombre libre porque en un primer momento los cosacos son tártaros túrquicos pero la postre se van a eslavizar se van a cristianizar y van a ser la fuerza de élite del imperio zarista ruso y hablando de fuerza de élite también está algo que le va a dar más méritos todavía es que Iván IV va a crear algo llamado la oprishnina la oprishnina su ejército personal que son ejército personal y policía secreta que es como el tatarabuelo de la KGB claro entonces eso también y va a iniciar tú si encuentras una línea directa entre la sí claro es oprishnina luego viene bueno va cambiando de nombre luego viene la checa luego la KGB y ahora el servicio exterior y el interior del FSB y el otro que es el exterior sí si hay una línea directa es tradicional dentro de Rusia no nada más de Rusia quienes pusieron esto de mano fueron los rusos quienes lo ponen de mano un servicio secreto y espionaje son los británicos Iván IV le copia a los bueno en ese momento son ingleses no británicos todavía pero algo que prácticamente va a ser muy difícil que alguien pueda ganarle a Iván IV va a ser su sucesor que tendría que ser Iván V Iván V y no se sabe por qué hay como un diálogo muy hay muchas razones para matar a un hijo bueno sí por supuesto en primera te quita tiempo y dinero tiempo dinero desgaste emocional desgaste físico psicológico matar hijos es muy sencillo por Dios lamentablemente ya no ya no porque surgen algo llamado los derechos del niño que ya no son tu propiedad pavadas pavadas que en este espacio se promueve el regreso del poder de vida y muerte sobre el infante ahí está o sea un hijo muchas cosas se arreglarían de esa manera un hijo es como o sea que es más valioso esto o un hijo yo digo que esto esto enciende cosas el niño a duras penas gatea entonces bueno pues sí va a matar a bastonazos a su hijo y creo que vean la pintura de Ilia Rappi como que lo muestra lo muestra muy bien entonces bueno va a estar difícil la competencia para ir en cuarto vamos al otro extremo de Eurasia vamos a la costa del del ¿cómo se llama? del del Atlántico y ahí pues tenemos o sea imagínate ¿quiénes son tus papás? el hermoso y la loca el hermoso y la loca estamos de 1516 a 1556 voy a ganar un hombre que para los españoles es el primero y para los germanoparlantes es el quinto yo me refiero a llamarle Carlos V Carlos V no me refiero al dulce ese sabroso dulce de chocolate es rico entonces ¿te sacaría de onda que este espacio fuera patrocinado por Carlos V? pues a cambio de que es ese patrocinio de poderlo decir mucho ah bueno yo con Carlos V o sea que raro estás comiendo un chocolate que realmente es invención mesoamericana por un hombre que se dedicó a expoliar el territorio mesoamericano es muy muy extraño eso y creo que la mayoría de la gente por lo menos los mexicanos y en América Latina conocemos muy bien que fue Carlos V hijo de Juana de Castilla Juana la loca y de Felipe el Hermoso hijo de un belga nirlandés se podría decir y de una española o sea tenía sangre portuguesa y ahí ya comienzan las malformaciones ya sabes mentones alargados babean babean constantemente y este hombre sin temor a equivocarme en ese momento es el hombre más poderoso del mundo ¿cómo le llaman? tanto con Carlos V como con su hijo Felipe II el imperio donde no se pone el sol famoso entonces bueno lo que había iniciado el proceso con su abuela con Isabel Isabel de Castilla este hombre lo va a seguir pero ya a niveles ni siquiera todo por una coincidencia los españoles no sabían que se iban a encontrar con un continente en medio en su trayecto hacia el oeste hacia Asia ¿no? entonces ¿qué ocurre en el proceso de Carlos V? pero a diferencia de lo que ocurre Iván era un militante Iván IV estaba al frente de sus tropas era un genocidio ordenado a los genocidios este hombre pues no sabe ni lo que pasaba ¿no? para eso estaban los desdentados e insalubres adelantados entre ellos Hernán Cortés destructo del imperio mexica de 1519 a 1521 ¿no? para que no haya confusiones cuando decimos Carlos V también estamos diciendo Carlos I Carlos I es V del sacro imperio romano germánico creación de Carlos Magno y es primero de España así es así es Benjamín bueno mientras Cortés hacía eso había otro la familia Montejo ¿sabías que hay tres franciscos de Montejo? me imagino que debe haber muchos más bueno digo hay muchos más abre la sección de María hay un chingo pero me refiero ¿es usted acaso Francisco de Montejo? uno de esos tres de hecho hay una nueva película que se trata de que un cyborg del futuro viaja a Yucatán del siglo XVI ajá sí y entonces empieza a matar a todos los franciscos de Montejo ¿en serio? sí totalmente ¿como terminator? como terminator pero solo en lugar de matar a Sarah Connors mata a franciscos de Montejo porque está Francisco de Montejo el original ¿no? el viejo luego está el mozo el mozo es su hijo y luego está el primo son tres franciscos de Montejo y que van a hacer van a arrasar Yucatán en contra de la población maya Cortés en el altiplano en Tenochtitlan y Francisco de Montejo luego tenemos al psicópata por ejemplo a Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado que todos estos perros a todos estos perros Carlos V o Carlos I le soltó la rienda el púdul le soltó la rienda a todas estas bestias Pedro de Alvarado que va a conquistar bueno territorio centroamericano pero también la guerra del mixtón y también en contra en Guatemala le tienen un terror profundo es que a ver Cortés era un ladrón pero este hombre si era un psicópata yo creo que es de los conquistados el peor tenía rasgos de sociopatía muy peligrosos también alias Tonatiu porque su cabello era como los rayos del sol le decían Tonatiu Francisco Pizarro bueno lo mismo que hizo Cortés pero en contra del imperio Inca luego tenemos Gonzalo Jiménez de Quesada en contra de los muscas en el actual territorio colombiano Sebastián de Menalcázar Francisco de Orellana y bueno entre muchos otros por ejemplo otro que rara vez mencionan este Lope de Aguirre se volvió loco que estaba ese también estaba bien chiflado la ira de Dios vean la película de Herzog pero también vean o lean algún libro o ven un documental lean las cartas si estaba loco busquen las cartas porque son maravillosas tiene cartas dirigidas directamente a Carlos V diciéndole wey me la pelas si 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 ni vengas por mis rumbos porque te mato te mato te digo te estoy matando ahora me estoy matando yo mismo soy Aguirre la ira de Dios bye interpretado por Klaus Kinski que estaba igual de maniático que Lope de Aguirre y bueno mientras tanto en territorio doméstico que está haciendo pues cazando protestantes porque le tocó la reforma luterana claro entonces creo que también tiene muchos méritos pero a diferencia de Iván Cuarto el terrible Iván Cuarto se manchó las manos de sangre mató a su hijo este hombre estaba muy cómodo en el escorial disfrutando que llegara ingentes cantidades de oro a suelo a suelo ibérico y al mismo tiempo bueno no todo lo que debía llegar porque llegaron los bucareros y los piratas tanto ingleses como franceses que ya empezaban a acaparar también territorio al norte del continente americano entonces es una difícil decisión pero yo me quedo con Iván Cuarto te quedas con Iván Cuarto si uy pero es que Carlos o sea no hizo gran cosa él mismo pero bueno ya sé que bueno un le mandamos por correspondencia Iván Cuarto un galardón un horario y vamos a dárselo a Carlos V a Carlos V pero que pasen toda su tropa toda la pandilla imagínate imagínate ver en un escenario subiendo a Cortés Pizarro a Pizarro a Pizarro a Guirre si a todos estos imagínate imagínate a que huele ese señor imagínate la pestilencia listo unas palabras Carlos V por favor tú y tú a tu camarilla por favor Cristo Cristo oro hereje o sea combatió los paganos bueno los herejes en suelo europeo y al mismo tiempo a los paganos en suelo en suelo americano entonces si no entendieron lo que dijo pues pongan close caption en su transmisión ahí está pues mi querido Cristian Ader nos quedamos en el siglo 16 ¿cierto? vamos con el siglo 17 Benjamín ¿los esperan una vez? no 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 ya no me da tiempo ya no te da tiempo pero te seduzco de una buena vez te propongo que en 15 días nos veamos desde las 7 ok y a las 7 hagamos una primera emisión de invasiones y a las 9 y media horario habitual hagamos una segunda entrega de invasiones y se transmiten en vivo las dos y se transmiten en vivo las dos bueno entonces es una gran invasión es unas grandes invasiones así es Benjamín ¿te parece? me parece perfecto va perfecto pues ahí está bueno señores y señores amigos amigas amigues muchísimas gracias a toda la a todo el concurrido público tenemos varios comentarios y saludos pendientes entonces vamos rapidísimo pedro dice gracias por ser tan increíbles susana salvaño salvaño supongo que es saludos dice berenice castilleja berenice con v tarde pero llegué pedro antonio gonzález hola a todos cristian del valle dice también por acá que programa tan genial gracias muchísimas gracias también le mandamos un saludo al maestro carlos Oropa que dice por favor dos invasiones para el 12 de diciembre porfano FM no me dejen sin los nerones más recientes querido amigo el compromiso está hecho y también por acá le mandamos un saludo a toda la gente que está comunicando saludando poniendo like el search dice una joya una joya estas emisiones un abrazo maestros maestro muchas gracias por estar ahí al pendiente también por acá carlos Oropa dijo me encantan estos especiales del nerón de oro y también por acá le mandamos un saludo a Alfredo González digo a Cocotrucho que dice nueve noches desmenuzando la sádica sed de dominación mientras se ríe a la distancia segura que da el pasado pero con miedo de reojo vigilando el presente solo porno FM ahí está invasiones y le mandamos también un saludo a la gran maestra María Algarabía que estaba muy contenta de que esta misión se fuera a dar y Alfredo González que dijo hashtag invasiones y listo señoras y señores muchísimas gracias 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 y decimos buenas noches recuerden el nerón de oro del siglo dieciséis es para Carlos V y listo vámonos con esto no FM todo menos miedo muchas gracias Cristian no hay de que Benjamín por cierto todo esto una nota importante como se extrajo ese oro para los galardones todo es con minería de sangre niños explotados niños explotados como debe de ser para este tipo de misiones ahí está listo señoras y señores amigos amigas amigues no FM todo menos miedo cuando salen de vacaciones gracias 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 Gracias.